Emperador de la estrella púrpura de Grecia este vídeo es puramente para entretenimiento y no infringe derechos de autor ni leyes. Los derechos de la novela y la imagen son del autor original, no reclamamos propiedad. ¿No te gusta esperar y quieres escuchar este fanfic completo ahora? Suscríbete a nuestro Patreon, donde encontrarás los mejores fanfics. Capítulo 51 El matrimonio y la provocación de Ares ¿Qué? ¿Qué quieres decir? ¿No debería ser Efesto el marido de Afrodita? ¿Por qué se convirtió en él mismo? No feliz, pero sí realmente conmocionado. Adros sabía muy bien quién era Afrodita. Era la diosa del amor y la belleza, uno de los doce dioses principales del Olimpo y la diosa más bella reconocida por el Panteón del Caos. Pero ese no es el punto. El punto es que ella tiene una cualidad rara. Es romántica y apasionada. Sí, es romántico y apasionado. En todo el Olimpo, ella era la única que podía seguir el ritmo de Zeus y Poseidón. El gran dios rey esparce semillas por todo el mundo, mientras la diosa apasionada encanta a todos los seres vivos. En la historia sin él, Efesto, quien finalmente se casó con ella, fue el minotauro recordado por las generaciones futuras. Aunque no son tres mil rostros, sí hay una serie de amantes conocidos y desconocidos como Ares, el dios de la guerra, Hermes, el mensajero de Dios, el héroe humano Anchisei, el chico guapo Adonis, etc., etc. Incluso el propio Adros estaba considerando en privado si intentaría conectarse con esta diosa y desarrollar una relación de superamistad cuando llegó al Monte Olimpo. Ahora que la relación no se ha desarrollado, esta diosa se convertirá en su esposa oficial. No, absolutamente no. Ya llevaba una camisa verde y Adros no quería volver a usar un sombrero verde. Espere un momento, su majestad, reina Dios, ¿cómo es que no sé nada de este compromiso? Adros se levantó y le preguntó a la reina Hera. Esta es una decisión tomada conjuntamente por los dioses del Olimpo. Entre los dioses presentes, tu padre Zeus, Hades, Poseidón, la diosa de la justicia, Estia, Demeter y esto es lo que queremos decir yo y tus hermanos y hermanas, y la diosa Afrodita. También está dispuesto a casarse contigo. ¿Aún tienes alguna objeción? Hera sonrió suavemente y le dijo a este chico que se había aprovechado de ella. Si no fuera por la defensa de Zeus, no sería su turno de casarse con esta bella diosa. Sí, pequeño Adros, todos estamos de acuerdo. ¿No nos dijiste a Apolo y a mí cuando eras joven que querías encontrar una hermosa diosa como tu esposa? Ahora te hemos ayudado a cumplir este deseo, dijo Artemisa con una sonrisa. A él. ¿También dije sobre abrir el harén? ¿Por qué no lo recuerdas? Adros puso los ojos en blanco ante esta hermosa hermana y luego le dijo a Hera. Su majestad, siento que mi talento es demasiado pobre y mi poder es demasiado pobre. Demasiado débil. No es digno de la diosa Afrodita, dijo Adros eufemísticamente. No podía decírselo a Hera directamente porque le preocupaba que Afrodita tuviera una aventura e hiciera que su sombrero se volviera verde y se convirtiera en un minotauro, por lo que tenía que actuar bien. Por el bien de Afrodita, espero que puedan cancelar el compromiso. No importa, no me importará tu falta de talento y poder divino, llegó una voz hermosa y encantadora, y el dios del amor y la belleza a un lado ya había hablado. Sin embargo, en los oídos de Adros, había otra frase. No sé por qué no quieres casarte conmigo, pero casarme contigo es mi mejor opción en el Olimpo. Tienes que pensar con claridad y hablar sobre las consecuencias del rechazo. La misma voz, pero había una amenaza manifiesta en esta frase. Adros volvió a mirar a Afrodita y vio una sonrisa encantadora en su rostro. Su largo cabello como una cascada extendido sobre su elegante cuello y su pecho blanco eran deslumbrantes. Juehan dijo, de hecho, es un duende. Desde que tú. Quiero jugar, jugaré contigo. Si no me crees, no puedo lidiar contigo. Pensando en esto, Adros asintió con una expresión agradecida en su rostro. Gracias a Afrodita, la diosa no lo hace. Bueno, ya que Hera lo dijo, celebremos tu boda en tres días y los dioses celebrarán juntos. Zeus parecía impaciente. Que originalmente era la carne de sus labios, inesperadamente terminó en el cuenco de su hijo. Sabía que este hijo llamado Adros era débil en poderes sobrenaturales, y originalmente planeó tener una historia de amor clandestina en secreto incluso si Afrodita se casaba con él, siempre y cuando era no lo supiera. ¿Quién hubiera pensado que este hijo aparentemente amable resultó ser una mala persona? Incluso Tipón cayó en sus manos. Independientemente de lo que quisiera hacer en el futuro, aún tenía que considerar la amenaza de esa flecha. Pensó que era un gato, pero no esperaba que se convirtiera en un tigre. Al pensar en esto, Zeus se sintió incómodo. Una vez terminada la conferencia, llegó el momento de que los dioses charlaran. Los dioses generalmente permanecen en sus propios reinos divinos y rara vez salen, especialmente el reciente caos de Tipón, que ha hecho que los dioses entren en pánico. Finalmente, el mundo estaba en paz y los dioses aprovecharon esta oportunidad para reunirse en el Olimpo para conectarse entre sí. Adros llegó al lugar donde estaban Estia, Deméter y la reina Perséfone. Tan pronto como llegó, Perséfone lo abrazó y su rostro quedó enterrado en esos grandes pechos. Perséfone heredó perfectamente las ventajas de su madre, la diosa de la cosecha Deméter. Estaba abultada hacia adelante y hacia atrás, regordeta y atractiva, y se sentía avergonzada cuando Adroston estaba en sus brazos. De repente, sintió un escalofrío y rápidamente salió luchando, y efectivamente encontró a Hades, el rey de Hades, con un rostro sombrío a su lado. ¿Quién te pidió que vinieras aquí? No asustes al hermano Adros, dijo Perséfone con una expresión de enojo en su rostro, sin ser cortés en absoluto. Luego agarró la cara de Adros y dijo, no le tengas miedo, Adros. Punto. Lo que sorprendió a Adros fue que el sombrío Hades se fue así después de que Perséfone se lo dijera. Tuvo que lamentar el poder de las habilidades de Auriga de Perséfone. No es de extrañar que entre los tres hermanos de la misma madre, solo Hades no se embarcara en el camino de convertirse en dios. En ese momento, la diosa Leto vestida de negro también recibió la noticia y corrió hacia allí. Ella siempre ha estado en el monte Olimpo, pero no le gustaba la emoción, por eso no vino al templo de los dioses. El pobre Adros, recién salido de los brazos de la madre de Perséfone, la diosa de la cosecha Demeter, volvió a caer en un cálido abrazo. La diosa Leto ni siquiera lo dejó salir. Lo abrazó fuerte y lo escuchó contarle lo sucedido y por qué no lo encontraba en todas partes. Estia, Demeter, Perséfone, Apolo y Artemisa también querían saber, así que se reunieron para escuchar. El indefenso Adros luego contó la experiencia mágica que engañó a Stix y realizó el legendario poder del hielo, por lo que varios dioses comenzaron a especular sobre la identidad de la diosa Suanin. El dios Ecate del otro lado tenía una expresión de desdén en su rostro. Estas palabras no pudieron engañarla. Su madre, el señor de la noche, Dix, le dijo una vez que su poder frío y esa aterradora llama de color blanco dorado no eran en absoluto el resultado de las leyes de comunicación divina, sino que eran poderes sobrenaturales y natos, al igual que las llamas de Estia. Ninguno de ellos notó que del otro lado, la madre tierra Gaia, que estaba charlando con Zeus, Hera y las dos diosas titanes Rea y Temis, dejó de escuchar todo lo que decían. Los ojos de Gaia se movieron levemente y pensó para sí misma. ¿Diosa de Shuanin? Adros, perdedor, todavía estás en los brazos de tu madre a una era tan avanzada, ¿te atreves a batirte en duelo conmigo? Guerra Ares corrió al lado de los dioses, señaló a Adros y gritó. Ares estaba muy descontento. El hermano inútil que le quitó a su diosa finalmente apareció y se convirtió en el dios del Olimpo. Trató de objetar, pero ni siquiera su madre más respetada lo ayudó. Siguió bebiendo varios tipos de vino, tratando de usar alcohol para anestesiarse, pero cuando vio a Adros rodeado en la distancia como las estrellas y la luna, finalmente no pudo evitar venir a provocarlo. ¿Te atreves? Perdedor, finge ser el hijo de Zeus. Adros frunció el ceño y miró al rebelde dios de la guerra. No entendía al legendario hijo arrogante y competitivo de Zeus y era. ¿Problemas contigo mismo? Al ver que las palabras de Ares se volvían cada vez más desagradables y ruidosas, atrayendo la atención de todos los dioses, no pudo evitar sentirse enojado en su corazón y dijo a la ligera. No eres digno de batirte en duelo conmigo. Realmente quería darle una lección a Ares, pero frente a tantos dioses principales, no puede hacer nada. Si se bate en duelo con él, los dioses sólo pueden tratarlo como a un mono. ¿De qué estás hablando? Soy el dios de la guerra del Olimpo, y en realidad dijiste que no soy digno de un duelo contigo. Dijo Ares enojado. Sí, eres el dios de la guerra, el dios de la guerra que siempre es derrotado. Adros no pudo evitar reírse por dentro cuando pensó en los diversos logros de Ares. Este dios, llamado dios de la guerra, ha sufrido muchas derrotas y es la corona de los dioses olímpicos. Durante la guerra de Troya, ayudó a los troyanos, pero fue herido por Diomedes. Cuando los dioses hacen la guerra. Intentó asesinar a la diosa Atenea, pero Atenea lo derribó con una piedra enorme. Con la ayuda de Atenea, Hércules mató a su hijo Quipnos. Su subordinado Aloadi lo capturó vivo y lo mantuvo en una vasija de cobre durante trece meses. Posteriormente fue rescatado por Hermes. Estos ejemplos son simplemente innumerables. Bueno, te daré una oportunidad. Tengo un dios que nació aproximadamente el mismo año que tú. Si puedes vencerla, acepto batirme en duelo contigo. Adros expulsó a Ecate, y él lo creó. En el abismo, a excepción del dios principal con la fuerza del líder, esta hija de los Knicks, que básicamente no tiene oponentes, puede cuidar de Ares. Ya sabes, en el futuro, incluso el rey dios Zeus tendrá miedo de la existencia de tres puntos. Ecate hizo un puchero con sus pequeños labios y puso los ojos en blanco hacia Adros. Este dios principal sin escrúpulos realmente había sufrido una gran pérdida cuando pensó que era un dios, por lo que no tuvo más remedio que ponerse de pie. Me insultas con una mujer, dijo Ares enojado al ver que era una diosa a la que se levantaba. Cuando dijo estas palabras, la expresión de Ecate cambió e inmediatamente decidió darle una lección. No sólo ella, sino que muchas diosas parecieron insatisfechas después de escuchar esto, incluida incluso su madre era. Especialmente Atenea, la diosa de la sabiduría, dijo en voz baja. Parece que mi hermana no te ha enseñado suficientes lecciones, pequeño Ares, y todavía te atreves a decir tonterías. Si se compara el panteón del caos con el panteón de otros lugares, ¿qué? Si la mayor diferencia es, entonces el hecho de que las diosas femeninas ocupen la mitad del país es sin duda una de ellas. Ya sean los doce titanes o los doce dioses olímpicos, la mitad de ellos son dioses femeninos. Cuando Ares dijo estas palabras, naturalmente ofendió a las diosas presentes. Gracias a los amigos del libro Lost Retreat, Ciyo e Cilu, Destrugle Otaku 1996 y Fairy Tales e Assons. Gracias a todos por su apoyo. Parece que el número de votos de recomendación ha llegado a mil. Hoy recibí un aviso de que publicaré nuevas recomendaciones de libros de fantasía la próxima semana. Bueno, decidí actualizar tres veces mañana. Aunque a los amigos de los libros puede que no les guste ver los últimos cuando se publiquen, no puedo evitarlo. Fue escrito hace medio mes y tampoco tengo mucha energía para reescribir cosas buenas. Capítulo 52 La cosecha de Ecate. Estaba cubierto de heridas. Todos los dioses, incluido Zeus, miraron asombrados a la joven diosa. Parecía estar pensando de dónde venía un dios tan poderoso y por qué se convirtió en el dios de Adros. Aris, el dios de la guerra, se sintió avergonzado y abandonó el salón de los dioses sin decir una palabra. ¿Cuál es tu relación con Nix? La madre tierra Gaia miró a este joven dios y sonrió amablemente, haciendo que la gente se sintiera muy segura y digna de confianza. Ecate, la hija de Nix, conoció a la tía Gaia. Ecate miró al dios original más largo y no se atrevió a ser irrespetuoso. Sabía por su madre que esta diosa de rostro amable probablemente era la persona más fuerte del caos. Panteón hoy. Resulta que ella es la hija del señor de la noche. No es de extrañar que sea tan joven pero tan poderosa. Los dioses que observaban también se sintieron aliviados. Gaia asintió. De hecho, es un niño inteligente. Hablando de eso, Nix y yo no nos hemos visto en incontables años. Desde el final de la guerra de la oscuridad y Urano tomando el cielo, Nix nunca ha salido de casa. Otros no son bienvenidos a visitarlo. De hecho, nunca lo han visto. El rey dios Zeus miró a Ecate y se rió. ¿Cómo está, señor Nix? Mi madre está bien. Gracias a su majestad el rey dios por su preocupación. ¿Un sacerdote? ¿Cómo pudo pasar por alto esta cosa rara para complacer a un dios original? Ecate miró a Adros y vio su rostro inexpresivo, y dijo con una sonrisa. Gracias, su majestad el rey dios. Es solo que cuando era joven, me convencieron para convertirme en un dios. Me temo que no lo haré. Poder servir como Olin. Resulta que aprovechó su corta edad para engañar a una diosa con gran potencial haciéndole creer que ella pertenece a Dios. No es de extrañar. Los dioses en el salón miraron a Adros con desdén. Al mismo tiempo, también sentían envidia y se preguntaban por qué no tuvieron tanta suerte de conocer a la joven Ecate. ¿Cómo la engañaste haciéndole creer que era un dios? Preguntó en secreto Persefone junto a ella. Adros le puso los ojos en blanco. Si no había nadie disponible, Ecate, un dios que era a la vez desobediente y hablador, podría no estar dispuesto a aceptarla. No importa. Los dioses también pueden tener sacerdocios en el Olimpo. Siempre que el sacerdocio sea adecuado, puedes elegir lo que quieras, sonrió Zeus. Sí, hay innumerables sacerdocios en mi inframundo, que pueden ser más adecuados para tu divinidad. Depende de ti elegir. Hades, el rey de Hades, también estaba inusualmente entusiasmado. Solo Poseidón, el rey del mar, no dijo una palabra. No es que no quisiera aprovechar esta oportunidad para aplaudir al señor de la noche, pero no era su lugar en el mar. Con los titanes. Eso es tan vergonzoso, dijo Ecate tímidamente, mirando a Adros constantemente. Adros fingió no verlo, y el rey dios Zeus tosió y le hizo una señal a su madre. Leto también envió un mensaje en secreto a Perséfone, con la esperanza de que dijera algunas palabras. ¿Quién iba a saber que tanto Leto como Perséfone ignoraron a los dos reyes? Cualquiera que sea el sacerdocio que desee, pregúntele a sus majestades. No es necesario que pida mi opinión. No tengo opinión, dijo Adros a la ligera después de ver las acciones del rey dios y Plutón. En este caso, serviré como diosa de los caminos en el Olimpo y estaré a cargo de las intersecciones, le dijo Ecate a Zeus, y luego se volvió hacia Hades. En cuanto a Hades, no sé qué pedir. Sacerdocio todos sienten lo mismo, su majestad Plutón puede dárselo casualmente que diosa tan leal y humilde. Originalmente era el dios de los caminos y las direcciones, pero ahora ha decidido ocupar el lugar que le corresponde en el Olimpo. Baja. Plutón, que siempre fue dacaño, rara vez abría la boca, pero ella le pidió que se la diera casualmente. Estos dioses realmente admiraban a Ecate. De hecho, no había un sacerdocio adecuado para Ecate en los cielos y el mundo. Ella pidió el puesto de diosa del camino simplemente por su confianza en Adros. Ella creía que él, el dios principal que siempre había sido invisible para la gente, no le pediría a Zeus un puesto de dios inútil. En cuanto al inframundo, quería pedir demasiado, así que bien podría dejar que Plutón se lo ofreciera a él mismo. Creía que Plutón no sería tacaño con ella. Aprendió de sus dos hermanos, Hymnos, el dios del sueño, y Taratona, el dios de la muerte, que Lord Plutón necesitaba un fuerte apoyo. ¿No es ella la diosa de los caminos? Te prometo que de ahora en adelante, ningún dios, excepto tú y tu dios principal Adros, incluyéndome a mí, tendrá alguna participación en los asuntos del camino y la dirección de todos los seres sintientes. La respuesta de Zeus hizo que Adros Rose se sorprendiera. No esperaba que la actuación de Ecate lo beneficiara y realmente se convirtiera en el poseedor de esta línea de sacerdocio, dejando a otros dioses sin excusa para competir. En este caso, entonces la pesca, la caza y la navegación en el océano también estarán bajo tu control, dijo Poseidón, estos dos sacerdocios no implican distribución geográfica, y no creo que los titanes los necesiten. Además, ni siquiera Oceanus y los demás se pelearían con Nix, el Señor de la Noche, por una posición tan divina. Plutón sangraba profusamente. A partir de hoy, eres mi adjunto en el inframundo, a cargo de los fantasmas y el infierno, y la luna oscura es tu símbolo. Hacía mucho que había aprendido sobre el Señor de la Noche por los dos hermanos de la muerte. Y Nix adoraba a la joven y le dio el artefacto Nairrobe que la acompañaba. Se puede decir que el regalo dado por Hades es asombroso. La posición de Rey adjunto del inframundo, lo que significa que de nombre, después de Hades y Perséfone, ella es el dios supremo. Hacerse cargo de los fantasmas y del infierno es en realidad hacerse cargo de los fantasmas. Después de todo, el infierno está en manos de Tartarus, el Señor del Amismo, pero gestionar los fantasmas ya es la responsabilidad más importante del inframundo. En cuanto a la luna como símbolo, basta para demostrar su estatus, porque el Sol es el símbolo del propio Hades. En ese momento, los dioses sintieron de repente que el desafío de Hades tuvo algún efecto. Al menos todos sabían que había una diosa con una experiencia tan dura. Una reunión de los dioses terminó debido a esta batalla repentina y finalmente se convirtió en un evento especial para Ecate. Los dioses estaban tratando de construir relaciones y repartir beneficios. No es de extrañar que ella sea la primera hija del Señor de la Noche en poder caminar afuera después de la guerra de la oscuridad. Los dioses habían escuchado durante mucho tiempo que después de que el Señor de la Noche rompió con el Señor de las tinieblas, crió a docenas de niños solo, pero nunca los habían visto afuera. Hades miró a estos dioses en silencio. Después de un tiempo, decenas de hijos del Señor de la Noche venderían a caminar entre el cielo y la tierra. Ustedes serán los que sufrirán a los dioses malvados, dioses malvados, dioses feos, diosas discordias, etc. Cuando llegue el momento. Fue en este momento que el nombre de Hadros también se difundió ampliamente, ya sea que estuviera a punto de tener al dios más hermoso del mundo como esposa o que tuviera un dios leal con un fuerte respaldo. Leto quedó muy satisfecho con la piedad de su hijo y siguió charlando con ella durante tres días seguidos. Al mismo tiempo, también se enteró de la noticia de que su hermana Asteria estaba sirviendo como el dios de la noche, lo que hizo que su corazón finalmente se soltara. En cuanto a Hadros, se ha estado llevando bien con las diosas estos dos últimos días, especialmente con Perséfone, que ha estado con Hadros todo el día, dejando a un lado a su marido Hades. Era raro que sus tías y hermanas no estuvieran con él, y Hadros exhaló un suspiro de alivio. Aunque era genial estar rodeado de bellezas, también era bastante incómodo que un grupo de bellezas que podían mirar pero no se burlaran de él. Cómelo de vez en cuando. Salió del salón de los dioses y finalmente pudo ir solo al monte Olimpo. Han pasado varios meses desde la rebelión de Tipón y la escena en el Olimpo ha sido completamente restaurada. Después de todo, este es un mundo donde los dioses pueden controlar el crecimiento de todas las cosas. De repente se le ocurrió que hacía mucho tiempo que no veía a su hermano Apolo, así que decidió ir a su palacio a echar un vistazo. Fuera de los salones de los dioses del Olimpo, todos los dioses tienen su propio palacio. Hadros había estado alojado en el palacio de Artemisa durante los últimos dos días, porque su madre, la diosa Leto, también vivía allí. Después de dejar el palacio de Artemisa, pasando por el templo de la memoria dejado por Mnemosine pero raramente habitado, llegamos al palacio de Apolo. Todos sus asistentes divinos conocían a Hadros y sabían que éste era el hermano menor de su dios, por lo que lo dejaron entrar sin decírselo. Hablando de eso, ésta también es la costumbre en este mundo. Cuando los invitados familiares vienen de visita, los sirvientes generalmente no les notifican. Sólo hay una excepción, y es cuando la puerta está cerrada y al anfitrión le resulta inconveniente ver a los invitados. A diferencia del palacio de Artemisa, que era fresco y elegante, el palacio de Apolo parecía aún más magnífico y majestuoso. Después de entrar, después de dar sólo unos pocos pasos, escuchó el sonido de la colisión de armas y Hadros se acercó rápidamente. Ésta es un área amplia y plana donde dos dioses luchan ferozmente. Uno sostiene una lanza y un escudo afilado, y el otro sostiene un arco y un escudo plateados. Capítulo 53 Inadecuación de las habilidades de combate Los dos bandos en conflicto son Atenea, la diosa de la sabiduría, y Apolo, el dios de la luz. Junto a ellos hay nueve musas, cada una con sus propias posturas, llenas de encanto y mirando con una sonrisa en sus rostros. Hadros también se hizo a un lado, observando en silencio la competencia entre los dos. Pero cuanto más miraba, más se aburría Hadros. Es cierto que ambos son poderosos, pero sus batallas no van en el mismo canal. Atenea seguía intentando acercarse y usar su lanza a su favor, mientras que Apolo sólo quería distanciarse para que su arco y flecha pudieran mostrar su poder. Entonces, los dos básicamente estaban flotando a una distancia que no era ni lejana ni cercana. Si uno de ellos tenía la ventaja, sería hora de que el escudo surtiera efecto, haciéndolo hermético. Hadros no pudo evitar preguntarse si la competencia entre Shin Tian y Oji en el otro lado del mundo sería igual de vergonzosa. Pero me temo que se equivocó en esto. Shin Tian y Oji estaban acostumbrados a usar otro método de duelo justo, el combate cuerpo a cuerpo. Sin embargo, el uso de la magia divina por parte de los dos hombres demostró plenamente su poderosa fuerza. A veces, un rayo de luz pasa, a veces sopla el viento y, a veces, la tierra se agrieta. Durante la batalla, de vez en cuando ocurren fenómenos tan extraños que asombran a Hadros. Había luchado contra algunos dioses en el abismo antes, y era obvio que sus oponentes no tenían una mente tan inteligente ni una conciencia de lucha como ellos, de lo contrario el resultado sería impredecible. Las nueve musas lo vieron, lo saludaron y luego no le prestaron atención. En sus corazones, sólo el arte es supremo y ningún clérigo poderoso es bienvenido por ellos. En los primeros días, Atenea era la única en todo el monte Olimpo que a menudo interactuaba con ellos y discutían sobre arte juntos. Cuando Apolo llegó por primera vez al monte Olimpo, no les agradaba mucho su hermano, sin embargo, después de unos meses de llevarse bien con él, se enteraron del incomparable talento artístico de Apolo y las musas estaban dispuestas a convertirse en sus dioses. A Adros no le importaba la actitud tibia de estas diosas. No es una ley del cielo ni de la tierra. Es imposible que todo Dios lo valore cuando lo ve. Adros, ¿finalmente has escapado de las diosas? Apolo vio que Adros se acercaba y dejó de pelear con Atenea con una extraña sonrisa en su rostro. Sabía muy bien que Adros había sido bastante envidiable. Adros negó con la cabeza y suspiró. Este hermano originalmente se quedó en el palacio de Artemisa, pero luego se escapó, dejándolo solo allí. Miró a la heroica Atenea, que estaba deslumbrante en gracia y gracia, y dijo con una sonrisa. Conocí a la hermana Atenea. Atenea entrecerró los ojos e inmediatamente quedó muy satisfecha con este hermano menor. Ninguna de las otras personas a las que llamó su hermana cuando se conocieron. Gracias a sus esfuerzos, Hefesto y Ares ahora se consideran hermanos menores, pero Apolo y Artemisa todavía la llaman hermana. Hizo un gesto con la lanza dorada en la mano y la agitó hacia Adros. ¿Quieres jugar? Adros estaba atónito. Quería hacer un gesto con él. Luego, sonrió. Alguien le estaba dando algo de entrenamiento. Sacó la alabarda de pintura Fangtian y llegó al medio de la llanura. Una buena arma. Apolo no pudo evitar elogiarlo cuando vio la alabarda utilizada por Adros. Tenía un borde en la punta y podía ser apuñalada o cortada. Atenea también sonrió y dijo. El arma se ve bien, pero no sé qué tan fuerte es. Sabía que Adros tenía un talento limitado en la ley, así que no lo intimidó. Levantó su lanza y simplemente compitió con él. Él en artes marciales. Desde que Adros forjó la alabarda pintada de Fangtian, había luchado contra una arpía y algunos guardias en el abismo. Esas personas eran demasiado débiles. Confiaba únicamente en su propia fuerza, velocidad y poder mágico para ganar. Artes, realmente no sabía en qué nivel se encontraba. Levantándola a la barda de Fangtian, Adros cortó. Esta también era la ventaja de esta arma sobre las lanzas. Inesperadamente, Atenea bloqueó su escudo y la apuñaló con una lanza. Adros rápidamente lo evitó. Como arma más primitiva, la lanza es extremadamente simple de usar. Es sólo un apuñalamiento de punta a punta. Sin embargo, en manos de Atenea, ella usa tanto el cuerpo de la lanza como la punta de la lanza. Una lanza bailaba con gran poder y había puntos de luz fría por todo el cuerpo, donde estaba la punta de la lanza. Esta luz fría estaba en todas partes y Adros sintió que no importaba dónde se escondiera, lo seguiría. Levantó su alabarda e intentó derrotar a Kiao con fuerza, pero finalmente fue derrotado. Atena la derrotó en sólo una docena de rondas. Ven de nuevo Adros estaba enojado. Después de todo, había heredado la herencia del clan de las brujas, pero fue derrotado en más de diez rondas. Si el gran dios Shuang Ming supiera esto, qué enojado estaría. Atenea se recogió el largo cabello, se rió entre dientes y le indicó a Adros que atacara de nuevo. Esta vez Adros aguantó un poco más, casi treinta movimientos antes de caer al suelo. De esta forma, Adros lanzó ataques una y otra vez, y Atenea continuó practicando con él día a día hasta que salió la diosa de la luna. Apolo tampoco se fue. Él y su musa simplemente estaban observando desde su campo de entrenamiento, dando consejos de vez en cuando. Finalmente, a Adros ya no le quedaban fuerzas y yacía inerte en el suelo, sin querer moverse en absoluto. No más peleas, no más peleas, realmente me he quedado sin energía. Había agotado todo su poder divino hace mucho tiempo, y la pelea posterior con Atenea dependió completamente de su propia fuerza. Esto también se debe al hecho de que él es del clan de las brujas y su sangre puede producir energía. De lo contrario, habría estado agotado hace mucho tiempo. Atenea miró a su hermano inmóvil frente a ella, con una sonrisa en los labios y cierta sorpresa en el corazón. Al principio, Adros sólo podía luchar contra él con docenas de movimientos. Luego, se volvió cada vez más hábil. Al final, necesitó cientos de movimientos para encontrar sus defectos y derrotarlo. ¿Desarrollaste tus habilidades en artes marciales en el campo de batalla? ¿Es probablemente un campo de batalla humano? Atenea se sentó a su lado y dijo tranquilamente. ¿Cómo lo sabes? Adros no pudo evitar preguntarse. Aunque la diosa Leto le enseñó artes marciales desde que era un niño, y luego siguió a Stix y los demás, también aprendió más o menos, pero era joven en ese momento y no tenía poder mágico. Era humilde y no mejoró mucho. Más tarde, cuando llegó a la tribu de Ian y estaba en el campo de batalla humano, gradualmente ganó algo de sentido del combate. En todas direcciones este es un buen hábito, pero los dos contra el enemigo, algunos movimientos oculares son un poco redundantes. Sumado al hecho de que a menudo ignoras los ataques en el aire, obviamente no luchas contra los dioses con frecuencia. Este hábito sólo puede desarrollarse en el campo de batalla humano. Adros de repente se dio cuenta y preguntó rápidamente. ¿Hay alguna forma de cambiar este hábito? La túnica de Atenea ondeó y sus labios se levantaron levemente. Sólo pelea conmigo unas cuantas veces. Apolo también sonrió a su lado. ¿Realmente necesitas luchar más con los dioses? Después de todo, tus enemigos en el futuro no pueden ser mortales. Adros y Apolo Atenea continuaron intercambiando habilidades de lucha. Los dos estaban muy interesados en la alabarda pintada fangtiana de Adros. Después de escuchar que Adros la hizo él mismo, Apolo incluso invitó a Adros a diseñar un arma de combate cuerpo a cuerpo para él. Aunque el arco y la flecha eran buenos, tenían grandes limitaciones. Después de pensar por un momento, Adros sacó un arma extraña con un palo largo como mango y una forma de cuchillo de tres puntas en el frente. Hay hojas en ambos lados de la hoja, que es exactamente el arma utilizada por Erla un dios en el otro mundo, una espada de tres puntas y dos filos. Adros. En su corazón, siente que además de ser romántico y sentimental, que es la naturaleza que el cielo y la tierra le dan a la mayoría de los dioses, no lo es. Lo mismo. El temperamento de Erla un xianxenxenjun es bastante cercano, por lo que debería ser adecuado para esta arma. Apolo vio esta extraña arma y no sabía qué tan efectiva era. Se veía realmente bien, así que guardó los dibujos. Dibujado por Adros, asintió y dijo, Le pediré a Efesto que me ayude a construirlo otro día. Se puede decir que Efesto es un caso atípico entre los dioses. Debido a su gran habilidad como herrero, los dioses tienen una buena relación con él. Después de charlar un rato, Atenea se despidió y se fue, y Adros también fue capturado. El asistente divino de Persefone gritó, diciendo que la reina del inframundo tenía algo que pedir. Adros siguió al asistente divino de Persefone y llegó al palacio de Deméter. También sabía que él era la hermana de Persefone, en el monte Olimpo, ella siempre sólo iba al palacio de ella. Madre Deméter, no al palacio de Hades. El palacio de Deméter era principalmente dorado, como una cosecha de trigo. Era como una espiga, dando a la gente una sensación cálida y pacífica. Pero descubrió que la dueña del templo, la diosa de la cosecha Deméter, no estaba en el templo con algunos asistentes. Después de darse la vuelta y llegar fuera del tocador de Persefone, los asistentes divinos se fueron, dejando a Adros solo mirando la puerta cerrada. Se acercó, abrió la puerta y encontró a Persefone. Estaba sentada en una silla de espaldas a la puerta. Hermana Persefone, ¿qué tiene de malo que me llame? Adros tenía una expresión extraña en su rostro y le preguntó a esta hermana con una figura abultada, una espalda palpitante y un cuerpo como un melocotón maduro. Persefone se dio la vuelta y sonrió encantadoramente. ¿Quieres probar algo bueno? La sonrisa confunde a todos los seres vivos, haciendo que Adros se sienta aturdido por un momento, y rápidamente hace una pausa para despertarse. ¿Qué es? Persefone sacó dos frutas. Eran de color rojo brillante y tan grandes como uvas. La gente se emocionaba con solo mirarlas. Estas son frutas de una especie diferente plantadas por el dios original Eros. Comerlas puede aumentar la cantidad de frutas. Personas por una sola persona. Por casualidad conseguí dos, uno para cada uno de nosotros. Al escuchar que era algo tan bueno, Adros no pudo evitar suspirar. Esta hermana realmente no tenía nada que decirle. Ella compartió en secreto este tipo de tesoro con él. Atrapando la fruta entregada por Persefone, Adros sin pensar demasiado mucho, rápidamente se lo metió en la boca. Es fragante y dulce, y sabe muy bien. Dijo Adros mientras comía. Persefone exhaló un suspiro de alivio cuando vio a Adros comiendo la fruta con una extraña sonrisa en sus labios, ella también se comió la fruta en su mano. Capítulo 54 Creando al hombre Después de que todos los dioses estuvieron sentados, Zeus golpeó su cetro para silenciar a todos. Después de que todos se calmaron, Zeus señaló al dios de mediana edad junto a Atenea. Este es el profeta Prometeo, hijo del dios Titán Javeto. Invitó a mi hermana mayor, el dios de la cocina, este día lo trajo para discutir algo con el dioses. Resulta que él es Prometeo, pensó Adros. Este es uno de los dioses no olímpicos más famosos del Panteón del Caos. Probablemente incluso se le compare con la madre tierra a Gaya. Prometeo se levantó y dijo a los dioses. Hace cien años, su majestad el rey de los dioses creó humanos de bronce para prosperar en el mundo y servir a los dioses. Sin embargo, debido a la rebelión Tifón, los humanos de bronce fueron masacrados por monstruos. Ahora, solo unos pocos cientos de personas siguen vivas en el mundo. Los templos de los dioses están desatendidos y los campos en la tierra están en ruinas. Estoy profundamente preocupado, así que quiero recrear a los humanos, con la esperanza de obtener el apoyo y ayuda de los dioses del Olimpo. Gente, inesperadamente, Prometeo vino al Olimpo para preguntar por este asunto. Adros quería entrar y ver si podía ganar méritos, pero desafortunadamente su capacidad era limitada y no tenía otra opción. Los dioses comenzaron a discutir y finalmente llegaron a un acuerdo común y acordaron recrear la raza humana. Muy bien, los dioses han llegado a un acuerdo, pero crear humanos no es un asunto simple. Requiere un dios con una habilidad y competencia sobresalientes en la creación. Me pregunto quién es el adecuado. Los dioses dudaron por un momento y todos sintieron que no tenían a nadie para crear a los humanos. Atenea finalmente se levantó y dijo, Iré. Al ver que era Atenea, Zeus sonrió y dijo, Atenea es la diosa de la sabiduría. Ayudarás a Prometeo en este asunto. Me siento aliviado. Atenea y Prometeo se fueron juntos, hablando y riendo, pero no notaron el rostro sombrío de cesto detrás de él. Adros y Écate lo vieron, pero no dijeron nada y siguieron en silencio a Atenea y los demás. Era una reunión poco común de los dioses, por lo que Zeus convocó nuevamente a las musas y comenzó un banquete de cantos y danzas que no se había celebrado durante mucho tiempo. Los dioses estaban muy interesados en esto y todos bebieron, charlaron y observaron cantar y bailar en el templo de los dioses. Perséfone, quiero ir con Écate a ver a Atenea a crear al hombre. ¿Vas a ir? Cuando estaba a punto de irse, Adros vio a la hermosa Perséfone, parada en la puerta del palacio, que parecía estar esperándome. Perséfone llevó a Adros a un lado y, sin decirle una palabra, sus labios presionaron los de Adros. Adros de repente sintió una dulce fragancia, como la tierra seca humedecida por la lluvia. Écate quedó inmediatamente atónita cuando vio esta escena. Estas dos personas estaban casadas. Una llevaba a su marido en la espalda y la otra llevaba a su esposa en la espalda. Se abrazaron y besaron fuera del salón de los dioses. Inmediatamente miró hacia el salón principal, solo para descubrir que Afrodita estaba disfrutando del baile de las nueve musas. No tenía intención de salir por el momento y se sintió aliviada. No se puede saber si otros dioses están codiciando a Afrodita, entonces, ¿qué estás haciendo, codiciando a la esposa de Plutón? De repente, Écate se sintió más insatisfecha con su dios principal, ¿en serio, por qué quieres ayudar? Miró a Afrodita y quería atraparlos. Los dos se besaron apasionadamente durante mucho tiempo antes de que Persephone soltara a Adros y mirara a Adros con encanto y pasión. Recuerda venir al inframundo a buscarme, Adros, he preparado un gran regalo para ti. Si no vienes, ten cuidado de que me aproveche de los demás. Adros estaba emocionado y molesto después de escuchar su tentación desnuda. Hubo una palmada en su trasero. Te atreves. Te daré un año. Si no vienes, ¿crees que me atreveré? Persephone parecía encantadora y besó a Adros en los labios. Por un momento, luego voló hacia las nupes y se dirigió hacia el inframundo. Adros pensó en el beso de Persephone por un momento y aún así fue muy conmovedor. De repente, notó su expresión piadosa, una mirada de disgusto, e inmediatamente se puso serio. Vayamos con Atenea y los demás. Prometeo y Atenea, los Illuminati, llegaron a un lugar en el centro de la Tierra bajo el cielo azul. Aquí, el suelo está cubierto de flores y pastos silvestres, salpicados de diversos animales. Los pájaros construyen nidos en los árboles y cantan en el aire, como si fuera un reino divino en la Tierra. Prometeo le dijo a Atenea, Este fue el lugar donde la mayoría de los humanos fueron asesinados durante la rebelión del Tifón. Las semillas de la vida humana están enterradas en este suelo, siempre esperando renacer, sin decir una palabra, solo esperando. Sus movimientos. Con una sonrisa en su rostro y pasos pensativos, Prometeo llegó a un río, agarró una gran bola de tierra de la orilla del río, le echó un poco de agua con las manos y la vertió. Amasó el barro hasta obtener una consistencia suficientemente blanda y dura. Barro, y luego usó el barro para moldear a una persona a la imagen de Dios. A él le gustó mucho esta pequeña figura de arcilla, por lo que felizmente hizo muchas figuras de arcilla similares. Después de apretar, miró estas formas sin vida y pensó profundamente durante mucho tiempo. No puedes convertirte en humano simplemente intentándolo de esta manera, todavía necesitan estar vivos, dijo Atenea a un lado. Prometeo miró hacia un lado y vio que los animales corrían constantemente y estaban llenos de vida. Absorbió cualidades buenas o malas de diversos animales, como la valentía del león, la lealtad e inteligencia del perro, la diligencia del caballo, la previsión del águila, la fuerza del oso, la docilidad de la paloma, la astucia del zorro, la timidez del conejo y la avaricia del lobo. Luego amasa estas características e inyecta su parte en el pecho de todos. De esta forma, los humanos creados por Prometeo podían moverse como animales. Sin embargo, simplemente corrían mecánicamente y se movían aturdidos, careciendo de la espiritualidad que tenían los humanos en el pasado. Atenea observó con asombro todo lo que Prometeo hacía en este hermoso lugar y descubrió que la creatividad de su amigo parecía ser superior a la de los dioses olímpicos. Cuando descubrió que Prometeo estaba indefenso mirando sus creaciones, sin saber cómo darles espiritualidad, usó su poder divino para soplar el aliento vital de los dioses en sus bocas. De repente, estos humanos parecieron sentir que el mundo había cambiado, volviéndose mágico y extraño. Comenzaron a aprender a pensar, comenzaron a realizar un trabajo significativo y se separaron de los animales. Entonces, Prometeo fue bendecido en su alma. Sacó su bastón, lo insertó en el agua del río y siguió revolviendo. El agua fangosa del río salpicó aquí y, cuando cayó al suelo, se convirtió en una figura humana. Se confundió cada vez más y finalmente dejó lo que estaba haciendo y se inclinó a un lado para descansar. Atenea tampoco estuvo inactiva y gastó su poder divino para infundir espiritualidad en estos humanos recién nacidos. En menos de mediodía, cientos de miles de personas ya habían aparecido en esta tierra. ¿Es esta la creación legendaria de los humanos? ¿Dónde está el suelo que respira de los nueve cielos? ¿Dónde está el agua divina de las tres luces? Adros seguía bromeando en su mente sobre este método de crear humanos sin ningún contenido técnico. También fue en este momento que el cielo y la tierra temblaron, y todos los dioses y espíritus pudieron sentirlo. Desde lo alto del cielo, una luz de arcoiris de siete colores cayó del cielo, se dividió en dos partes y cayó sobre las cabezas de Atenea y Prometeo. Adros y Écate estaban originalmente en lo alto del cielo, mirando a esta aburrida criatura, cuando de repente descubrieron esta sorprendente escena. El poder del cielo, exclamó Écate. ¿El poder del favor de Dios? ¿No debería ser este el poder del mérito? Adros estaba lleno de preguntas y le preguntó a Écate cuál era el poder del favor de Dios. No estoy muy seguro. Mi madre me dijo una vez que los dioses han hecho grandes movimientos. Si ayuda al cielo y a la tierra, entonces el poder del cielo se unirá a ellos. En el pasado, la primera generación de reyes dioses estableció la corte divina y dominó para abrir un reino, este tipo de cosas viene con el poder del cielo. Mi madre dijo que esta luz del arco iris se puede usar para construir armas, mejorar la calidad de las armas y también mejorar lentamente la propia fuerza. Adros asintió, lo que está relacionado con el papel del mérito. Casi. La aparición del poder del cielo alarmó a muchos dioses en este mundo. El rey dios Zeus también arrojó su copa de vino y vino aquí con los dioses del Olimpo. Al mirar la nueva raza humana que apareció frente a él, Zeus tenía ojos complicados. También creó un grupo de humanos después de la batalla de los titanes, pero esta vez no obtuvo la mitad del poder de los dioses. Humanos creados. Existe tal cosecha. Al parecer sintiendo lo especial de este grupo de humanos, Zeus le dijo a Prometeo, Hijo de Japeto, los humanos han aparecido ahora. Según nuestro acuerdo, debemos comenzar a adorar de inmediato a mis dioses olímpicos. Prometeo vaciló por un momento y luego dijo. Su majestad el rey de los dioses, los seres humanos acaban de nacer y aún no están satisfechos con la comida y la ropa. Todavía necesitan varios años de aprendizaje. Una vez que tengan suficiente comida y ropa y puedan distinguir el bien del mal, yo les permitirá comenzar a adorar a los dioses. Lo que quiero decirles que pasará algún tiempo antes de que pueda comenzar a adorar a los dioses. Zeus estaba furioso. El, Prometeo, ya había recibido tantos beneficios de los humanos recién nacidos, e incluso impidió que los humanos se sacrificaran inmediatamente al Olimpo. Zeus lo sabía. Cuando los humanos puedan distinguir el bien del mal y pensar por sí mismos, ya no tendrán el más profundo respeto por los dioses. Inmediatamente quiso darle una lección a Prometeo, pero abandonó la idea cuando vio que los humanos detrás de él miraban a Prometeo con admiración. Está bien, está bien, hijo de Japeto, ¿cómo te atreves a no cumplir tu acuerdo con el Olimpo? Como castigo para ti, privaré a los humanos que creaste del derecho de obtener fuego. Tuvo suerte. Usa el poder divino para extraer algo. Vago y vago como hilo de seda de cada ser humano recién nacido, y luego escóndelo en tu manga. Después de decir estas acciones, Zeus estaba extremadamente enojado y voló de regreso al Olimpo, dejando a algunos dioses mirándolo con ojos grandes. Miraron a los humanos parecidos a bestias recién nacidos y sintieron que no era interesante, por lo que siguieron a Zeus y regresaron al Olimpo. Puedes cuidar de ti misma. Atena suspiró y se fue. Como diosa de la sabiduría y buena amiga de Prometeo, ¿cómo no podía adivinar lo que estaba pensando? Quería que los humanos que creó estuvieran lo más libres posible del control de los dioses, pero ¿cómo podría ser posible? El poder de los dioses está mucho más allá de lo que los humanos pueden igualar. Prometeo miró a este ser humano como si mirara a su hijo recién nacido, con el corazón lleno de espíritu de lucha y pasión. Gracias a los amigos del libro Hinyuyuhin, Fen Gisen, Dami Auxin, Seven Atreps of Only Me, Tianfo de Monquín y Besarius por sus recompensas. Gracias a todos por sus recomendaciones y apoyo. Haré todo lo posible para representar la historia en mi corazón. Capítulo 55 El propósito de Hera Sin interés en prestar atención a cómo Prometeo cuidaba a los humanos recién nacidos, Adros y Hecate regresaron silenciosamente al Olimpo. A diferencia de los dioses, no tenían ningún interés en el banquete. Los dos comenzaron a estudiar el misterioso poder de Hecate. Este tipo de poder es algo similar al poder divino, ambos están relacionados con la sangre, pero son completamente diferentes. El poder divino proviene del linaje del dios creador Kaos, y todos sus descendientes pueden obtener este poder. No tiene una forma externa específica y su poder sólo puede reflejarse cuando se usa. Este tipo de poder que sólo los dioses pueden percibir generalmente está oculto en el cuerpo de los dioses. Una vez que el cuerpo de los dioses se pierde, los dioses también perderán su autoridad. Pero el poder recién descubierto de Hecate era diferente. Podía sentir que era una especie de poder frío que surgía de vez en cuando, vagaba por su cuerpo y luego se hacía más fuerte. Es sólo que este tipo de poder parece estar en conflicto con el poder divino. Sólo suprimiendo temporalmente el poder divino se hará más fuerte lentamente. Después de muchos intentos, los dos finalmente llegaron a la conclusión de que se trata de un tipo de poder que proviene de la sangre y se muestra a través del alma, y que puede hacer crecer el alma continuamente. Dime, ¿de dónde viene este poder? Adros lo probó en su cuerpo durante mucho tiempo, pero todavía no podía sentir la existencia de este poder. Hecate pensó por un momento y de repente exclamó, ¿podría ser tu larga flecha negra la que lo causó? Durante este periodo, el único elemento especial con el que he entrado en contacto es tu larga flecha negra. Después de escuchar esto, Rose sacó. La flecha que disparaba el sol desde el espacio, la miró con atención y se la entregó a Hecate después de no encontrar nada. Realmente es así. Tan pronto como Hecate tocó la flecha larga, descubrió que la energía misteriosa en su cuerpo había cambiado y aumentó mucho en un instante. Pero después de un tiempo, se dio cuenta de que ya no podía crecer más, así que no tuvo más remedio que devolvérselo a Adros, murmurando sin cesar. Es realmente decepcionante, es solo un poquito más. Parece que solo puedo mejorarlo. Esto deprimió a Adros. Como propietario nominal de la flecha que dispara el sol, no pudo beneficiarse a Ad y flecha larga, pero Hecate solo la tocó una vez y pudo obtener un poder especial. Pero esto también le hizo comprender que el poder de Hecate probablemente era similar a la brujería, y era inducido por ella. Este en sí mismo es un poder manipulado por el alma y también puede actuar sobre el alma. Sin embargo, además de obtener la sangre de bruja, Adros no tiene forma de usar la brujería. Actualmente, no puede darle ninguna orientación a Hecate, por lo que solo puede darse por vencido y dejar que Hecate haga su propia investigación primero. Después del nacimiento de nuevos humanos, Prometeo enseñó algunas habilidades básicas y descubrió que él solo no podía cuidar de cientos de miles de humanos. Aunque estos nuevos humanos no tienen bebés ni ancianos, todos son hombres y mujeres jóvenes, pero sus fuerzas son limitadas con solo ahuyentar a las bestias y proteger sus vidas, y mucho menos enseñar otras cosas. Así que corrió hacia su misterioso y sabio padre, el dios titán Jápeto, en busca de ayuda. Al principio, a Jápeto le gustaban mucho los humanos. Él y Prometeo pasaron un año viajando a todos los rincones de este mundo. Experimentaron la rebelión de Tipón y aún sobrevivieron en el mundo. Aquellos humanos que pudieron sobrevivir o de monstruos poderosos al menos estaban protegidos por guerreros legendarios entre los humanos. El propósito de Jápeto es encontrar estas leyendas e incluso guerreros canonizados entre los humanos. Invitó a estos guerreros, los hijos reyes entre los humanos y les pidió que llevarán a los humanos recién nacidos a buscar un lugar donde establecerse. Como resultado, comenzó con gran vigor una actividad humana de construcción de ciudades que se extendió por toda la tierra. Aquellos poderosos guerreros humanos, con sus ignorantes recién nacidos, establecieron ciudades estado una tras otra en diversos lugares adecuados, ya sea a lo largo del río, cerca de las montañas, en las llanuras o junto al mar. Y estos guerreros que estaban por encima del nivel legendario se convirtieron en reyes o nobles de ciudades-estado. A Jápito todavía no le gustaba el lento movimiento de estas personas y le preocupaba que no pudieran cuidar de él. Corrió al monte Olimpo y persuadió al enojado Zeus. Dejemos que Zeus acepte que los dioses protejan las ciudades-estado-humanas. Como trato, todas las ciudades-estado-humanas deben adorar al menos un templo de un dios del Olimpo. Pero para expresar su descontento comprometeo, Zeus aún se negó a estar de acuerdo y dio fuego a los humanos. Fue fantástico tener este resultado y Jápito regresó al mundo satisfecho. De esta manera, la ciudad-estado-humana recién construida no tiene que preocuparse por la invasión de dioses y bestias malinas. Por supuesto, nada de esto tiene nada que ver con Adros. Los dioses adorados por esas ciudades-estado están todos calificados para participar en la mesa redonda en el Olimpo, o son dioses tan poderosos como Gaia, la Madre Tierra. Solo en el templo de Afrodita Adros tenía un lugar, como marido de Afrodita, consagrado por los humanos en la parte trasera. Sin embargo, aunque muchas personas vinieron a ofrecer sacrificios, a casi nadie le importó su identidad o incluso su nombre. ¿Cuántos de ellos saben que este dios cuyo rostro está borroso es en realidad el marido de la hermosa diosa Afrodita? En una ciudad-estado llamada Paphos, se puede decir que el mar al lado es Afrodita. Ser la ciudad natal del dios del amor y la belleza. Adros y Afrodita nadaron tomados del brazo, Afrodita sosteniendo su brazo izquierdo y él sosteniendo la pequeña y suave mano de Afrodita en la suya. Adros bromeó cuando los dos llegaron a donde estaba el templo de Afrodita. Afrodita le puso los ojos en blanco con una mirada encantadora. Después de dos años de matrimonio, probablemente conocía a su marido. Él era una persona a la que no le importaban muchas cosas. De vez en cuando aparecía algo embarazoso. O vergonzoso, Len Junio no pudo evitar decir esto. Pero también es una persona muy seria, lo que se ve claramente en el dios rey Zeus y el dios de la guerra Ares. A diferencia de sus hermanos y hermanas, Adros nunca había llamado padre al rey dios Zeus durante los dos años posteriores a su llegada al Olimpo. No es una persona muy impasible y su relación con Apolo Artemisa es excelente, lo que se puede decir que es un modelo de la relación entre dioses y hermanas. Afrodita también le hizo esta pregunta a Adros, y Adros simplemente sonrió levemente. Él no me considera su hijo y yo no lo considero su padre. ¿Por qué gritas en cuanto a la pregunta de Ares, ah, cada vez que Afrodita? Pensándolo bien, no pudo evitar sonreír dulce e impotente. Ares siempre había albergado malas intenciones hacia ella, por lo que Adros le dio a Ecate la orden de golpearlo cada vez que la veía, a menos que hiciera un juramento en el río Stix de que nunca volvería a pensar en Afrodita. Este es el día después de la cosecha de otoño. La gente se levanta al amanecer, se pone sus ropas más hermosas, sostiene a los viejos y a los jóvenes y corre hacia el templo desde todas direcciones. Frente al templo cantaban y bailaban, y dentro del templo quemaban incienso y adoraban. Algunas personas incluso van a la playa y arrojan al agua azul ramos de flores brillantes, expresando sus sentimientos por esta hija del mar, encarnación del amor y la belleza. No sólo puso flores, sino que también murmuró palabras, diciéndole constantemente su gran amor por Afrodita. De repente, las olas rodaron y golpearon directamente al hombre que estaba pensando en Afrodita, dejándolo en pánico. Acurrucada contra Adros, Afrodita miró la escena frente a ella, vio la expresión oscura de Adros y no pudo evitar evocar una sonrisa embriagadora. Un marido así sería amable con ella, celoso de ella y protector con ella. Muy bien. Estaba muy satisfecha y su cuerpo inconscientemente se acercó a él, sintiendo el cálido sol de la mañana. Oye, parece que vine en un momento desafortunado y molesté a tu cita, llegó una voz digna y hermosa, con un tono lleno de burla. Afrodita se sintió un poco avergonzada cuando escuchó la voz. Estaba a punto de soltar la mano de Adros, pero él la abrazó con fuerza, por lo que sólo pudo darse por vencida y dejarlo hacer lo que quisiera. ¿No es esta la reina de los dioses? Pues, su majestad el dios rey, que no está en el Olimpo para criar al bebé en paz, sino también para mirarnos, ha venido a ver a nuestro marido y a nuestra mujer hacer el amor cuando él tiene. Las palabras de Adros fueron tan extrañas como sus palabras, y miró a lo lejos. La diosa Hera llegó lentamente. Aunque ya estaba embarazada, su encantador encanto no había disminuido en absoluto. Hera lo fulminó con la mirada. No podía soportar la lengua afilada del hijo menor de Leto. Cuando habla consigo mismo, nunca le importa su rostro, ya sea que esté señalando sus defectos o haciendo comentarios explícitos, de todos modos tiene que decir lo que no le gusta escuchar. Hera también entendió que el dios de los caminos y las direcciones se hablaba así a sí misma, probablemente en venganza por haberlos perseguido. Oye, yo también quiero verlo, pero es imposible verlo así. Hera suspiró y frunció levemente el ceño, lo que hizo que la gente se sintiera angustiada. Sin embargo, Adros no se sintió angustiado. La miró y dijo con calma. Dime qué quieres hacer conmigo. No vendrás a verme si no tienes nada que hacer. Ella era típica de no tener nada que hacer. No vayas al salón de los tres tesoros. Después de escuchar lo que dijo Adros, la expresión de Hera de repente se volvió seria. Escuché que puedes cruzar el río Stix e incluso entrar en él. Oye, las noticias son bastante buenas. ¿Dónde lo sabías? Y se burló. ¿Dónde más, por supuesto, está tu antigua amante, Stix, la diosa de los juramentos? Dijo Hera con una sonrisa. En ese momento, Afrodita, la diosa del amor y la belleza, que estaba escuchando a las dos personas hablar, de repente se echó a reír y luego siguió sujetándose el estómago, lo que hizo que tanto Adros como Hera se sintieran extraños. Adros incluso se preguntaba si Afrodita estaba dudando de la pureza de su relación con Stix. No debería estarlo. Si estuviera dudando, no se reiría a carcajadas. Ustedes dos son muy divertidos. Siento que deberían ser madre e hijo. Cuando hablan, su tono de voz es siempre el mismo y extraño. ¿Quién quiere ser su hijo? Son exactamente iguales. La respuesta hizo reír a Afrodita sin parar. Capítulo 56 Zeus comienza a esparcir semillas por todo el mundo. Al ver a Afrodita sonreír tan lastimamente, Adros se deprimió cada vez más. La abrazó y le apretó las nalgas con fuerza. Afrodita dejó de reír inmediatamente y miró a Adros enojada, con un leve sonrojo en su rostro. Adros tosió. Su majestad, reina Dios, dígame si tiene algo que decir. Hera sonrió con frialdad. Me gustaría pedirle que me ayude a ir a la fuente del río Sticks y traerme un poco de arena de río. ¿Por qué quieres esa cosa? Aunque sintió un poco de escalofrío cuando vio la mueca de desprecio de Hera, Adros no pudo evitar preguntar con curiosidad. No te preocupes por lo que hago. Lo descubrirás tarde o temprano. Solo dime si puedes conseguirlo. Obviamente, Hera no quería revelar sus intenciones y le dijo a Adros que no preguntara más. Adros asintió. Por supuesto, pero nuestras reglas no se pueden romper. ¿Vas a pedirle a mi pavo real que juegue contigo otra vez? De repente, Hera se enojó. La última vez fui a hablar con él y le pedí que no apuntara a Ares. Después de todo, Eka te había intimidado a su hijo y tenía demasiado miedo para salir. ¿Quién hubiera pensado que este tipo realmente negociaría los términos y se obligaría a estudiar a su amado pavo real durante un mes? Los pavos reales ya no son divertidos. Quiero jugar a otra cosa. Dime, ¿qué quieres? Susurró Adros. Quiero truenos y relámpagos. Peligroso. Hera rápidamente se negó. Los truenos y relámpagos de los que hablaba Adros no eran otra cosa, sino la autoridad de Zeus como rey de los dioses. Después de que Zeus ganó el trono de Dios rey, escaló el monte Olimpo y descubrió este artefacto. Desde entonces, ya fuera Poseidón o Hades, a pesar de sus poderosos poderes, nunca se atrevieron a competir con Zeus. Hera escuchó una vez a Zeus decir que en la última batalla con Tifón, no usó todo el poder de los truenos y relámpagos, sino que sólo usó la lanza del trueno para enviar algunos rayos. Adros ya había esperado que Hera dijera esto. Reflexionó deliberadamente durante un rato y luego dijo, hagamos esto. Consigue los truenos y los relámpagos y ponlos en tu palacio. Yo iré a tu palacio a jugar con ellos. Si esto no funciona, invita a otra persona. Hera lo pensó y no era inaceptable ir a su palacio. Está bien, iré a Zeus para engañar a los truenos y relámpagos. ¿Arena de río? ¿Entendido? Adros sonrió y dijo, iré al inframundo más tarde, cuando regrese, te lo puedo dar. Hera sintió, se dio la vuelta y se fue. Al ver la espalda de Hera irse, y luego mirar a Adros con cara emocionada, Afrodita preguntó, ¿para qué quieres truenos y relámpagos? Ella también había oído hablar de este artefacto, además de su enorme poder, no lo he hecho. Oído hablar de otros usos. Una vez encontré una manera de usar truenos y relámpagos para templar mi cuerpo. Quiero intentar ver si puede fortalecer mi cuerpo. Había estado codiciando el artefacto de Zeus durante mucho tiempo y finalmente tuvo la oportunidad de acercarse. Estaba realmente feliz. Afrodita comprendió de repente y luego se dijo a sí misma, no sé para qué quiere ir a la arena de la escigia. No importa cómo Zeus, será perjudicial para los dioses. Es para lidiar con nuestro dios rey. Ella ha soportado lo suficiente durante este período de tiempo, dijo Adros con una sonrisa. Durante este período de tiempo, el gran dios rey Zeus finalmente comenzó su sueño de expandirse por el mundo. Claro quiénes son los dioses del Impis. Zeus lo ha estado pasando genial recientemente, es simplemente el momento más feliz desde que nació. El estatus del Olimpo ha sido establecido y no hay necesidad de preocuparse de que alguien le quite el trono. Hera está embarazada nuevamente y no puede seguirlo en todo el día. Durante este tiempo, rara vez permaneció en el monte Olimpo. Permaneció en el mundo próspero y la hermosa tierra. Sólo ahora se dio cuenta de que entre el cielo y la tierra había tantas mujeres hermosas que anhelaba. Podrían ser dioses o más. Lo que más le agradó fue que no tenía que considerar los antecedentes de una diosa antes de perseguirla. Ahora, mientras sean lo suficientemente hermosos como para hacer que su corazón se acelere, puede correr hacia ellos y usar todo tipo de métodos para conquistar a su gente y sus corazones. Es raro que tenga tiempo para sentarse en el trono de su dios rey, Zeus, pensando con quién divertirse más tarde, Maya, la diosa del viento y la lluvia, las dos hijas del dios del río Asopuso la princesa humana. Europa de Fenicia, o alguien más. Tenía que ser feliz, pero a los pocos meses ya se había ganado varios amantes. Se llenó de orgullo cuando Maya, la diosa del viento y la lluvia, hija de su primo Adlas, rechazó al hermoso Orión, hijo de Poseidón, rey del mar, y eligió estar con él. La princesa Dayana de Argos está ahora embarazada de su hijo. Asimismo, estaban con él las dos hijas del dios del río Asoppo, y las dos hermanas que vivían en la ciudad de Tebas estaban embarazadas de sus hijos. Una serie de buenas noticias le dicen a Zeus que tendrá hijos cada vez más poderosos, ya sean dioses o hombres fuertes entre los humanos, extenderán su majestad por todas partes. Zeus, ¿estás dispuesto a volver? Llegó una voz dulce y digna, interrumpiendo los pensamientos en la mente de Zeus, Hera abrió la puerta con una gran barriga. Hera, ¿por qué estás aquí? Zeus parecía confundido desde la última vez que los dos pelearon, Hera nunca había vuelto a verlo. ¿Por qué, vengo aquí para impedirte que salgas a buscar un amante? Resopló Hera con frialdad. Zeus sonrió torpemente. Esto es algo que no sucede. En mi corazón, tú eres el único, ¿cómo puedes encontrar un amante? Al escuchar sus dulces palabras, Hera sonrió con frialdad y luego dijo, no lo haces. No quiero dejar que este asunto suceda a menos que no lo dejes pasar. Lo entendí, de lo contrario ninguno de tus amantes terminará bien. Después de una pausa, Hera volvió a decir, ten cuidado afuera recientemente. Accidentalmente mislumbré un vistazo. La figura de Tipón parece estar en esta tierra la última vez. Zeus se sorprendió cuando escuchó esto, pero después de pensarlo, Tipón estaba gravemente herido ahora, por lo que no había necesidad de asustarse demasiado. Era sólo estía en el monte Olimpo. Demeter y Demeter están en el mundo. Ha pasado más de un año desde que Temis y Rhea fueron llamadas por la Madre Tierra, Poseidón, que está sobre el mar y Hades está en el inframundo. Él, el único Hera, el dios principal, estaba nuevamente embarazada, lo que lo preocupaba mucho. Aunque estaba preocupado, Zeus todavía no podía dejar ir a los muchos amantes fuera del Olimpo. Pensó por un momento y le dijo a Hera, bueno, te daré los truenos y los relámpagos, para que no tengas que preocuparte. Tipón. Entrega de truenos y relámpagos dámelo, ¿qué estás haciendo? Hera lo fulminó con la mirada. Zeus miró a la enojada Hera y dijo seriamente, ahora que los humanos acaban de nacer, definitivamente habrá muchos problemas. Como rey dios, necesito prestar atención constante en el mundo humano. Así que durante este tiempo, el Olimpo todavía confía a Hera frunció los labios y dejó de hablar. ¿Cómo podía no saber lo que estaba pensando Zeus? Pero el propósito de venir aquí esta vez se ha logrado. En cuanto a otras cosas, todavía hay oportunidades. Al despedirse de Afrodita, Hadros tomó a Ecate y una vez más puso un pie en el camino hacia el inframundo. Ya era la tercera vez que Hadros pasaba por la tierra del silencio eterno en el reino de Erebus, y Hadros todavía sentía lo mismo que la primera vez, oscuridad y soledad sin fin, como si estuviera a punto de tragarse el alma de una persona. Cerberus, el feo perro de tres cabezas, volvió a su posición de vigilante de la puerta, pero sin la pasión del pasado, parecía apático, tumbado en la puerta, sin prestar atención a los no muertos que iban y venían. Después de cruzar el río del dolor, Ecate se separó de Hadros. Vino aquí principalmente para encontrar a su madre Nyx, el señor de la noche, con la esperanza de que ella entendiera el poder especial generado en su cuerpo. Hadros cruzó varios ríos de Styx en el camino y finalmente llegó al lugar donde había estado durante diez años, el palacio de Styx, la diosa de los juramentos. En el palacio, Styx todavía era tan regordeta y hermosa, tocando los corazones de la gente. Cuando escuchó la intención de Hadros, sonrió a medias y dijo, Era te pidió que vinieras, ¿verdad? Hadros asintió, no hay nada que esconder. Este tipo de cosas. Sin embargo, también tenía algunas dudas. No creía que Styx, como señor de Styx, no pudiera sacar ni un poquito de la arena de Styx. Vino a verme hace unos días con la esperanza de que pudiera ayudarla a conseguir un poco de arena, pero te lo pedí. Lo pensé, estás en el Olimpo, puedes hacer que Era te deba una parte. El favor siempre es mejor. Después de decir eso, Styx sacó una bolsa de tela y se la entregó a Hadros. Obviamente era arena de la fuente de Styx. Hadros guardó silencio por un momento. Sabía desde hacía mucho tiempo que Styx era muy bueno con él, pero esta escena aún hacía temblar su corazón y le resultaba difícil decir algo. ¿Por qué estás siendo tonto? Tómalo rápido. Vayamos a pasar el rato con Persephone. Hades no ha estado en el inframundo recientemente, así que probablemente esté aburrido al verlo aturdido, Styx lo empujó. Hadros tomó silenciosamente la arena y siguió a Styx, escuchando su charla. En realidad, con el personaje de Hades, incluso en el inframundo, supongo que Persephone sería muy aburrida. Pero hablando de eso, siento que Persephone ha cambiado un poco recientemente. Siempre le agrada cuando está conmigo. Parece que así es. Ha sido así desde que regresaste de tu última boda, Hadros, sabes lo que pasó. Después de escuchar esto, Hadros finalmente recobró el sentido. Agitando las manos, dijo que no lo sabía. Oye, olvídalo, no espero que lo sepas. Hadros miró la espalda que se balanceaba y un sudor frío brotó de su espalda y dijo en secreto. Tal vez realmente sé esta razón, Styx. Tía Dix. Pero pase lo que pase, no puedo decírtelo. Accidentalmente vi algo llamado cada capítulo en el bastaje del autor. Después de explorarlo, parece que todos tienen muchas opiniones sobre el dedo dorado en el tercer capítulo. Un, esto se explicará más adelante en el libro. Aquí solo puedo dar un breve resumen. Aunque se refiere a algunas configuraciones de Shenji, hay muchas diferencias. Habla un poquito. La cantidad específica se puede determinar según las necesidades de cada uno. Luego, me gustaría agradecer a los amigos del libro Hinyu Yujin y Wanli Su Chaser por sus recompensas. Espero que todos sigan apoyando este libro, recopilándolo, comentándolo y recomendándolo. Esta es la primera vez que veo a alguien publicando directamente, sin hablar de la trama, pero regañando directamente al autor. Solo puedo reírme. En cuanto al contenido de la novela, déjame comentarlo. No encuentro una segunda forma de lidiar con el ataque excepto eliminar la publicación. Capítulo 57 La situación de Hades Oye, ¿no es este nuestro dios de los caminos y las direcciones? ¿Por qué tienes tiempo de venir al inframundo hoy? Después de ver a Adros, Persephone se burló de él y luego lo ignoró nuevamente, como si no existiera, charló. Con estigia. Adros no estaba enojado y se quedó junto a ellos dos, escuchando su conversación. ¿Dijiste que Hades fue sol o al abismo del Tártaro? Dijo Stix con una expresión de sorpresa en su rostro. Esta noticia realmente la sorprendió. La tierra del abismo está en alguna parte, es la prisión de los dioses. En él, entre otras cosas, fueron encarcelados los titanes que fueron derrotados en la batalla de titanes. Hades entró solo y fue muy difícil decir qué pasó. Sí, es cierto. Persephone asintió con calma. ¿Por qué? ¿Por qué más? Eso lo que me estimuló. En esta rebelión de Tiponían, Poseidón está en el mar. Puede usar el poder de la familia Oceanus para luchar contra Tipón. Si lucha contra el antiguo dios del mar Poseidón, Tos llegó a un acuerdo e incluso pudo derrotar a Tipón solo con el poder del mar. Y mi padre Zeus tenía varios titanes para ayudarlo, y mis hermanos y hermanas menores también se hicieron más fuertes gradualmente, y la autoridad del Olimpo se ha establecido. Pero todavía hay solo tres o dos grandes felinos y gatitos en el inframundo. Aparte de nosotros y mi esposa, solo hay dos hermanos, la muerte y el sueño. La expresión de Persephone comenzó a cambiar mientras hablaba de esto. Nosotros éramos los... los únicos que escaparon de la rebelión de Tipón esta vez. Él siempre pensó que era mejor que sus dos hermanos menores. ¿Cómo podría estar dispuesto a aceptar tal insulto? Después de regresar a Hades esta vez, me envió a la noche. En ese momento, Persephone no pudo evitar sonreír. Es cierto, como dijo el hermano Adros, en realidad no hay muchos hijos del señor de la noche excepto el dios de la muerte Gécate. Menos mal. Si los dejamos venir a servir al inframundo. Creo que es mejor no hacerlo. En este mundo, aunque los dioses no son buenos ni malos, los dioses que son buenos en eso generalmente tienden a ser buenos y legales, o al menos neutrales. Aquellos cuyo clero era caótico y malvado casi fueron aniquilados después de ser purgados por las dos generaciones de cortes divinas, Urano y Cronos. Fue solo porque los hijos de Nix se habían quedado en la tierra de la noche extrema y no salieron a hacer el mal que se salvaron. Entre los muchos poderes del inframundo, el señor de la noche, Nix, ha sido excluido. El señor de las tinieblas, Erebus, es igual que su sacerdocio y su reino, además de sus dos hijos y el señor de la noche. Nix, el espacio, el dios éter y la diosa del día en era, el resto se desconoce. Por lo tanto, a Hades, el rey de Hades, solo le quedaba una opción, ir al abismo del Tártaro y buscar el apoyo del señor del abismo. Por la noche, después de un período de pasión, los dos jóvenes dioses se abrazaron y sintieron la temperatura corporal del otro. ¿Cómo se te ocurrió arrastrarme a un lugar como este? Adros miró a su alrededor. Era una vasta llanura gris, llena de hermosas flores, sobre su cabeza estaba la luna llena del inframundo, que emitía una luz roja como la sangre. Tres o dos estrellas moradas están situadas junto a él, creando una escena única. ¿No dije que quería darte una sorpresa? Persefone se desplomó contra Adros con una sonrisa en su rostro, como si no tuviera fuerzas en absoluto. Es una gran sorpresa. Adros solo pudo consolarse a alta manera. Durmió bien y Persefone lo detuvo para tener una batalla única en el vasto desierto del inframundo. Después de una pausa por un momento, Adros sonrió amargamente y dijo, si Hades se entera de esto, creo que solo puedo escapar durante décadas. Con el deseo de Hades de poseer a Persefone, ni siquiera Hades quiero que salga. Y mucho menos involucrarse con otros. Él no lo sabrá. Persefone parecía confiada. ¿Y si está embarazada? Preguntó Adros. Los dioses podrían saber de un vistazo si era su hijo. Persefone se burló. Si quedas embarazada, Hades no te matará, pero también te lo agradecerá. ¿Qué quieres decir? Estas palabras hicieron que Adros ya fuera un cornudo. Oso. Si da a luz a un niño para Lao Wan, el vecino, me temo que uno de ellos morirá. Persefone suspiró. ¿Hades no puede tener hijos? Por supuesto que no, él no es una diosa y yo no puedo, Adros de repente recobró el sentido cuando dijo esto. Entiende lo que quería decir Persefone. Tú. Es decir, ¿no puede dejarte embarazada? Así es. Durante la batalla de Titanes, fue maldecido por Cronos y no pudo tener hijos por el resto de su vida. Ninguno de los dioses sabe sobre esto, pero él sí. No se atrevió a ocultármelo. Realmente no se atrevió a ocultárselo. Debes saber que las diosas del Panteón Coos tienen una tasa de embarazo muy alta. Dos de los dioses originales, Gaia, la Madre Tierra, y Nix, el Señor de la Noche, son representantes. Y Persefone y Hades llevan diez años casados sin ningún movimiento, lo que realmente no tiene sentido. Adros de repente pensó que parecía que nunca había oído hablar de que Plutón y Plutón hubieran tenido hijos en su vida anterior. Por el contrario, los dos hermanos menores de Hades eran románticos y promiscuos, pero Hades, el hermano mayor de la misma familia, era un marido modelo absoluto. ¿Será esta la razón? Es solo que su padre es bastante capaz y es realmente sorprendente que pueda maldecir a su hijo para que no tenga hijos. Pero no sabía que en el incidente en el que la Oz tomó el trono, el primer rey dios Urano fue derrocado por los Titanes. La parte inferior de su cuerpo fue golpeada por Cronos y la Oz lo cortó directamente. El doloroso Urano maldijo a Cronos frente a los dioses. Tú serás derrocado por tu hijo, y tu hijo será derrocado por tu hijo. Esta maldición continuará de generación en generación. Efectivamente, Cronos. Aunque Norte intentó todos los medios, incluso tragándose a sus hijos uno por uno, todavía no pudo romper la maldición. Cronos, que estaba a punto de ser derrocado, pensó en los tres niños y sintió que Hades era el más fuerte, tenía el mejor temperamento y el más adecuado para convertirse en el rey dios, por lo que le dio la maldición de no tener hijos. Pero ¿quién iba a saber que los tres hermanos escucharon la sugerencia de Prometeo y decidieron sus respectivos territorios mediante sorteo? Al final, fue Zeus quien ascendió al trono de Dios Rey. Se puede decir que Hades simplemente fue engañado por su abuelo y su padre, pero no podía hacer nada. No pienses más en esto, continuemos, dijo Perséfone con ojos encantadores y respiró en el oído de Adros. Adros, naturalmente, no se negaría, pero los dos no sabían que justo cuando comenzaron a pelear de nuevo, en la distancia del jardín de la verdad, Sticks estaba detrás de un árbol, mirándolos con una cara bonita. Después de que Adros dejó a Hades, y cuando estaba pensando en irse, Sticks seguía mirándolo a él y a Perséfone, con ojos medio sonrientes, pero aún no se daba cuenta de que algo andaba mal entre los dos. Ellos. La relación entre ellos debería haber sido descubierta por Sticks. Sin embargo, a Adros no le preocupaba que Sticks nunca contara este asunto, pero también le advirtió que debe tener cuidado en el futuro y que es mejor no actuar imprudentemente, ya que pueden ocurrir accidentes fácilmente. Fue a la Tierra de la Noche Polar, pero su tía, la diosa del meteorito Astería, le dijo que el Señor de la Noche había llevado a Écate a un lugar desconocido. ¿Tierra desconocida? Adros estaba muy confundido. Entre el cielo y la tierra, había un lugar llamado Tierra desconocida por el dios original. Astería miró a su pequeño sobrino con cara amable y dijo en voz baja. El Señor dijo una vez que aunque nacieron del caos, todavía hay muchos misterios entre el cielo y la tierra que ellos no conocen. Esta vez, Écate le habló de su situación, y sintió que tenía alguna conexión con esa tierra desconocida, por lo que la llevó allí. Adros de repente comprendió que Nix, como el dios primitivo, podría estar bien informado. Puede ayudar a Écate a dominar este poder antes. ¿No es este el apuesto príncipe del Olimpo, su Alteza Adros, el gran dios de la dirección y el camino? Mientras Adros charlaba con su tía Astería, de repente se acercó un hombre un poco más alto. Una hermosa diosa con una barbilla delgada y rubia. Piel, comenzó a felicitar a Adros tan pronto como se acercó, lo que hizo que él no estuviera muy acostumbrado a ello, y quedó atónito por un momento. Astería vio a Adros aturdida y no pudo evitar sonreír. Esta es la hija del señor, la diosa de la lucha Eris. Conocía a la diosa Eris, saludó a Eris con mucha cortesía. Ser grosero incluso si saludo a esta diosa de la discordia, y aún más poderosa es otro sacerdocio, la diosa de la discordia. La guerra de Troya, que duró diez años y en la que participaron todos los héroes y la mayoría de los dioses del mundo, fue desencadenada por una manzana dorada de esta diosa. La razón por la que sucedió fue extremadamente simple, fue porque no fue invitada a una boda. Escuché que su alteza Adros se casó con la hermosa diosa Afrodita no hace mucho. Todos los dioses han recibido invitaciones, pero ¿por qué nosotros, nuestros hermanos y hermanas en la tierra de la noche extrema, no fuimos invitados? ¿Tienes miedo de...? ¿No recibió la diosa la invitación? Le dije a Ecate que el tiempo era corto y que no podía soportarlo, así que debía enviar una invitación a sus hermanos y hermanas para evitar tener celos de la diosa, Adrosi. Pensó para sí misma, deberías asumir la culpa por mí, mi amado Dios. Así que eso es todo. ¿Crees que su alteza Adros menosprecia a nuestros hermanos y hermanas? Parece que la pequeña Ecate deliberadamente no nos contó sobre él se verá bien cuando regrese de la tierra desconocida. Erisa sintió antes de dejar ir a Adros y se volvió insatisfecha con Ecate. Adros exhaló un suspiro de alivio y rápidamente cambió de tema. ¿No dijo el señor Nix que después del nacimiento de la humanidad, ustedes, hermanos y hermanas, pueden abandonar la tierra de la noche polar? ¿Por qué la diosa Eris sigue aquí? Si estás escuchando esta novela en un canal distinto a Mundo Fanfic Novelas, significa que lo descargaron y subieron sin esfuerzo te invitamos cordialmente a visitar nuestro canal. Mundo Fanfic Novelas allí encontrarás la versión original de esta historia y podrás explorar muchas otras novelas de diversos géneros. Te esperamos para sumergirte en un mundo de novelas increíbles. Capítulo 58 Primera Aparición Con la llegada de los seres humanos, muchos dioses de la tierra de la noche extrema han abandonado este hermoso mundo nocturno uno por uno. En el camino, Adros vio sólo un dios, Astería, a excepción de algunos asistentes divinos. Y esta diosa de la discordia apareció de repente de la nada. Eris, la diosa de la discordia, suspiró. Sólo se puede decir que las cosas buenas son difíciles de hacer. Me pregunto qué cosas buenas has hecho de nuevo, dijo Astería en broma, pero conocía bien a esta persona. Hago todo con el fin de hacer cosas buenas, pero desafortunadamente nunca logro nada bueno. En esta tierra de extrema oscuridad, no es raro que los dioses luchen por sus buenas obras. Eris suspiró de nuevo y dijo tranquilamente. ¿Conoces a Eos? Sí, lo sé. Astería y Adros asintieron al mismo tiempo. Eos, la diosa del amanecer, hija del dios titán Hiperión, el señor del cielo, y Teía, la diosa de la luz, y hermana del dios Sol Helios y la diosa de la luna Selene. Incluso sabían que cuando los padres de Astería y Leto, los abuelos maternos de Adros, Coos, el dios de las estrellas, y Phoebe, la diosa del resplandor, fueron al monte Olimpo para luchar contra Hiperión. Después de la batalla con Teía, la diosa del amanecer fue nacido. Es posible que nunca hayas visto a esta diosa del amanecer. Es tan elegante y afectuosa. Todos los dioses masculinos que la han visto están fascinados. Eris continuó. Fue al mar a jugar y conoció a Asno, el hijo de Cleos. Traeos, los dos se juntaron allí, quedaron embarazadas dos veces y dieron a luz a cuatro dioses del viento y cinco dioses de las estrellas respectivamente. Son bastante fértiles, casi tan buenos como la diosa del océano. ¿Qué sigue de repente? Entre los dioses, se reconoce que la diosa del mar es la más fértil, por lo que son los más perseguidos. Por supuesto, hay dos sorpresas, a saber, los dos dioses originales, pero nadie se atreve a hablar de ellos. Eris puso los ojos en blanco hacia Adros, regañándolo por interrumpir sus palabras, y luego dijo, Piénsalo, este Astraeus es el hijo del dios titán Cleos y el mar fuerte Euribia. Cleos Olimpo fue arrojado al abismo del Tártaro debido a su oposición a Zeus, y el padre de Euribia, el antiguo dios del mar Ponto, aún ignoraba al Olimpo. Si Zeus conocía esta situación, debo pelear. Eso es, dijo Astería. Así es. Eris le dio una palmada en el hombro a Astería y le dijo, ¿incluso tú lo crees? Como amiga de Hiperión, el Señor del Cielo, y Teía, la diosa de la luz, debería hacer más por ellos. Considere piénsalo, sus hijos, Helios, el dios del sol, y Selene, la diosa de la luna, todavía están sirviendo a Zeus en el Olimpo. Espera un momento. Detuvo a Eris. ¿Cuándo te volviste amigo de Hiperión y Teía? ¿Cómo es que? No lo sabía. Eris se sintió avergonzada por un momento, luego hizo un gesto con la mano. Estos no son importantes, lo importante es que tengo que encontrar una manera de ayudarlos a resolver esta crisis. Bueno, ¿qué hiciste? ¿Qué haces? Durante este tiempo, veo que Zeus ha estado vagando por el mundo, saliendo con diosas en todas partes. Creo que una más no es suficiente, y una menos no es suficiente. Simplemente encontré a Eos. Jugando en la playa, así que atraje a Zeus y no tuve que hacer el resto. Nuestro hermoso y encantador rey dios Zeus y la hermosa y elegante diosa del amanecer. Se encendió y comenzó una hermosa historia, sin importar el lugar. Adros miró sorprendido a la diosa de la discordia, y ella habló de una manera muy divertida. El talento de las manos. Asteria dijo HMM. Ella también conocía muy bien la personalidad del dios rey Zeus. Después de alcanzar a su hermana Leto, ella también lo persiguió locamente, obligándose a convertirse en una codorniz y escapar al mar, solo para deshacerse de él. Esto no parece tener nada que ver con tu regreso a la tierra de la noche polar, ¿verdad? Dijo Adros. Eris miró a Adros. No he hablado de por qué un joven como tú no tiene paciencia. Después de una pausa, Eris continuó. Las acciones de los dos pueden ser demasiado intensas. Atrajo a la fuerte Euribia. Y Astraeus, madre e hijo, así como la diosa del mar, Tetis, y luego Tetis también me descubrió. Madre e hijo no son rival para Zeus. No podemos hacerle nada, así que vienen a molestarme. Solo escapar de regreso al inframundo ella es de hecho la diosa de la discordia. Adros tiene razones para creer que ella es completamente hija de Zeus y Eos. Este tipo de comportamiento es simplemente inaceptable a menos que alguien lo persiga y golpee violentamente. Si fue Adros quien fue planeado por ella de esta manera, tendría que considerar si tendría que matarlo y silenciarlo. Parecía que no había absolutamente nada de malo en mantenerse alejado de ella. Asteria miró a Eris y no supo qué decir por un momento. Solo pudo suspirar. Deberías quedarte aquí durante este periodo y no salir. Eris parecía enojada. ¿Cómo es posible? Yo iré. En busca de venganza en mucho tiempo. Esta es la primera vez en mi vida que me persiguen de esta manera. Si no les doy una lección, seré en vano como hija de Nyx, especialmente Tetis, la diosa. ¿Cómo podría ser descubierta? Asteria se quedó sin palabras y no sabía cómo decírselo. Tenía que hacerlo. Después de todo, ella era sólo la enviada de Nyx, el señor de la noche, y no tenía nada. Derecho a pedirle a Eris que haga cualquier cosa. Al ver que no pasó nada, Adros no se quedó mucho tiempo en la tierra de la noche polar. Todavía estaba pensando en el artefacto del rayo de Zeus y no sabía si Hera lo había obtenido, así que se despidió y se fue. El palacio de Hera es muy noble y generoso, al igual que su propio temperamento, dando a la gente un sentimiento agradable. Aunque han pasado dos años desde que llegó al monte Olimpo, esta es la primera vez que Adros entra en este palacio. En la entrada del palacio, Adros se encontró con Ares, el dios de la guerra, que salía y no pudo evitar sonreír. Desde que le dio a Ecate la orden de vencer a Ares una vez que lo conoció, los dos no se habían visto en más de medio año. Cuando Ares vio a Adros, al principio se sorprendió, luego miró hacia un lado y descubrió que en realidad era una persona. No pudo evitar decir con una sonrisa, Muy bien, Adros, perdedor, finalmente déjame conocerte. Lo que Ares más espera estos días es conocer a Adros, que está solo. Pero este hombre nunca actúa solo en el monte Olimpo. A menudo está con su diosa Afrodita. Cuando de vez en cuando se separa, lo acompaña el dios Ecate o Apólmolú, Artemisa o Atenea. Ares no se atrevió a atacar a estos dioses en presencia de ellos. No podía lidiar con uno de ellos, y mucho menos con dos de ellos. Adros miró a Ares que sonreía tan feliz, como no podía saber lo que estaba pensando, y dijo a la ligera. Tienes que tener cuidado, Ecate está a tu lado y resopló. ¿Crees que soy estúpido? Si Ecate estuviera presente, habría salido hace mucho tiempo, entonces, ¿por qué se escondería? Adros se burló. Sabes, entre todos los dioses del Olimpo, eres el más estúpido. El hijo de Zeus y Hera, que siempre habían tenido conflictos. Después de escuchar lo que dijo Adros, el hermoso rostro de Ares se puso rojo y gritó en voz alta. Perdedor, ¿te atreves a insultarme? Hoy debo darte una lección. Adros dijo tranquilamente. Tienes que pensar, bueno, tu madre, la reina, finalmente me ha convencido de no dejar que Ecate te apunte de nuevo. Si tomas medidas hoy, la vida puede ser difícil para ti en el futuro. No le preocupaba en absoluto lidiar con este yo. El dios de la guerra es arrogante. Y torpe al usar su cerebro, pero también tiene suficiente confianza. Si no es fácil, no será fácil. Hoy les daré una lección y les haré saber que el dios de la guerra no puede ser insultado fácilmente. Después de decir eso, levantó el puño y estaba a punto de hacerlo. Sube y vence a Adros. Ya es suficiente, Ares. Adros es mi invitado. Tengo algo que discutir con él. Puedes hacer lo que sea necesario y no bloquearme detrás de la puerta del palacio. Aunque Hera no apareció, él fue claro. Se ha escuchado el sonido de una reprimenda. Al escuchar el regaño de su madre, el corazón de Ares de repente se enojó, pero no se atrevió a desobedecer la orden de Hera. Solo pudo darle a Adros una mirada feroz y se fue de muy mala gana. Adros llegó al salón del templo de Hera y vio a esta diosa hermosa, noble, digna y elegante sentada en el trono, mirándolo con cara de molestia. ¿Por qué siempre tienes problemas con Ares? Después de todo, él también es tu hermano biológico, dijo Hera con una expresión insatisfecha por el acoso de Adros a Ares. ¿Cómo puedes decir que lo intimido? Es obvio que quiere darme una lección, mi querida reina Dios. Hera había estado acostumbrada durante mucho tiempo a que Adros se burlara de ella, y su delicado Kyungby resopló con frialdad. Él realmente podría darte una lección. Estaba un poco familiarizada con Atenea y sabía que este hijo de Leto, de quien se rumoreaba que tenía un talento extremadamente pobre, en realidad era extremadamente poderoso. Su hijo Ares podría no ser su oponente. No solo eso, descubrió que su esposo, el rey dios Zeus, parecía bastante extraño con este hijo y nunca lo había regañado delante de los dioses. Ya sabes, incluso los hermanos Apolo y Efecto fueron regañados a menudo por Zeus, sin mencionar a Ares, que creció junto a ellos. Adros no respondió, sonrió y se acercó a Hera. Sin esperar a que ella la saludara, encontró una silla grande, exquisita y hermosa y se acostó casualmente. Miró a la reina Hera, un poco enojada, y habló mientras estaba acostado. Como era de esperar de la silla cuidadosamente construida para ti por el dios del fuego Efecto, es realmente cómoda. El rostro de Hera se puso sombrío cuando escuchó esto. Si había algo que pudiera hacer infeliz a Hera, discutía esto junto a ella. Es sin duda uno de ellos. Gracias a los amigos del libro Higwe Wazizi, Richards Nottingham, After Image of the Solidarist World, Kingston, Infinite, Chocolate Gold Coins y Carthy Dogs por sus recompensas, y gracias a todos por sus recomendaciones de colección. Con la llegada de un nuevo mes, mi objetivo mínimo es asegurar dos actualizaciones cada día y luego intentar actualizar tres veces los fines de semana. Soy un escritor aficionado y un oficinista, pero mi tiempo es limitado, así que perdónenme. De hecho, también pensé en cambiar las tres mil palabras por capítulo a dos mil palabras, y luego dos actualizaciones mágicamente se convertirían en tres actualizaciones. Más tarde, lo pensé, era una pérdida de mi tiempo y de los sentimientos de todos, así que... mejor no lo hagas. Capítulo 59 Artefacto Truenos y Relampados Esta silla también tiene una historia, Hefesto nació muy feo y cojo, y Hera se asqueó y lo abandonó. Afortunadamente, la diosa del océano Tetis y Eurino me lo rescataron y criaron, y regresó al Olimpo nueve años después. Estaba muy descontento con su madre Hera y trató de vengarse. Después de la rebelión de Tifón, todos los dioses vinieron al Olimpo y él hizo una hermosa silla para Hera. Hera estaba muy feliz de recibir el regalo de su hijo, pero tan pronto como se sentó en él, la delicada silla quedó pegada a las correas, incapaz de moverse y nadie podía desatarla. Por un momento, todos los dioses del Olimpo vieron la vergüenza de Hera. Después de la mediación de Poseidón, el dios del mar, Hefesto finalmente soltó a Hera y madre e hijo se reconciliaron. Hera conservó esta exquisita silla en su palacio como testigo de la reconciliación de madre e hijo. Adros, lo pensé y decidí olvidarme de mi transacción esta vez. Los ojos de Hera parpadearon y miró al orgulloso Adros con una sonrisa. Adros originalmente estaba mirando a Hera con una sonrisa en su rostro, quien se sintió avergonzada por sus bromas. De repente, cuando vio su expresión cambiar, incluso dijo que quería cancelar la transacción. Inmediatamente dijo presa del pánico. No, mira la arena de Sticks. Te ayudaré. Lo trajiste, cancélalo de todos modos. Después de eso, sacó la bolsa que Sticks le dio y se la entregó a Hera. Inesperadamente, Hera negó con la cabeza y no recogió la bolsa. Simplemente frunció los labios y sonrió. De repente sentí que no tengo que tener esta arena. Buscando amantes afuera todos los días, ni siquiera yo puedo soportarlo más. Como reina de los dioses, la diosa más noble y hermosa del mundo, ¿cómo puedo soportarlo? Que Hera está tratando deliberadamente de apaciguarme, todavía quiero pedirlo. Hombre, Adros no tenía más que cosas buenas que decir. Y el dios rey Zeus se ha convertido sin duda en el mejor ejemplo para complacer a Hera. Hera escuchó, con los ojos llenos de sonrisas, sus ojos entrecerrados en dos lunas crecientes. La más noble y hermosa, más hermosa que Afrodita. Tu noble temperamento. Nosotros, el señor Dios, no sabemos cómo apreciarlo, y de hecho salimos a buscar a otros. Realmente no tenemos ningún discernimiento, Adros, con una expresión halagadora en su rostro, no esperaba. Que este llamado Otros, también estaba incluida su madre, la diosa Leto vestida de negro. Pero Hera se puso muy feliz después de escuchar esto y sus ojos se echaron a reír. Está bien, como tu hijo puede hablar, haré un intercambio contigo. Después de que Hera terminó de hablar, también agarró la cara de Adros un par de veces y sintió la mirada impotente de Adros. Ven conmigo. Hera llevó a Adros a una habitación grande y vacía en su palacio. En el centro de la habitación había una plataforma de piedra, y sobre la plataforma de piedra había un enorme rayo blanco que seguía cambiando de forma, a veces convirtiéndose en... un rayo en el cielo, a veces convirtiéndose en una bola rodante, a veces como una vaca y un caballo relinchando, a veces como un dragón y una serpiente agitando la cabeza. A su alrededor, en un radio de cien pasos, los truenos continuaron cayendo. La capa más externa de truenos es enorme y deslumbrante, como si fuera el juicio del fin del mundo, lo que hace que la gente se sienta intimidada. Sin embargo, cuanto más mirabas hacia adentro, el trueno se hacía cada vez más pequeño. Cuando llegabas al lado del enorme relámpago blanco, sólo había tres o dos pequeños cables eléctricos que atravesaban el espacio de vez en cuando. —¿Es este el artefacto truenos y relámpagos? —murmuró Adros para sí mismo. Al ver estos innumerables relámpagos, de repente se sintió humilde, como si este relámpago fuera un castigo del cielo y sus crímenes fueran juzgados. Si llegara un rayo, parecería inevitable. Sí, después de la batalla de los titanes, el arma divina cayó en los brazos de Zeus, por lo que los dioses lo convirtieron en dios rey, dijo Hera tranquilamente, pareciendo perderse la batalla de hace cien años. ¿No dijiste que el rey de los dioses se determina por sorteo? Se burló Hera. ¿Puedes creer también que los personajes de Hades y Poseidón renunciarían a la posición de reyes de los dioses sólo por un sorteo? Pero fue justo al principio que Zeus aún no había refinado completamente el rayo, por lo que pidió a los dioses que difundieran la noticia porque estaba preocupado por eso resulta que no es mala suerte que Hades no haya logrado convertirse en rey de dioses otra vez, pero resultó ser la voluntad de Dios, a... Está bien, te dejaré los truenos y relámpagos. Con tu fuerza, se estima que será difícil acercarte al área central, pero recuerda no usar el poder divino para tocar el área central. Zeus se ha puesto una vez tocado, liberará inmediatamente la fuente del trueno, golpeando directamente el cuerpo y el alma divinos, y no hay forma de evitarlo, ordenó Hera con cara seria. ¿Dónde está el cuerpo divino? ¿Puedo tocarlo? Al escuchar a Hera decir que el poder divino no puede tocarlo, Adros inconscientemente pensó en lo que sucedería si se tocara el cuerpo divino. Si tienes un cuerpo tan fuerte, puedes intentarlo. Hera sonrió levemente. Debería ser un poco más aterrador que el toque divino. Sabía que Adros quería usar el trueno para templar su cuerpo, pero ella no pensé que pudiera resistir el centro de truenos y relámpagos. No te preocupes, soy sensata. Puedes ir y hacer tu trabajo. Zeus tendrá algunos amantes más. Más tarde Hera y me le puso los ojos en blanco, luego resopló con frialdad, balanceando su suave cintura y salió. Y deja a Adros aquí solo. Después de que ella se fue, Adros miró el trueno interminable a cien pasos y no pudo evitar sentirse feliz. Desde la última vez que practicó las misteriosas habilidades del clan Wu durante un tiempo en las vetas de cobra rojo del mundo humano, nunca ha encontrado un lugar adecuado para practicar. Más tarde supo por Demeter que Zeus tenía un arma mágica llamada truenos y relámpagos, pero desafortunadamente nunca tuvo la oportunidad de conseguirla. Esta vez, aprovechando la solicitud de era de las arenas de la estigia, finalmente pudo usar el poder infinito del trueno para refinar su cuerpo. Adros, caminando lentamente hacia el campo envuelto por los truenos, fue muy cauteloso. No estaba seguro de poder soportar tal nivel de truenos. Después de todo, parece tan majestuoso desde fuera. Ah, tan pronto como entró, Adros no pudo evitar gritar. El trueno lo golpeó, causando que su piel se rasgara y su carne se desgarrara, causándole un gran dolor. El poder proveniente del trueno entumeció su cuerpo y su alma, como si fuera dolor, y después del dolor, se sintió un poco feliz. Al estar allí, no pudo evitar pensar que las personas con tendencias masoquistas podrían sentirse un poco así cuando se automutilan. El alivio que produce el dolor hace que la gente quiera intentarlo de nuevo. No pensó demasiado en ese momento y comenzó a sentarse con las piernas cruzadas en el suelo, usando el Wuklan Shuanguan que le dio Shi Shuangmin, usando el poder infinito del trueno para refinar su cuerpo. Aproximadamente medio mes después, Adros sintió que el poder marginal del trueno ya no podía brindarle ninguna ayuda, por lo que se levantó y dio unos pasos hacia adentro. El nuevo trueno cayó. Aunque era un poco más pequeño, de hecho era más poderoso, lo que le permitió disfrutar una vez más de la desgarradora sensación de ser golpeado por un trueno. Después de recibir algunos golpes, Adros rápidamente se calmó y practicó sus misteriosas habilidades en silencio. De esta forma, Adros se enfrentó a los truenos y relámpagos en el palacio de Hera detrás de él. De afuera hacia adentro, probó el poder del trueno paso a paso y templó su cuerpo paso a paso. El viejo dios del río Asopus se sintió muy dolorido e impotente. Siempre había estado orgulloso y feliz de tantas hijas inocentes y encantadoras, y las amaba aún más. Sin embargo, la misteriosa desaparición de sus hijas una por una lo entristeció mucho. Buscó en muchos lugares y preguntó a los transeúntes o a los dioses sobre su paradero, pero no obtuvo ni rastro de información. Finalmente se enteró del paradero de su hija pequeña por parte de King. Sí, sí fue de Corinto. Nius, el lujurioso dios rey Zeus se transformó en águila y secuestró a su última hija. Le dio al rey de Corinto un manantial claro que nunca se secaría, y luego supo el paradero del águila. El dios del río Asopus persiguió desesperadamente a Zeus, pero Zeus no sólo no logró derribar a su hija, sino que usó truenos y relámpagos para aplastarle una pierna y se llevó a su hija a un lugar desconocido. El viejo dios del río sólo podía suspirar en la tierra, buscando constantemente a su hija y maldiciendo al poderoso dios rey Zeus, pero su maldición no tuvo ningún efecto. Durante este periodo, Asopus buscó por todas partes, pero no encontró nada, y finalmente llegó a la ciudad de Tebas en busca de ayuda. Su hermano Lycos es el dios del río aquí, y también es el señor de las ciudades de Tebas. Tebas es diferente a otros lugares. Muchos dioses y héroes legendarios han elegido este lugar y cada uno ha establecido su propio reino. Y Lycos es uno de los señores del reino. ¿Por qué no vas al templo de la reina Hera y le pides ayuda? Ella también está muy insatisfecha con el comportamiento de Zeus y definitivamente te ayudará. Al ver a Asopus luciendo indefenso, Lycos, el señor de Tebas, hizo eso. Una sugerencia para ella. Con un pensamiento en mente, Asopus sintió que tenía sentido, por lo que fue al templo de Hera y le contó a la reina su dolor, esperando que la reina pudiera ayudarlo. Asopus, puedo decirte dónde está tu pequeña hija Gina. Pero a cambio, debes darle esta poción para beber. La reina diosa Hera apareció y le hizo una petición. Disculpe, gran reina de los dioses, ¿qué tipo de medicina es esta? Asopus no podía aceptar fácilmente las condiciones de Hera. Esta medicina podría matar a su hija. Porque sabía muy bien que entre los dioses era difícil encontrar a alguien más celoso que Hera. Solo puedo decirte que este medicamento no le hará daño en absoluto. Si estás de acuerdo, quítate este frasco de medicamento. Después de darle este frasco de medicamento a Gina, incluso puedo contarte sobre la otra hija. ¿Dónde está Antíope? El precio es hacer que ella tome la misma medicina. Hera dejó la medicina y salió del templo. Creía que Asopus, que extrañaba muchísimo a su hija, no se negaría. Efectivamente, pensó Asopus durante mucho tiempo, tomó el frasco de medicina en su mano y salió del templo de Hera con dificultad. Para encontrar a su hija, no tenía otra opción. Si Hera quería matar a su hija, no era necesario utilizar este método. Capítulo 60 En una isla cerca de Ática, la hermosa niña Ejina miraba soñadora a lo lejos y se acariciaba el creciente vientre. El corazón de la niña está lleno de dulzura y tristeza. En lo alto del cielo, una figura volaba hacia este lado. La niña se sorprendió de repente. Sin embargo, cuando la figura cayó, su sorpresa se convirtió en otro tipo de sorpresa. Estar más feliz que sorprendido significa estar más sorprendido que feliz. Padre, ¿cómo encontraste este lugar? El viejo dios del río Asopus sostenía un bastón cuando vio a su amada hija, no pudo evitar estallar en lágrimas y gritar de dolor. Al ver el dolor y la alegría de su padre, Ejina no pudo evitar las lágrimas en su corazón y lloró junto con su padre. Finalmente, padre e hija dejaron de llorar y Asopo preguntó por Ejina. Desde que Ejina fue secuestrada por Zeus y llevada a esta isla, no ha tenido a alguien que le haga compañía y ha estado viviendo en el dolor todos los días. Solo el niño que estaba adentro podía darle algo de consuelo a su corazón solitario. Asopo seguía maldiciendo a Zeus. No entendía por qué un dios tan lujurioso y libertino se convertiría en su rey. Sin embargo, Ejina impidió que Asopo maldijera, temiendo que Zeus lo castigara. Al mismo tiempo, en su corazón, ya tenía un profundo amor por el dominante y gentil rey dios Zeus. Como si entendiera el corazón de su hija, Asopo suspiró tristemente, sacó un frasco de medicina de sus brazos y engañó a Ejina haciéndole decir que era una medicina antifetal. Ejina bebió la medicina sin dudarlo. A lo lejos, en el monte Olimpo, la reina Hera vio esta escena a través de su cristal mágico, y las comisuras de su boca se elevaron levemente. Esta es la primera. Asopo vio que su hija lo bebió sin ningún problema. También me recuerda a eso. Facilidad. Después de quedarse con Ejina por un tiempo, Asopo estaba listo para irse. Iba a encontrar noticias sobre su otra hija. Padre, ¿tienes alguna noticia sobre la hermana Antíope? Preguntó Ejina sorprendida. No hace mucho se enteró por Zeus de que su hermana aceptó quedar embarazada del hijo del rey Dios, pero Zeus no le dijo el paradero de Opal. Al principio estaba enojada y resentida con esta hermana, pero ahora está incluso un poco agradecida. Era. Fue ella quien le dio la noticia a Zeus, y además fue porque tenía un ser querido y estaba a punto de tener un niño encantador. Después de que Asopo se escuchó lo que dijo Ejina, su rostro se puso rojo de ira. Nunca pensó que el culpable que le hizo perder a su última hija era en realidad otra hija. Con mirada de desesperación, Asopo regresó al templo de Hera. Vio el flasco de medicina en el templo, sin decirle una palabra, lo recogió y le preguntó a Hera sobre el paradero de Antíope. Ella está en la ciudad de Tebas, escondida en una vivienda en el oeste. Asopo tomó a su hermano Lycos, siguió la guía de Hera y finalmente encontró a su otra hija. Antíope, lleno de vergüenza, miró a su padre y a su tío, bajó la cabeza y no se atrevió a decirle una palabra. Sabía desde hacía mucho tiempo que su padre la buscaba constantemente a ella y a su hermano Ejina. También sabía que él estaba cerca, pero no se atrevía a salir a su encuentro. Pero debido a que estaba águila de placer con Zeus, traicionó a su hermosa e inocente hermana ante Zeus. También fue por su culpa que Zeus dejó lisiado a su anciano padre en una pierna. Asopo miró a Antíope, que también estaba embarazada, y no sintió ninguna alegría al ver a la joven Ejina, sino sólo una profunda decepción y dolor. No entendía cómo su hija Antíope podía llegar a ser así, olvidarse de tener una aventura y tener un hijo, y traicionar a su hermana por su amante. Aunque su amante es Zeus, el dios rey que controla el cielo y la tierra. También en nombre de la medicina antifectal, se le pidió a Antíope que tomara la medicina que le había dado Hera, la reina del cielo. Asopo lo ignoró y miró a su hermano, Lycos, el rey de Teia. En mi vida, las cosas que me han hecho más feliz y orgulloso son mis hijas. Sin embargo, lo que no esperaba es que las que más me avergüenzan y me duelen son en realidad mis hijas. Después de decir esto, él. La muleta que tenía en la mano fue insertada directamente en su corazón y luego cayó al suelo con gran dolor, luchando y retorciéndose. Lyco estaba horrorizado y rápidamente se arrodilló junto a Asopo y lo ayudó a levantarse, mientras su hija Antíope caía de rodillas al suelo, llorando de dolor. Asopo tomó la mano de su hermano Lyco y dijo temblorosamente. Ayúdame a cuidar de Antíope, pero no seas amable con ella. Debes reprenderla y hacer que se arrepienta y conozca los pecados que ha cometido. Lycos miró a su hermano. A Sopus que estaba a punto de morir, y luego a su sobrina Antíope que parecía lastímela. Finalmente, mordió la bala y asintió con la cabeza. Al ver que Lycos aceptaba su pedido, Asopo sonrió, luego empujó a Lycos, agotó sus últimas fuerzas y salió corriendo solo. Zeus, eres un dios desvergonzado que seduce a las esposas e hijas de otras personas. Eres indigno de ser el rey de los dioses. Hoy te maldigo con mi vida. Un día perderás tu trono, tu esposa y tu hija. Mi hija también se convertirá en la amante de otra persona. Una gran maldición sonó en la ciudad de Tebas, extendiéndose por todos los rincones, aterrorizando a todos los dioses y humanos. Los dioses cercanos se apresuraron y abandonaron este lugar del bien y del mal, mientras los humanos se arrodillaban en el suelo por temor a ser castigados por los dioses. HMPH. Efectivamente, las nubes oscuras comenzaron a acumularse en el cielo, y un fuerte resoplido hizo que los oídos de todos zumbaran. Un enorme rayo cayó, golpeando el cuerpo de Asopos, el maldito justo ahora. El rayo se alejó, el cuerpo de Asopos desapareció, dejando solo un enorme agujero negro. Miles de años después, aunque la ciudad de Tebas siguió cambiando de manos, este enorme pozo negro todavía existía. La gente lo llamaba la ira de los dioses. La reina era todavía veía esta escena en sus ojos, ni triste ni feliz, pero se dijo a sí misma a la ligera. Está bien, dos han sido resueltos, la próxima debería ser la hija de Adlas, la diosa del viento y la lluvia, Mayá. En la pequeña isla de Ádica, Egina, la hija del dios del río Asopos, finalmente dio a luz a su hijo Eaco. Egina estaba muy feliz. A partir de entonces ya no estuvo sola en esta isla desierta. El apasionado dios rey había calculado que ese día Egina daría a luz a su hijo, y él vino aquí hace mucho tiempo. Zeus se alegró mucho de ver nacer otro hijo y le prometió a Egina que le concedería su petición. Este lugar es demasiado solitario. Aparte de las hormigas, no hay nada más que ver, lo que no favorece el crecimiento de Ajax. Espero que haya alguien en la isla que nos acompañe y acepte la solicitud de Egina. Y envió un enviado con poder divino, podía crear humanos a partir del suelo y, en poco tiempo, había decenas de miles de personas más en la isla. Zeus miró a estas personas recién creadas, puso en sus mentes algo de sentido común de la humanidad y les dijo. Fuisteis creados del suelo donde crecen las hormigas. De ahora en adelante, os llamaremos mi hormidones y a mi hijo Ajax. Será tu único rey. Después de la creación de los humanos, Zeus sostuvo a Ajax en sus brazos y de repente le dijo a Egina. ¿Cuando estabas embarazada comiste algo extraño? ¿Dónde hay algo para comer? De repente, Egina recordó algo. Sube. Mi padre vino una vez a la isla a verme y me dio una medicina antifetal que Zeus no le dijo a Egina. Sobre su padre, a topos, para evitar su dolor. La pobre Egina todavía no sabe que el padre que más la quería ha muerto y no queda ningún cuerpo. ¿Dónde está la medicina? Muéstramelo. Zeus parecía un poco ansioso. No más, solo quedaba un poquito de la medicina y me lo bebí todo. Egina parecía inquieta. ¿Le pasa algo al pequeño Ajax? Ella lo vio, y después de abrazar a su hijo, Zeus pareció infeliz y comenzó para preguntarle sobre su comida. Oye, hay un problema, pero no tiene que ver con la vida. Zeus y Egina son dioses y tienen una esperanza de vida infinita, pero tan pronto como tocó a Ajax, se dio cuenta de que no era un dios, sino un semidios. Es poder divino para usar, pero la duración de la vida tiene un final. Después de escuchar lo que dijo Zeus, Egina quedó tan sorprendida que casi lloró. ¿Cómo pudo pasar esto? ¿Por qué mi padre me daría esta comida? Le suplicó a Zeus y le preguntó si había una manera de resolver este problema. Es demasiado difícil. Zeus negó con la cabeza. Los semidioses son descendientes de dioses y humanos, aunque pueden ser tan poderosos como los dioses. Pero su esperanza de vida es dos o tres veces mayor que la de los humanos. Solo hay una forma de liberarse de los grilletes del cuerpo del semidios, y es combinar las leyes con el poder divino y convertirse directamente en el dios principal. Sin embargo, hay tantos dioses y solo unos pocos dioses principales. ¿Cómo puede tener éxito un semidios al final de su vida? Solo ver a la diosa frente a él era tan triste que la semilla del amor sagrado de Zeus inmediatamente se acercó y le dijo en voz baja a Egina, No estés más triste. En el peor de los casos, después de que él muera, iré a Lades a pedir un fantasma. Para él. La posición de dios. Después de escuchar esto, Egina finalmente dejó de llorar y comenzó a complacer a Zeus. Unos meses más tarde, en una ciudad de Tebas, Zeus miró a los hermanos gemelos recién nacidos frente a él. Efectivamente, al igual que su hermano Ax, los cuerpos que se suponía que eran dioses eran solo. Se convirtió en un semidios. Más tarde, Zeus miró a Antíope, que estaba siendo torturada aquí, y estaba tan enojado que quiso matar a Lycus. ¿Quién iba a saber que Antíope simplemente sonrió pacíficamente, lo que hizo que Zeus abandonara la idea? Su majestad el rey Dios, soy una persona culpable y debería ser castigado aquí. Son solo mis dos hijos. Después de todo, son su sangre y no se debe abusar de ellos. Por favor, llévenselos. En cuanto así son dioses. Ya no importa, este debería ser el castigo que Dios me ha dado. Pero, Zeus no tuvo más remedio que dejar que Iris se llevara a los dos niños, pero estaba enojado en su corazón y quería encontrar a la persona que los tenía. Hizo daño a sus hijos. Gracias a los amigos del libro Ujian Afterimage, The Sorrow of Silent Moon, Ligth, Iron Swords y Aoyao por sus recompensas. También estoy muy agradecido a todos por sus recomendaciones de colección. Accidentalmente vi hoy un comentario muy razonable. Cualquier problema con el protagonista se debe a la falta de imaginación del autor. Pues intenta aumentar tu capacidad cerebral, luego hazle un buen agujero y escribe el resto. Capítulo 61 Método del Trueno Avanzando hacia el centro de los truenos y relámpagos paso a paso, soportando un dolor más profundo paso a paso, Adros pudo sentir que su cuerpo físico se estaba fortaleciendo gradualmente. Se puede decir que este artefacto truenos y relámpagos le brinda a Adros un excelente lugar para practicar, desde lo menos profundo hacia lo más profundo, paso a paso, como si estuviera preparado para él. Después de dos años de martillazos, Adros está casi cerca del centro de los truenos y relámpagos. Frente a él hay tres o dos cables eléctricos extremadamente finos, incluso es extremadamente difícil de detectar sin una observación cuidadosa. Adros tiene motivos para creer que el poder de estos cables eléctricos es aterrador y que es posible que su cuerpo actual no pueda soportarlo. Después de deambular un rato, finalmente decidió dar un paso adelante y se dirigió hacia el pequeño espacio donde aparecía el cable eléctrico. Tan pronto como entró, vio un cable eléctrico golpeándolo a una velocidad invisible y difícil de responder, tirándolo directamente y cayendo fuera del alcance del trueno. No solo eso, este relámpago parecido a un relámpago era tan poderoso que quemó todo el cuerpo de Adros hasta dejarlo ennegrecido y su piel liberó un aroma a carne. Conteniendo el dolor severo, Adros usó la esencia y la sangre de Pangu para ejecutar las misteriosas habilidades del clan Umi comenzó a reparar las partes dañadas de su cuerpo. Pero este trueno era tan poderoso que seguía rugiendo dentro de su cuerpo, destruyendo sus órganos internos. De repente, Adros no solo no pudo reparar su lesión, sino que también empeoró cada vez más. Esto es malo, pensó Adros para sí mismo. El poder destructivo de este cable eléctrico es demasiado grande. Parece que solo podemos suprimirlo primero. Aunque el Shuangong del clan Umi es mejor en usar la batalla para apoyar la batalla, todos. Cada día cada lesión puede mejorar un poco el sistema, pero esto también tiene que tener un límite. Si el ataque es demasiado fuerte y lo mata una bofetada, ¿cómo puede mejorarlo? Después de varios meses, Adros finalmente suprimió el cable eléctrico y comenzó a disolver su poder. Pero después de que sus pensamientos espirituales cambiaron, un estallido de alegría repentinamente surgió en su corazón. No esperaba que este rayo eléctrico realmente me diera un gran regalo. En sus pensamientos espirituales, Adros descubrió que había otro poder mágico, pero era un método de escape de la luz eléctrica. Adros comenzó a comprender este método de escape en detalle. Su energía era como un trueno, respiraba y rugía, se transformaba en un rayo y deambulaba a voluntad. Es diferente de los poderes mágicos anteriores. Los anteriores se iluminan una vez que están iluminados. Siempre que el poder mágico sea suficiente, se pueden utilizar de forma continua. Sin embargo, este método de escape con luz eléctrica requiere práctica y competencia continuas para aumentar continuamente la velocidad de escape. Parece que necesito practicar con más frecuencia en el futuro. Este es un método para salvar vidas, se dijo Adros, y luego pensó en algo. Este trueno parecido a un rayo más cercano al núcleo del artefacto puede traer que puede traerme el cuerpo del artefacto, el trueno caótico que se dice que se desencadena al tocarlo. Pensando en esto, Adros no pudo reprimir la tentación en su corazón, pero pensó de nuevo en era advertencia, preocupado de no poder resistir el trueno del caos y ser asesinado directamente. Además, con su nivel actual de cultivo, antes de acercarse al artefacto, será alcanzado por un rayo, lo que dificultará su acercamiento. Después de pensar durante mucho tiempo, Adros finalmente decidió buscar riqueza y riqueza en peligro, codiciar la vida y temer a la muerte, y retirarse ante las dificultades, ¿cómo podría volver a alcanzar la cima de las nubes en el camino? Ajustando su cuerpo a la mejor condición, Adros usó silenciosamente su poder divino. Entre sus respiraciones, era como un trueno zumbando, y su cuerpo gradualmente se convirtió en la nada, existiendo sólo una tenue luz eléctrica. Este es exactamente el rayo que Adros usó para usar la técnica de escape del rayo y lo transformó en su propio cuerpo. Esta luz eléctrica de repente se movió y penetró en el trueno interminable. En un abrir y cerrar de ojos, tocó el cuerpo del artefacto. Entonces, el artefacto trueno de repente sintió algo, y su forma en constante cambio se congeló instantáneamente, convirtiéndose en un rayo caótico que golpeó la encarnación del rayo de Adros. Entonces, resonó el trueno, todo el palacio tembló y el dios del trueno se enfureció. En cuanto a la casa grande donde se almacena el artefacto, no hay nada más que truenos en ella. Era, que estaba en el templo, reaccionó de inmediato y voló hacia donde estaba el artefacto. Al ver al irritable tundel en la habitación, no pudo evitar patear y dijo ansiosamente. Este niño incluso le dijo que no tocara el núcleo del artefacto. ¿Por qué es desobediente? Ella rápidamente usó su magia para suprimirlo. Trueno irritable. El artefacto se restaura a su estado original. Afortunadamente, ella era la reina de Zeus y había prometido compartir la mitad del poder del trueno. De lo contrario, no podría hacer nada con el iracundo artefacto. Cuando el trueno se calmó, Hera miró dentro de la habitación y encontró un cuerpo oscuro en un rincón. Incluso su ropa había desaparecido. Estaba tirado allí desnudo e inconsciente. Hera se acercó apresuradamente para ver cómo estaba Adros y ya estaba preparada para lo peor. Pero miró de cerca y descubrió que sólo el cuerpo divino resultó gravemente dañado por el trueno, no el alma, y se sintió aliviada. Si su cuerpo divino estaba dañado, aún podía recuperarse, pero si su alma estaba dañada, no sabía cómo lidiar con eso. Ella no sabía que en ese momento, el alma y la mente de Adros estaban luchando contra un trueno caótico. El trueno fue tan poderoso que suprimió los pensamientos espirituales de Adros y pareció devorarlo. Hera levantó a Adros y descubrió que todavía había un sutil poder de trueno corriendo hacia él. No pudo evitar suspirar para sus adentros. Parecía que sería difícil mejorar la situación en diez u ocho años. Al poner a Adros en un estanque, Hera llamó a su dios, la hija de Temis, el señor de la justicia, y a la más joven de las tres diosas del tiempo, Erinye, la diosa de la paz. Irene, Dios mío, ve al huerto de la hermana Esperides y ayúdame a recoger una manzana dorada. La usaré. El manzano dorado es Gaia, la diosa madre de la tierra, que vino de otros panteones. Le fue entregado a Hera cuando Zeus se casó con Hera. Las manzanas doradas que contiene pueden hacer que las personas sean inmortales y permanecer jóvenes para siempre, y tienen efectos incalculables en los dioses o los cuerpos humanos. Hera amaba tanto este árbol frutal que lo plantó en su jardín favorito y envió a las tres hijas de Adlas, el señor del cielo, la radiante Aegler, la roja Eritea y Duske Esperaritosa, a cuidarlo juntas. A pesar de esto, Hera todavía estaba preocupada y envió a Ratón, el dragón de cien cabezas capturado por su hermana Estia durante la rebelión del Tifón. Después de que Erinye fue a buscar las manzanas rojas, no se detuvo y llegó al estanque cuadrado. Usó su poder divino para derretir las manzanas doradas y las convirtió en un líquido dorado, que era radiante y deslumbrante. Al rociar estos líquidos sobre Adros, Hera volvió a comprobar el estado de su cuerpo y descubrió que estaba mejorando, por lo que se fue tranquila. Después de que el trueno caótico golpeó a Adros, comenzó a dañar gradualmente su cuerpo físico y luego inmediatamente enredó el alma de Adros. Adros estaba ansioso, sabiendo que había subestimado el poder de Chaos Tundere y que, si no tenía cuidado, podría caer aquí. El trueno fue tan feroz y dominante que destrozó el alma de Adros. Todo lo que estaba afuera parecía no responder, como si estuviera a punto de morir. Aturdido, le pareció oír sonar una campana y luego perdió de vista su identidad. No sabía que en su mar de conciencia, la mente divina y el trueno del caos estaban enfrascados en una batalla desesperada. Se desconoce el personal de la otra persona, entonces, ¿cómo podrían los pensamientos espirituales restantes ser el oponente del poderoso Chaos Tundere? Justo encima de sus pensamientos espirituales y el trueno del caos, la antigua y vasta campana del caos permaneció en silencio. Una vez que los pensamientos espirituales de Adros estuvieron en desventaja, una campana larga sonó en su mar de conciencia. En el vacío, no sabía nada y no sabía cuánto tiempo pasó antes de que Adros recuperara el conocimiento. Tan pronto como despertó, sintió su situación. Estaba en un charco de agua, y unas misteriosas gotas doradas le transmitían vitalidad, haciendo que sus lesiones físicas mejoraran gradualmente. Aunque no sabía qué tipo de objeto divino era esta gota dorada, Adros usó su mente espiritual para echar un vistazo y supo que todavía estaba en el palacio de Hera, la reina de los dioses. Pensó que era algo que Hera había encontrado. La gota de esencia y sangre de Pangu que originalmente estaba en el orificio de su corazón ahora ha desaparecido silenciosamente. Parece que ha sido completamente absorbida por su cuerpo y será difícil beneficiarse de ella en el futuro. Mirando dentro de sí mismo nuevamente, Adros descubrió que había algo más en el mar de conciencia entre sus cejas. Debajo del simple y vasto reloj divino, había un trueno de colores caóticos, que era como el artefacto trueno y relámpago. Cambiando erráticamente. Dirigió sus pensamientos espirituales hacia este trueno y, de repente, apareció una fórmula mágica en su mente. El trueno es el cardenal del cielo y de la tierra. Por lo tanto, el trueno es el orden del cielo y tiene el mayor poder. Todo en los tres reinos y nueve lugares puede ser controlado por el trueno. La ley del trueno es la forma innata, y el dios del trueno es mi dios. Combina ki con ki. Cuando el espíritu se combina con el espíritu, ¿por qué no responder a él? Cuando la energía se divide por primera vez, me siento renovado y renovado, y no surgen deseos externos. Y el cielo y la tierra están en armonía entre sí, y toda la creación está en mis manos. Puedo sentir los fantasmas y los dioses y ahuyentarlos. El viento y el trueno sirven a todas las cosas y nadie puede ejecutarlos. La energía ancestral del cielo y la tierra, y convertirse en el dios supremo del trueno. Se llama el trueno de los dioses, y miles de métodos terminan aquí. Sí, Adros no pudo evitar sentirse muy feliz después de conocer este secreto. Aprendió de Shuang Ming que el método del trueno era uno de los métodos más poderosos del mundo. El Zixiao Divina Tunder y el Dukian Divina Tunder son sin duda el método del trueno definitivo. El primero es el comienzo del método del trueno y es el método del trueno más elevado del sintoísmo. Método de brujería. Se dice que cuando Pangu creó el mundo, usó este método del trueno. Era extremadamente poderoso, pero fue una pena que no se transmitiera. Incluso Dukian Grian, el antepasado original del trueno, no obtuvo la técnica del trueno de este clan Pangu. Adros dijo en secreto. Este método del trueno es tan poderoso que es incluso más poderoso que la luz divina del fuego solar. Debería ser mi último recurso. Desafortunadamente, con mi poder divino actual, se estima que incluso uno de ellos será asfixiado. Y mucho menos así es como luchamos contra el enemigo. El camino del clan de las brujas probablemente termina aquí. Una gota de sangre solo puede llegar hasta cierto punto, lo cual es un pequeño truco para los hadros débiles en la etapa inicial. El siguiente es el camino de los dioses. Por favor, ten paciencia y léelo, aunque puede que no a todos les guste. Capítulo 62 El Nacimiento de Hermes En el monte Olimpo, se celebró aquí otro banquete de los dioses, Zeus, que estuvo ocupado afuera todo el día, también hizo una rara aparición en el salón de los dioses, invitando a los dioses a divertirse con él. De hecho, es digno de felicidad. Después de Ares, el dios de la guerra, tiene otro hijo que ha sido inspirado por el cielo y la tierra desde su nacimiento. Tomó en brazos al niño de dos o tres años y anunció su nombre a los dioses, Hermes. Hermes es hijo de Zeus y Maya, la diosa del viento y la lluvia. Su madre Maya es hija del dios titán Atlas de segunda generación. Atlas y Pleione dieron a luz a siete hijas, todas las cuales eran ninfas del bosque y fueron llamadas las hermanas Pleiades. Maya era la mayor de ellas. Son medias hermanas de las tres hermanas espérides que ayudaron a Hera a proteger las manzanas doradas y todas tienen un poder divino considerable. Poco después de nacer, Hermes era todavía un niño que dormía en una cuna. Una vez, sin que su madre se diera cuenta, se soltó de los pañales, salió de la cueva, fue al valle de Piría y mató a ambos extremos de Apolo. Para no dejar rastros del ganado, primero ató todas las patas del ganado a juncos y ramas, luego se puso sandalias de paja de adultos y condujo al ganado en la dirección opuesta. Mientras caminaba apresuradamente por Beocia, se encontró con un anciano que cultivaba uvas. Le pidió que no le dijera a nadie que lo había visto y luego se fue. Pero algunas personas dijeron que se preocupó más tarde, así que se convirtió en otra persona y encontró al anciano y le preguntó si había visto a un niño conduciendo ganado. El anciano no conocía la historia interna, así que le contó el paradero. Del niño. Hermes se enojó mucho y convirtió al anciano en piedra. Luego, regresó al bosque y continuó conduciendo a las vacas. Cuando llegó a Pilos, seleccionó dos vacas y las escondió en la cueva. Regresó a la casa de su madre como si nada hubiera pasado y subió. En la cuna. Pero cuando su madre descubrió sus acciones, lo culpó por ser demasiado imprudente y le preocupaba que Apolo tomara represalias contra ellos. Efectivamente, después de que Apolo descubrió que le habían robado el ganado, encontró al ladrón de ganado Hermes, y Zeus le ordenó a Hermes que le devolviera el ganado. Cuando Apolo sacó su buey de la cueva, Hermes estaba sentado en la piedra a la entrada de la cueva tocando el arpa. El hermoso sonido del arpa dejó a Apolo extremadamente embriagado. Pensó en su hermano menor Adros, que también era tan inteligente. Cuando era un niño. Finalmente, como el joven más artístico entre los dioses, Apolo incluso aceptó darle las vacas a Hermes por el precio del arpa que tenía en la mano. Debes saber que estas vacas fueron sacrificadas a Adros en su templo favorito. Incluso si él no usa los sacrificios de los dioses, rara vez se los da a otros. Durante el banquete, el joven Hermes de repente se levantó y dijo que le daría un regalo al dios rey y reina del Olimpo, lo que sorprendió a Zeus. Nunca había recibido un regalo de sus hijos, por lo que dijo alegremente, si el regalo que me das es satisfactorio, te prometo convertirte en el dios del Olimpo. El joven y encantador Hermes se tapó la boca y robó, riendo. Sacó una lanza de una bolsa de tela que llevaba consigo, con el aura de truenos y relámpagos brillando en ella. Era la lanza de trueno de Zeus, el artefacto construido para él por los cíclopes durante la batalla de los titanes. Zeus se sorprendió de que el joven Hermes pudiera robar la lanza que nunca abandonó su cuerpo. Luego se llenó de alegría y lamentó que el Olimpo tuviera otro mensajero para esparcirle gloria. Está bien, buen trabajo. A partir de hoy, serás mi mensajero y me entregarás mensajes. Cuando seas mayor, te daré otros sacerdocios. Ahora que Hermes aún es joven, Zeus no está seguro de qué leyes puede aplicar. Corresponde, sólo puede dejarle actuar temporalmente como su mensajero para facilitar su enseñanza. En cuanto a la mensajera original Iris, Zeus había planeado durante mucho tiempo convertirla en dios y mensajera de Hera. Entonces, Zeus sonrió y dijo, me pregunto qué regalos has preparado para Hera. Hera a su lado no dijo nada, pero también tenía curiosidad por saber qué podría darle este afortunado niño. En ese momento, Hermes sacó una pequeña botella a Riz y no sabía qué había dentro. Le entregó la botella a Hera y dijo con cierta frialdad, ahora ha vuelto a su dueño original. Desde que Hermes sacó la botella pequeña, la expresión de Zeus cambió, y Hera aún más, su rostro de repente se puso pálido y él. No pude evitar sentirme nervioso. Tomó el frasco que le entregó Hermes, miró al nuevo dios con ojos complicados y permaneció en silencio. Hera, ¿no crees que necesitas darme una explicación? La voz de Zeus estaba llena de ira. En sus manos, también sostenía las mismas dos botellas, que había obtenido de Gina y Antíope. Hermes. Sabía muy bien que sus tres hijos, que podían convertirse en dioses poderosos, sólo se convirtieron en semidioses gracias a la medicina de este pequeño frasco. Al ver que Hera estaba en silencio, agarró el pequeño frasco de Hera, luego abrió su tercer ojo y observó cuidadosamente el medicamento en el frasco. Después de mucho tiempo, Zeus suspiró. Resultó ser el aliento de Styx, no es de extrañar que interrumpiera la divinidad. Luego, se enojó y su voz enojada se extendió por todo el salón de los dioses, y la alegría en... La sala quedó instantáneamente ensombrecida por nupes oscuras. ¿Eres tú, eres tú, por qué destruiste la divinidad de mi hijo? Zeus golpeó violentamente el cetro en el trono y un trueno estalló en el salón, como si fuera el fin del mundo. Hera también se recuperó en ese momento y miró a Zeus a la ligera. ¿Por qué? Tuviste una aventura a mis espaldas y diste a luz a tantos hijos ilegítimos. Ya fui magnánima al no matar a tu amante ni a tus hijos directamente. Rugió de nuevo. ¿Sabes que estos niños son el futuro y la esperanza de nuestro Olimpo? Tenía que estar enojado. Entre los muchos dioses, el Olimpo no era tan poderoso como se imaginaba. Solo desarrollando continuamente su fuerza puede competir con él. Dioses alienígenas descritos por la Madre Tierra para él. La mejor manera de desarrollar fuerza es tener más descendientes de sangre. Pero su esposa Hera destruyó la divinidad de estos niños por celos en su corazón. Hera dijo con frialdad. Es tu futuro y tu esperanza, no el mío. Zeus estuvo feliz durante este tiempo y estuvo acompañado de mujeres hermosas en todo el mundo. ¿Pero qué pasa con ella? Un hombre dio a luz a su hija Enio, y Zeus ni siquiera apareció. Al contrario, siempre está preocupado por sus descendientes en el mundo humano. Zeus negó con la cabeza, como si su rostro estuviera lleno de dolor. Tú eres mi reina divina, lo mío es tuyo y lo tuyo es mío. Un, tú también sabes que tienes una reina divina, ¿y qué? ¿Qué significan estas cosas en el mundo mortal? Hera se rió de sí misma. El mío es tuyo, y estos son todos. Señaló a Festoares y dijo con frialdad. Pero el tuyo puede que no lo sea. Dar a luz a tantos hijos. Si no son tus hijos, los destruirás. ¿Por qué eres tan cruel? Zeus se enojó nuevamente con Hera. En ese momento, Hera escuchó a Zeus comentar sobre sí misma de esta manera por primera vez. Su corazón se llenó de tristeza e ira, y dijo enojada. Soy tan cruel, entonces, ¿qué puedo hacer? Si tienes hijos en el futuro. Ah, Zeus no pudo evitar gritar. Enfadado, sacó la cadena de oro y el yunque, ató las manos de Hera con la cadena de oro y ató los pies de Hera con el yunque. Y la derribó. Colgada en el aire en el salón del Olimpo, dejó que los dioses la vieran hacer el ridículo. Hera ni siquiera se resistió y permitió que Zeus hiciera lo que hizo. Simplemente miró fríamente a su marido, Zeus, el dios rey del Olimpo, con un par de ojos maravillosos. Si no te deshaces de los pensamientos en tu mente, quedarás colgado en este salón por el resto de tu vida. Zeus miró a Hera, aunque no pudo soportarlo, pero finalmente dijo con fuerza. Hera lo miró, sacudió la cabeza e incluso había una pizca de autodesprecio en la comisura de su boca. En este momento, los dioses en el salón de los dioses ya estaban atónitos. No tenían idea de que sucedería un cambio tan grande en tan poco tiempo. Pero en este momento, mirando al enojado rey dios Zeus y a la algo loca reina dios Hera, ningún dios se atrevió a levantarse e interceder por Hera. Entre los dioses olímpicos que se atreven a resistir a Zeus, los dos titanes Rhea, la diosa del tiempo, y Temis, el señor de la justicia, están en la madre tierra, Estia, la hermana mayor de Zeus, y Hades. El rey del Hades y Poseidón, el rey del mar, también se encuentran en sus respectivas regiones. Los dioses restantes son hijos de Zeus o algunos dioses extranjeros. ¿Cómo se atreven a resistirse al poderoso rey dios Zeus? Incluso los dos hijos de Hera, Hefesto, el dios del fuego y la forja, y Ares, el dios de la guerra, no se atrevieron a decirle una palabra. Y el pequeño Hermes recién nacido, aunque inteligente y talentoso, estaba asustado por la escena que había provocado. Se quedó en un rincón y no se atrevió a hablar. Su plan original era devolverle la botella a Hera para que dejara de tener malos pensamientos sobre él. ¿Quién hubiera sabido que no era el primer hijo de Zeus en recibir tal trato? Ya había tres niños frente a ellos. Sin su gran poder y suerte, Hera había cortado su divinidad. Hera simplemente permaneció tranquila en el salón y todos los dioses presentes observaron en silencio. A excepción de Zeus, que seguía bebiendo vino fuerte, ninguno de los dioses se atrevió a emitir ningún sonido. Toda la escena continuó así, tranquila y deprimente. Oye, ¿no es esta la reina de los dioses? ¿Por qué actúas para los dioses aquí? Es demasiado feo. Creo que es mejor olvidarlo. Se escuchó una voz burlona, y luego un hombre de cabello negro con una túnica verde y se desnudó. Entró el joven dios de mangas largas. Sin decirle una palabra, sacó la espada larga de su cintura y cortó la cadena de oro que colgaba de Hera. Hera simplemente cayó del aire y aterrizó directamente en el suelo. El joven dios rápidamente sostuvo a Hera en sus brazos para evitar que golpeara el suelo de cara. Fue Adros quien entró. Después de salir del palacio de Hera, quiso encontrar a Hera para agradecerle. Después de todo, el objeto divino que restauró el cuerpo no era algo que pudiera obtenerse casualmente. Si Adros lo hiciera solo, probablemente tardaría al menos de tres a cinco años en recuperarse. Se enteró de que Hera estaba asistiendo a un banquete en el salón de los dioses, por lo que corrió. Pero, inesperadamente, vio esta escena tan pronto como entró por la puerta. En primer lugar, me gustaría agradecer a los amigos del libro 161, 13, 02, 03, 42, 24, 78, Hinyu Yujin y Sugerslobe por sus recompensas. Gracias a todos por sus recomendaciones y apoyo. De repente me sentí extraño. No estaba muy satisfecho con el capítulo que escribí esta mañana, pero hoy obtuve la mayor cantidad de votos de recomendación de cualquier día. Pero todavía tengo que decirles a todos los amigos del libro que las siguientes dos tramas todavía no son la historia del Señor de la Estrella Polar. Tendrás que esperar unos diez días antes de poder verla. Solo puedo asegurarles que no alcancé el recuento de palabras sin ningún motivo. Si supiera cómo recuperar el recuento de palabras, no tendría que escribir tanto. Mientras escribo esto, necesito buscarlo en Baidu y luego descubrir lentamente dónde colocar a esta persona y este asunto, y cuándo aparecer. Capítulo 63 El estado de Hera Al ver esta escena, Adros supo que Hera debía estar siendo castigada por Zeus. Sin embargo, no tuvo miedo y derribó a Hera cuando entró. No quería preocuparse por lo que Zeus estuviera pensando. En el peor de los casos, no sería un dios en el Olimpo. Pero esta reina Hera, se preguntó Adros, y supo que era muy buena con él. Ni siquiera él mismo podía entender por qué la majestuosa reina era tan amable con el hijo de su rival amoroso. Ella nunca se enoja cuando la ridiculiza casualmente. Cuando su hijo es intimidado por su dios, también le consulta por un poco de arena en el río Styx, puede darle un poderoso artefacto para jugar cuando esté gravemente herida. Ella no duda en utilizar el artefacto ayúdate a recuperarte. ¿Cómo podrían otros dioses del Olimpo tratar así alguna de estas cosas? Adros no es una persona desagradable, pero cuando conoció a Hera y habló con ella, sintió que había vuelto a ser como antes. Entonces, estaba charlando con sus amigos, siendo malo y dañino a voluntad, y conduciendo a voluntad, lo cual era extremadamente agradable. Al ver a Hera siendo castigada delante de los dioses, no pudo soportar verlo, así que rápidamente la rescató. ¿Quién hubiera pensado que después de que Hera fue rescatada por él, ella no dijo una palabra y simplemente se hizo a un lado en silencio, lo que lo avergonzó mucho? Zeus, el rey dios que estaba a la cabeza, miró a Adros con ojos fríos. He conocido a su majestad el rey dios. Adros se inclinó ante Zeus con calma. Hijo de Leto, ¿sabes que Hera está siendo castigada por mí? Zeus miró a este hijo que nunca estuvo cerca de él y dijo a la ligera. Adros se rió entre dientes. Su majestad el rey dios, por favor deje de bromear. ¿Quién no sabe que usted y la reina dios tienen una relación profunda y son un modelo a seguir para los dioses? Afrodita y yo siempre lo hemos considerado como nuestros sentimientos. ¿Quién? ¿Creerías que llamarías castigo a algo tan divertido? Después de hablar, casualmente señaló a un dios a su lado. ¿No crees que el rey dios dijo que estaba castigando a la reina dios? Repetidamente sin decirle una palabra. Adros le preguntó a otro dios, pero éste se limitó a negar con la cabeza y no dijo nada. Después de tres o cuatro dioses, Adros sonrió suavemente. Así es, su majestad el rey de los dioses. No sólo yo, sino también todos los dioses sabemos que usted y la reina de los dioses están profundamente enamorados, y no lo creo. Castigarás a la reina de los dioses. Aquellos que fueron tratados por él. Los dioses que habían preguntado estaban al borde de las lágrimas. Sacudieron la cabeza, pero en realidad no se atrevieron a responder y le dijeron a Adros que no les preguntara. ¿Quién? Sabía que Adros lo apoyaría después de decir esto. En ese momento, Adros ya sabía que no se atrevían a hablar, no importaba si asentía o negaban con la cabeza, Adros decía que lo apoyaban, por eso, cuando hizo la pregunta hace un momento, preguntó. ¿No crees? Es. Si los dioses asienten, significa sí. Si los dioses sacuden la cabeza, significa no. Zeus miró al niño que siempre lo había hecho inseguro, e incluso un poco asustado, con un rostro inexpresivo y dijo con calma. Ya que sabes que Hera y yo nos estamos divirtiendo con los dioses, ¿cómo te atreves a interrumpir a Adros? Un leve saludo. He ofendido a los dioses, por favor castígame. Zeus no se comprometió, hizo una pausa, luego tomó la copa de vino y dijo lentamente. Desde que fuiste al Olimpo, no has comido con los dioses. Eres libre de interrumpir la diversión de los dioses. Luego, a partir de mañana, no se te permitirá escalar mi monte Olimpo durante cien años como castigo. Tan pronto como salieron estas palabras, hubo un alboroto entre ellos. Los dioses. Ares estaba muy feliz de que este tipo que tanto le disgustaba finalmente abandonara el monte Olimpo. Los dos hermanos, Apolo y Artemisa, no estaban muy contentos y estaban enojados con Zeus. En cuanto a Afrodita, ella era muy reacia a darse por vencida, pero se giró para mirar a Adros con una mirada llena de expectativas, e inmediatamente entendió lo que quería decir y asintió. A Adros en realidad no le importaba. Lo que le resultó más útil en el monte Olimpo ya lo había obtenido con la ayuda de Hera. Ahora originalmente quería bajar de la montaña al mundo humano para probar varias ideas en su mente. Pero su esposa todavía estaba en el monte Olimpo, por lo que le indicó a Afrodita si estaba dispuesta a bajar juntas de la montaña, y ella aceptó. En este caso, Adros asintió con la cabeza a Zeus. Estoy dispuesto a aceptar el castigo del rey Dios. No importa lo infeliz que estuviera con Zeus, definitivamente no era el oponente de Zeus en este momento, era mejor que no ir contra él. Al ver que Adros estaba de acuerdo, Zeus se sintió aliviado. Este hijo que llevaba un arco y una flecha que podían matarlo lo hizo sentir como una espina en la espalda en el monte Olimpo. Pero ella no quería pelearse con él. Por un lado, tenía una relación cercana con muchos de los dioses principales del Olimpo y, por otro lado, también tenía miedo de una flecha del cielo. Ahora que Adros aceptó bajar de la montaña, el asunto había terminado. En cuanto a lo que dijo Hera, seguiría portándose mal con sus otros hijos, mientras siguiera mirando. Hablando de eso, Zeus quedó desconsolado cuando simplemente castigó a Hera y miró su bonito rostro ceniciento. También había pensado en sacrificar a Hera, pero no podía dejarlo pasar, y Adros lo arruinó así, que era lo que quería. Otro banquete terminó tristemente. A la señal de Hera, Adros la siguió de regreso a su noble y hermoso palacio de la reina de los dioses. Al mirar a Hera, que había vuelto a la normalidad y estaba sentada nuevamente en el trono, Adros no pudo evitar elogiarla en secreto después de ver tantas bellezas. Hera posee la elegancia y el honor de una reina. Su hermoso cabello rizado cae desde su corona. Sus brazos son tan blancos como los lirios. Su ropa es fragante. Sostiene un cetro y se sienta en el palacio dorado. En su corazón Neil está molesto, sus ojos están apagados y no sabe lo que está pensando. También le da a la gente un temperamento noble y débil, lo que hace que la gente sienta lástima por él. ¿Qué? ¿Estás tan sorprendida que no tienes esperanza de vivir? Incluso si quieres morir, Hades no se atreverá a detenerte. Al verla lucir así, Adros comenzó a burlarse de ella nuevamente. Oh, puedo ser considerada la reina de los dioses. Fui castigada delante de los dioses. No pude resistir y ningún dios se atrevió a interceder en mi nombre. Dime, ¿por qué fallé así? Murmuró para sí misma, como si Askimadros pareciera preguntarle a su propio corazón. Adros la miró y dejó escapar un largo suspiro. Realmente no puedes ser considerada una verdadera reina de los dioses. ¿Cómo decirlo? Despertada por las palabras de Adros, preguntó rápidamente Hera. Tu estatus y poder no provienen de ti mismo, sino que se obtienen confiado en Zeus. Zeus te apoya y tú eres la reina de los dioses. Si Zeus no te apoya, eres simplemente un dios ordinario. No has descubierto que, a excepción de Zeus, ni siquiera tienes un aliado en el que puedas confiar. Adros dijo lenta y sin rodeos. En el monte Olimpo, todos los demás se ayudarán entre sí, pero no te ayudarán a ti, incluido tu hijo. Sus ojos, estás rodeado por Zeus, e incluso si te ayudan, todavía no los apoyarás, pero las otras personas están todas conectadas entre sí. Después de escuchar esto, Hera se sorprendió y pensó en ello nuevamente. Y descubrió que lo que dijo Adros era absolutamente correcto. Demeter era mansa, pero espía siempre la apoyó, sin mencionar a su hija Perséfone. Artemisa y Apolo, Adros y Afrodita, son otra pequeña familia en una gran familia. Poseidón, el rey del mar, no solo tiene poder, sino que también tiene buenas relaciones con Efesto y Artemisa. Si estas personas son castigadas, entonces alguien definitivamente ayudará. ¿Qué debo hacer? Hera miró a Adros con ojos suaves, esperando que él pudiera darle algún consejo. Acostumbrado a la fuerza de Hera, y de repente al ver sus ojos así, Adros se sintió repentinamente conmovido en su corazón y suspiró. ¿Qué más puedo hacer? Encontrar aliados y mejorar mi fuerza. Además, ¿cómo mejorar tu fuerza? Adros se cubrió la frente y no pudo soportar mirarlo. Hermana Hera, ¿por qué eres tan estúpida? Por supuesto, cuantos más aliados, mejor si puedes deshacerte de ellos. Zeus, puedes empezar de nuevo. También puedes establecer un tribunal divino. En cuanto a la fuerza, por supuesto que es tu propia fuerza, no busques un grupo de aliados y empieces a tener conflictos si no pueden derrotar a Zeus juntos. Será divertido. Adros pensó en otra reina celestial, la Santa Plataforma de la Tortuga de Jade Blanco, los Nueve Espíritus, el Taizen, el Wohi, la Santa Madre, el Yaoji, el Gran Santo, el Rey Occidental, la Madre Dorada, el Espíritu Puro Supremo, el Yuanjun, que gobierna el grupo de los inmortales, el Gran Señor Celestial, cuyo nombre da miedo, pero en realidad es la Reina Madre. ¿No es la Tierra Santa de Yaoji equivalente a la existencia de un pequeño cielo? En los corazones del mundo, ella también es una reina, pero definitivamente no es una reina como Hera, que sólo puede confiar en su marido. Tiene una gran fuerza, su propio poder, sus propias conexiones y sus propios recursos. A veces, incluso el Señor de los Cielos, el Emperador de Jade, el Gran Señor Celestial, el Dios Supremo Shuankyong, quiere darle algunos puntos. Hera quedó atónita por un momento, sus ojos brillaban, miró a Adros junto a ella y sonrió encantadoramente. Hermano Adros, ¿qué tal si eres mi primer aliado? Estaba asustada por las palabras de Hera saltando, Adros preguntó sorprendido. ¿Cómo me llamaste? Hermano Adros, ¿no me acabas de llamar hermana Hera? Hera miró a Adros con una sonrisa y pensó para sí misma. Déjame. Simplemente me llamaste estúpido. Por costumbre, se quejó Adros en silencio, luego tosió y dijo seriamente. Su majestad, me escuchó mal hace un momento, estaba hablando de la diosa Hera, debería llamarme por mi nombre, suena cómodo. Dijo hoy y continuó. ¿Qué opinas de la alianza? Luego miró a Adros con un par de hermosos ojos. Me iré pronto del Monte Olimpo. Aunque quiero formar una alianza contigo, no puedo hacer nada al respecto. Lo más importante es que mi potencial de talento es muy pobre y una alianza no te ayudará mucho. Déjame recomendarte un aliado, la diosa de la sabiduría. Definitivamente es la mejor persona para ser tu aliado, mucho más confiable que tus dos hijos desalmados. Hera le puso los ojos en blanco, ¿cómo podía decir que su hijo lo había hecho? Sin conciencia delante de su madre. Sin embargo, lentamente se dijo a sí misma. Atenea es realmente una excelente lección. Capítulo 64 Adiós, Olimpo. Afrodita no bajó del Olimpo con Adros al final, pero Adros no se decepcionó en absoluto, porque esta vez, Afrodita le abrió su corazón, sus orígenes, su misión y su propósito estaban claros para Adros. El primer dios rey urano fue usurpado por la guadaña del titán, la parte inferior de su cuerpo fue castrada y, después de caer al mar, nació Afrodita, la diosa que simbolizaba el amor y la belleza. En otras palabras, Afrodita es en realidad la misma generación de dioses que los titanes y puede ser considerada como la abuela de Adros. Antes de que Afrodita naciera en el mar, el primer rey dios urano le enseñó, ya sea el uso del poder divino o la ley de la comunicación. No fue hasta que nació Afrodita, cien años después, que Urano se fue. Debido a su buen carácter y al entrenamiento de un dios poderoso, Afrodita se convirtió en un dios principal poderoso tan pronto como nació. El mismo día derrotó a Forcís, la ira del mar, el hijo de Pontó, que codiciaba su belleza. Desde su nacimiento, Afrodita ha encontrado un lugar para vivir recluida y sin preocuparse por los asuntos mundanos, por lo que hay pocos rumores sobre ella entre los dioses. Hasta que comenzó la rebelión de Tifón, Urano, que no había sido visto en mil años, comenzó a contactar a Afrodita y le ordenó encontrar formas de penetrar en el Olimpo y convertirse en un miembro importante de ellos. Lo que sucedió después quedó claro. Afrodita fue al Olimpo, luego se convirtió en la diosa del amor y la belleza que le había confiado el rey de los dioses, y luego se casó con Adros, todo con el fin de completar la misión que le había confiado Urano. Ahora que los humanos acaban de nacer, es un buen momento para difundir el poder divino. Urano incluso le dijo cómo usar la fe humana para templar el poder de la ley. Por lo tanto, Afrodita pasó una noche comunicándose con Adros, lo que finalmente hizo que a Adros le doliera la cintura, antes de aceptar continuar en el monte Olimpo. Antes de irse, Adros besó con fuerza los labios regordetes de Afrodita y dijo de mala gana, todos los años, después de la cosecha de otoño, iré a tu templo en Pafos para presenciar contigo las celebraciones que tu pueblo te dedica. Recuerda lavarte y esperarme. Cuando dijo esto, tenía una sonrisa maliciosa en su rostro. Las mejillas de Afrodita estaban ligeramente rojas y su rostro de Jade se sintió tímido por un momento. Miró hacia un lado y cuando no vio a nadie más, dijo con amargura, no quiero lavarlo. Está bien, te ayudaré a limpiar. Después de decir eso, Adros no se quedó en el palacio de Afrodita por mucho tiempo, por lo que se despidió de Afrodita y luego fue al templo de caza de Artemisa para reunirse con ella. Leto se despidió de sus hermanos y hermanas. En comparación con la expresión indiferente de Apolo, Leto y Artemisa estaban obviamente un poco tristes. Artemisa incluso dijo insatisfecha, de verdad, ni siquiera pude quedarme en el Olimpo para ayudar a esa mujer. Aunque Leto no dijo nada, miró a Adros. Con un toque de culpa. Adros también entendió que su madre y su hermana aún no habían dejado de lado el hecho de que Hera había enviado gente a cazar a su familia. No quiso decir más. Aunque Hera fue amable con él, una falta es una falta. Simplemente sonrió levemente. Me cansé de quedarme en el monte Olimpo y quería salir a caminar. Si mi madre y mi hermana me extrañan, nos visitarán todos los años. Este mes de mi cumpleaños, los acompañaré al templo de Artemisa en Efeso. Leto sólo pudo asentir con la cabeza. Sus otros hijos, incluida ella, estaban en el monte Olimpo. Recibe adoración del mundo humano, tu fuerza aumentará rápidamente. Es imposible caminar por el mundo humano con Adros todo el día. Quizás el Olimpo sea la sede de la corte divina ortodoxa en este mundo. Sin mencionar a otros dioses, incluso Adros siente que el poder divino crece más rápido en el monte Olimpo que en otros lugares. Adros, que dejó el Olimpo, hizo su primera parada en el inframundo. Permaneció recluido durante tres años y no sabía cómo les iba a las diosas en el inframundo. Mientras se dirigía hacia el oeste, descubrió que se estaban construyendo ciudades en casi todas partes del mundo, y esos guerreros legendarios, Narciso e incluso algunos dioses se convirtieron en los artesanos que construyeron la ciudad. Las ciudades altas surgieron de la tierra para proporcionar un lugar para que los humanos vivieran y trabajaran en paz y satisfacción. Una vez construida la ciudad, lo primero que se hizo fue construir templos de los dioses para adorar a los dioses del Olimpo. El estado del Olimpo se puede descubrir mejor en el mundo humano. Todos los dioses que no pertenecen al Olimpo, excepto Gaia, la madre de la tierra, todavía tienen templos que han sobrevivido desde hace mucho tiempo. Otros dioses ya no tienen templos. Es muy sencillo para ellos obtener sacrificios en el mundo. Deben buscar refugio en el Olimpo y convertirse en los dioses de los dioses del Olimpo. Por supuesto, si eres lo suficientemente fuerte, no necesitas convertirte en un dios, y Zeus no será tacaño con el sacerdocio. Por ejemplo, los dos hermanos Anders y Olboros llegaron al Olimpo con su fuerza para convertirse en los dioses principales, lo que hizo muy feliz a Zeus. Dividió al primero en un dios andino, que custodiaba una importante puerta de entrada al Panteón del Caos, mientras que el segundo se convirtió directamente en el dios de la montaña sagrada del Olimpo, custodiando la corte divina de los dioses. Entre los dioses entre el cielo y la tierra, el que más controla Zeus es el dios de la montaña. Después de todo, cuando el linaje del antiguo dios de la montaña Urias fue destruido, casi todos sus descendientes fueron asesinados, dejando muchos asientos de dioses de la montaña vacantes. Todos los dioses lo saben, por lo que muchos dioses que pueden aumentar su fuerza con la ayuda del sacerdocio del dios de la montaña han llegado al Olimpo uno tras otro. Al ver la situación en el mundo, Adros miró a las estrellas y pensó para sí mismo, si tengo la oportunidad, debo ir a las estrellas. De lo contrario, yo, el dios de la estrella del norte, tal vez no pueda convertirme en el emperador Cigüey. Una vez más al llegar al inframundo, Adros inmediatamente notó muchos cambios. Había muchos más dioses que no reconocía en el inframundo. Patrulla el inframundo y gestiona los fantasmas para que el vasto inframundo ya no esté tan suelto como antes. Aunque sospechaba en su corazón, Adros no se quedó mucho tiempo, evitó a los dioses que patrullaban y voló hacia el río Styx. Styx, soy el dios del río del inframundo prometido personalmente por Hades, el rey de Hades. Hoy, debes entregar estos ríos de Styx si no quieres. De la Mene, soy canonizado por el rey dios. Zeus personalmente todos los dioses en el cielo y la tierra me conocen como la diosa de Styx, e incluso este río de los juramentos, los dioses solo lo conocen como el río de Styx. Diramene, al escuchar este nombre, el rostro de Adros cambió. Cambio. Si recordaba correctamente, entre las ocho divisiones del inframundo, la división del señor del río se llamaba Diramene. Rápidamente fue allí y vio desde una distancia sobre el palacio en la fuente del río Styx, dos grupos de personas se enfrentaban. A un lado estaba Styx, la diosa de los juramentos, con varios de sus dioses subordinados del río Styx. Del otro lado, un grupo de dioses avisales se acercó, porque había un dios entre ellos, y Adros estaba profundamente impresionado. Era Shao, el hijo del líder de la tribu del río Abis, que estaba persiguiendo a Odora. La mujer más bella del abismo. También lo sé, pero Zeus es solo un dios mortal, entonces, ¿cómo puede preocuparse por los asuntos del inframundo? Te aconsejo que entregues la Styxia, pero actúa como un dios para mí, y puedo considerar dejarte continuar. Estar a cargo de la Styxia. Al lado de Shao, un dios de mediana edad que parecía tener 79 años similar a él se rió a carcajadas. Adros pensó para sí mismo. Parece que esta persona debería ser el padre de Saos, Diramene se burló. En los últimos 100 años, nadie se ha atrevido a decir que debería convertirme en un dios. ¿Serás el señor del río Styx? Veamos si puedes manejarlo. Después de que sus palabras cayeron, una enorme ola negra surgió del río del juramento y se precipitó hacia el abismo. Diramene se sorprendió. Aunque salió del abismo por primera vez, había oído hablar del poder del río Oat. Rápidamente usó su poder divino para alejar a su hijo Shao y a otros hombres, y luego mientras remaba. Una barrera similar al agua se encontraba frente a él, y el agua extraída por Styx del río Styx fue inmediatamente bloqueada por esta barrera. Styx se rió entre dientes. Déjame ver cuánto puedes bloquear. Luego, docenas de dragones de agua volaron juntos, cubriendo casi toda el área circundante, y arrasaron con todos los dioses que venían del abismo. Diramene se horrorizó cuando lo vio. Expandió la barrera del patrón de agua y apenas bloqueó el flujo de agua, pero sus manos seguían temblando, lo que obviamente era un signo de falta de fuerza. No pudo evitar sentirse un poco arrepentido, no debería haber venido a Styx para causar problemas a la diosa Styx, debería haberla atraído. Ustedes se vayan rápido, dijo rápidamente a sus subordinados detrás de él, luego sacó una mano, sacó una bifurcación de río de doble hebra y la cortó hacia adelante, creando un pasaje. Sao y otros dioses del abismo también saben que el agua del río Styx no se puede tocar fácilmente. Si no se tiene cuidado, la divinidad del poder divino se borrará. ¿Puedes irte? Un joven con túnica verde salió de las olas negras en el cielo. Parecía no estar preocupado por el daño que le causaría el agua Styx. Se paró al final del camino cortado por Diramene. Sosteniendo un puñado de un arco largo negro con una larga flecha roja. ¿Eres tú, Adros? Sao pareció sorprendido cuando vio venir a la persona y luego se puso extremadamente nervioso. El visitante era un viejo conocido de él, pero la relación no era buena y ya había sido derrotado por él antes. Especialmente el arco y la flecha en su mano, que era el arma mágica que hirió gravemente a la diosa Falusa, la maestra del departamento de Espíritus. La aterradora llama de color blanco dorado aún estaba fresca en su memoria. Efectivamente, tan pronto como Adros soltó su mano, vio un rayo de luz roja destellar, una flecha atravesó el corazón del subordinado junto a él, y luego llamas de color blanco dorado se elevaron ardientemente. Los dioses en el abismo parecían no tener tiempo para reaccionar. El poder y la velocidad del arco que disparaba el sol, incluso si Adros no lo había abierto por completo, no eran algo que estos diversos dioses pudieran detener. El dios que recibió el disparo gritó de dolor y rodó por el suelo entre las llamas, pero Sao no pudo hacer nada. Él no era el señor del abismo, ni siquiera el señor dios, y no podía usar el poder de la ley para ayudar. Él expulsa las llamas. Además, estaba sudando profusamente en ese momento y estaba muy preocupado de que la próxima flecha de Adros estuviera apuntando a él. Mirando su flecha roja, Sao quiso esconderse en el agua negra, pero no se atrevió a soportar el precio de perder su divinidad. En primer lugar, me gustaría agradecer a los amigos del libro Miau Ruikun, Time and Space Collector, Udieu, Lost Youtiao, Ancient Man Junyun y Shangati Anzikon por sus recompensas, y gracias a todos por sus recomendaciones y apoyo. Bueno, aunque los resultados no son buenos, también recibí un aviso de que iré a Fantasy Recomendation la próxima semana, esperando tener un mejor resultado. El editor también me apoya mucho y puedo permanecer en la página de fantasía durante al menos tres semanas. Está decidido, la tercera actualización será mañana, espero que todos me apoyen. Si estás escuchando esta novela en un canal distinto a Mundo Fanfil Novelas, significa que lo descargaron y subieron sin esfuerzo te invitamos cordialmente a visitar nuestro canal. Mundo Fanfil Novelas allí encontrarás la versión original de esta historia y podrás explorar muchas otras novelas de diversos géneros. Te esperamos para sumergirte en un mundo de novelas increíbles. Capítulo 65 Cambios en el Hades Adros, te atreves. Justo cuando Adros tensó su arco y estaba a punto de disparar otra flecha, Sao estaba extremadamente nervioso y en un dilema, Didamene de repente gritó enojado. También quedó algo impresionado por este joven dios. Después de todo, la boda de Perses fue uno de los eventos más interesantes en el abismo en un millón de años. Ya sea el accidente en la boda al principio o la llegada del Señor de la Noche al final, el Señor del Departamento Espiritual siendo baleado y herido, y la llegada del Señor del Abismo en persona, todos dejaron un profunda impresión en él. Cuando vio la flecha disparada por Adros, no sabría que fue este joven dios poco espectacular quien hirió a la diosa Felusa en primer lugar. Al escuchar su amenaza, Adros inmediatamente bajó la mano y se disparó un estallido de luz roja. Otro dios murió de dolor, y luego jejeje. He decepcionado al Hordiramene. —¿Cómo te atreves a adivinar con quién dispararé? —¿Flecha? Me señaló, y no era otro que Sao, hijo de Diramene. En ese momento, Sao entró en pánico y no sabía dónde esconderse. Estaba sudando profusamente y gritó. —Padre, sálvame, no quiero morir todavía. Entrando en pánico y pidiendo ayuda, Diramene suspiró. —Por favor, deja ir a mi hijo y a estos subordinados. Ya no competiré con la diosa Styx por estos cuatro ríos de Styx. Adros no respondió y solo miró a Styx décimo, déjala. —Decidir. Styx pensó por un momento y luego dijo con calma. —Júrame, el río Styx, que nunca me ofenderás, el río Styx, ni te vengarás de Adros, y te dejaré ir. Para retener a su hijo, solo pudo señalar a la Styxia y decir. —La Styxia está arriba. Yo, Diramene, juro aquí que después de irme con mis subordinados hoy, nunca volveré a invadir los cuatro ríos Styxia en el inframundo, ni haré algo como hoy. Buscando venganza contra Adros. Al ver que Diramene había terminado su juramento, Styx recogió el agua en el cielo y regresó al río Styx. De repente, el mundo quedó vacío y Diramene tomó a su hijo y a sus subordinados y se fue sin decirle una palabra. Pero cuando se fue, miró a Adros con una mirada extremadamente resentida. A Adros no le importó, guardó su arco y sus flechas y los dejó ir. Después de que se fueron, Adros dijo. —Dejarlos ir así. Sabía muy bien que su tía Styx nunca había sido un dios bondadoso. ¿Cómo pudo dejar ir al enemigo así hoy? Styx suspiró. —¿Qué puedo hacer? Aunque no les tengo miedo, los siguientes no son rival para ellos. Puedo matar a sus subordinados y él también puede matar a mis subordinados. Después de escuchar esto, Styx suspiró. Los dioses detrás de ella, incluido el dios Archerón del río del dolor, el dios Kulip Letton del río del pesar y el dios del río olvidado Let, estaban todos avergonzados y enojados. Se arrodillaron para declararse culpables y se arrastraron. El dios principal está descontento con sus patas traseras. Styx hizo un gesto con la mano. —Está bien, regresen todos y mejoren. —¿De qué sirve pedir perdón? Estoy esperando que algún día puedan matar en la puerta del Iramene y vengar su vergüenza. Los tres dioses del río se fueron. Styx miró a Adros frente a él y suspiró. —Oye, el pequeño Adros realmente ha crecido y ya puede ayudarme a matar enemigos. Parece que ya lo he hecho. Ella es vieja. Su mejor momento. —Si simplemente saliera a caminar, probablemente encantaría a muchos ídolos masculinos. —¿Cómo se la puede llamar vieja? —En cuanto a mí, estoy tratando de mejorar mi fuerza, ¿no? —Puedo luchar por ti algún día. Adros sonrió. —Oye, tu chico ha sido tan bueno hablando desde que eras un niño. —Es difícil que no te guste. Styx miró al joven frente a él. Tenía ojos negros y cabello negro. Solo que él era realmente su propio hijo, esos hijos idiotas míos trabajan para otros en el Olimpo todos los días y ni siquiera saben cuándo morirán. Incluso con la cara de Adros, se sintió avergonzado de ser elogiado así por ella, y rápidamente cambió de tema. —¿Qué pasó con el inframundo? —¿Hay gente que viene a atacar a Styx? Después de escuchar esto, la expresión de Styx cambió ligeramente. Y dijo enojado. —¿Qué más podemos hacer? —Nuestra majestad Plutón ha traído un grupo de ayudantes del Tártaro. —Después de que vengan, deben dar algunos beneficios. Nosotros, los dioses del río Styx, no hay mucha gente, y si no lo haces entonces, ¿Hades ya está listo para pelear con su tía? El rostro de Adros estaba tan oscuro como la tierra. Si Hades. Pelearse con Styx también significa que Persephone también se peleó. ¿Con Styx? Lo primero por sí solo estaba bien, pero si era una decisión conjunta entre la pareja, realmente no sabía cómo afrontarlo. En ese momento, Styx miró a Adros en silencio. ¿Qué harás si se pelean conmigo frente a mí? Mientras hablaba, pensó en los hombres y mujeres jóvenes que tuvieron relaciones sexuales en el desierto esa noche. Vez, incluso me sentí un poco celoso. Adros hizo una pausa por un momento, luego con ojos firmes, dijo lentamente. Pase lo que pase, mientras esté aquí, nadie te hará daño. A diferencia de Persephone, ella tiene una madre que la ama y una madre amorosa. Tiene un marido que valora su tesoro y un padre supremo en el cielo y en la tierra. En cuanto a Styx, su padre la trata como una herramienta matrimonial y su marido se vuelve contra ella. Perros y caballos detrás de ella, hay un grupo de hermanos y hermanas menores que la frenan. Adros decidió que esta vez estaría del lado de Styx, y estos ríos de Styx no podrían ser entregados a otros. En cuanto a Persephone, solo pueden compensar de otras maneras. De repente, Styx se echó a reír. No te preocupes, no te avergonzaré. Si Persephone realmente necesita mi Styx, ¿qué pasa si se lo doy? Lo que pasó esta vez debería ser la decisión del propio dios del abismo. Cuanto más decía esto Styx, más se decidía Adros a no dejar que le quitaran su Styx. La diosa a cargo de los juramentos, si el río de los juramentos estaba en manos de otra persona, ¿cómo podría devolverlo? Habrá un futuro. Al ver la expresión complicada de Adros, Styx le dio unas palmaritas en la cabeza. ¿En qué estás pensando? ¿Por qué no vamos directamente a Persephone y le pedimos que averigüe qué es lo que realmente piensa Ross, y los dos fueron? ¿Hades otra vez? En el inframundo, las cosas han cambiado drásticamente. Los guardias son extremadamente estrictos y el número de dioses es mucho mayor que antes. Adros y Styx no eran personas que seguían las reglas, por lo que entraron sigilosamente sin tener la intención de anunciarlo en la puerta principal. ¿Cuándo regresó Hades del Hades? Parece que ganó mucho. Tantos dioses casi están alcanzando al Olimpo. Styx vaciló. Probablemente sólo estos tres o cuatro. Vamos, hace tres o cuatro meses, cuando Demeter tomó Persephone y regresó a Hades, estuve aquí una vez y no vi ningún cambio aquí. Hablando de Styx y Demeter, desde la batalla de los titanes hasta que Persephone se casó con Hades, siempre se habían disgustado. Pero desde que irrumpieron juntos en el palacio de Hades, su relación se ha vuelto cada vez más profunda, no peor que la relación con Estia. Cada vez que Demeter venía al inframundo, los dos se divertían juntos por un tiempo. Hades ya no debería estar en Hades, de lo contrario nos habrían descubierto tan pronto como entramos, dijo Adros, y luego se movió con arrogancia, para nada como si acabara de colarse. Styx asintió. Esta era la mansión de Hades. Si no reaccionaba ante la entrada de dos dioses, entonces estaría sirviendo como el señor de Hades por nada. Al llegar a la residencia de Persephone, Adros y Styx notaron que algo andaba mal. En el pasado, generalmente había asistentes divinos yendo y viniendo aquí, pero ahora parecía vacío y silencioso. Es más, cuando los dioses del Hades caminaban por esta zona, siempre caminaban alrededor de ella, como si fuera una zona prohibida. Con la mente llena de preguntas, Adros y Styx siguieron el camino familiar y llegaron directamente a la habitación de Persephone. Vieron dentro de la habitación, encima de una cama grande y exquisita, a una hermosa mujer. Al ver la urgencia, Adros se acercó rápidamente para comprobar el estado de Persephone. Cuando lo vio, se sorprendió un poco. Persephone no estaba dormida ni desmayada. Tenía los ojos muy abiertos, pero estaban apagados y no podía ver su presencia. No reaccionaba en absoluto cuando hablaban a su lado. Adros rápidamente le pidió a Styx que estaba a su lado que lo comprobara. Ella no pudo ver ninguna pista. Simplemente dijo, parece estar relacionado con el alma. No sé los detalles si es el poder de los juramentos o él. El poder del odio, ambos están involucrados. Alma, pero hay demasiadas leyes relacionadas con el alma, con diferentes énfasis, por lo que sólo puede hacer conjeturas generales. ¿Qué tal si llamas a Adros y le preguntas qué está pasando? Sugirió Styx. Adros negó con la cabeza rápidamente. En lo que respecta a los cambios en Hades, la situación de Persephone era difícil de escapar de las sospechas de Hades. Una vez que lo llamaron, ninguno de los dos podría irse. Pensó por un momento y le dijo a Styx. Estoy familiarizado con el Señor de la Noche. Creo que es mejor llevar a Persephone a la Tierra de la Noche Polar y ver qué tiene que decir el Señor. Styx asintió. Bueno, el Señor de la Noche tiene el deber de controlar las almas. Si ella no puede hacer nada, entonces realmente no sé quién puede salvar a Persephone. El Señor de la Noche, Vix, es diferente a ella. De la noche, cuyas responsabilidades relacionadas con el alma incluyen sueños, muerte, sueño, destino, dolor, envejecimiento, venganza, etc. Se puede decir que ella es quien mejor comprende la naturaleza del alma entre muchos dioses. El alma está arruinada. Fue Tartarus quien tomó medidas. En la Tierra de la Noche Extrema, en el Templo de la Noche Estrellada, justo después de observar la aparición de Persephone, Vix, el Señor de la Noche, hizo una afirmación. Echó un vistazo a los métodos de su antiguo enemigo. Entonces lo sabrás. Adros rápidamente le pidió consejo sobre qué es el hundimiento del alma y cómo solucionarlo. Capítulo 66 El dilema de Persephone. Tartaro abrió la tierra del abismo para dar cabida a todas las cosas negativas del mundo. Pero hay abismos no sólo en el mundo, sino también en los corazones de los dioses y los humanos. El poder del abismo en Tartaro es tan poderoso e impredecible señor Vix, ¿hay alguna forma de resolverlo? Preguntó Adros con ansiedad. Realmente no. No sé si el método del dios original podrá resolverlo. Por supuesto, dijo Vix con una sonrisa. Esta alma en realidad captura las emociones negativas de las personas y luego las hace continuar arrepintiéndose y sufriendo en el abismo del corazón humano. Este tipo de poder en realidad es el que más teme al poder de la luz. Mi la ley de la luz del cielo y la ley de la luz del día son sus némesis. La ley de la luz del cielo es en realidad cuando la noche termina y la luz se va, lo que disipa la noche se llama claraboya. La ley de la luz del día. Como su nombre lo indica, cuando la noche no existe, es la luz del día. Por primera vez desde que tomó la esencia y la sangre de Pangu, Adros ha desarrollado un anhelo por el poder de la ley. No sólo puede derrotar al enemigo, sino que, en algunos casos, también puede tener efectos mágicos inesperados. El señor de la noche agitó la mano y vio un rayo de luz blanca pasar sobre el cuerpo de Perséfone, y luego sus ojos apagados y rectos finalmente se cerraron. Parece que Tartarus actuó a voluntad, de lo contrario no lo habría resuelto tan rápido. Cuando despierte, estará bien. Por cierto, ¿no es la esposa de Hades? ¿Cómo se equivocó? ¿Con Tartarus? ¿De Talos? Nix comenzó a preguntar por qué cuando vio que Perséfone dormía normalmente. Adros dijo. No conozco los detalles. Hace algún tiempo, Hades, el rey de Hades, fue al abismo para buscar el apoyo del señor del abismo. Sólo regresó hace unos meses. Acabo de llegar a el inframundo hoy y descubrió que de él salían muchos dioses y con el permiso de Hades, fue al inframundo para hacerse cargo de sus deberes. Después de escuchar esto, Nix guardó silencio por un momento, y luego dijo. Esto. Tiene sentido. En mi opinión, la personalidad de Tartarus no será irrazonable. Cuando salió del inframundo, resultó que fue invitado por alguien, pero ¿cómo pudo esta niña provocarlo y hacer que atacara a un joven que ni siquiera lo es? ¿Un dios principal? Adros sacudió la cabeza y dijo que no lo sabía. No fue Tartarus, fue Hades quien lo hizo. Esto fue lo primero que dijo Perséfone cuando despertó, y luego miró a Adros con el rostro sonrojado. El afecto era tan fuerte que... Eso hizo que Adros se avergonzara. Stix tosió, recordando a los dos jóvenes dioses que prestaran atención a la ocasión, y luego preguntó. Perséfone, ¿por qué Hades te atacó? El rostro de Perséfone se contrajo de odio y dijo. Sacó a una chica llamada Minta del abismo del Tartaro. Esa chica no sabía alabar, y difundió por el inframundo que ella era infinitamente más noble que yo. Entonces quise darle una lección. Entonces jaja, D se acercó y sin decirle una palabra, puso mi alma en un estado extraño. Lugar del cual no podía despertar. ¿De qué manera hizo que tu alma se hundiera? Preguntó Nix desde un lado. Perséfone pensó por un momento. No lo vi hacer nada en ese momento. Solo lo miré a los ojos, que eran extremadamente oscuros y profundos, como un remolino. Luego, todo en el mundo exterior desapareció y todo a su alrededor se volvió. En una ilusión. Cuando pensó en los métodos de Hades, Perséfone parecía tener todavía miedos persistentes, con una expresión de miedo en su rostro. Ese no es Hades, es Tartarus. Al principio, Nix no estaba seguro, pensando que Tartarus le había transmitido sus poderes mágicos a Hades, pero ahora que lo escuchó, pudo decirlo solo con sus ojos. Al dios principal y es arrastrado al abismo del alma debe ser el mismo. Por favor, señor, por favor toma medidas para ayudarme en Hades a sobrevivir a este desastre. Al escuchar que no fue Hades quien le había hecho algo, el rostro de Perséfone de repente pasó de la preocupación a la alegría, y luego pensó en su seguridad. Estaba en peligro, y rápidamente pidió ayuda al dios original a su lado, el señor de la noche. Nix sonrió levemente. ¿Por qué debería ayudarte en el inframundo? La última vez que viniste a mi tierra de la noche extrema en busca de ayuda, no hubo noticias después de eso. Parece que no te gustan los dioses de mi ciudad natal. De noche extrema, así que tu marido fue a buscarte. Tartaro pidió ayuda. Ahora que tiene un problema con el abismo, vino a pedirme ayuda. ¿Cómo puede haber algo tan bueno en el mundo? También se sorprendió cuando escuchó esto. Si, no es una relación cercana, es y es extremadamente raro que Lord Nix pueda salvarse a sí misma. ¿Por qué debería tomar medidas contra Tartarus, quien también es el señor, por asuntos de... infierno? Al pensar en esto, también supo que su solicitud era un poco grosera y rápidamente se disculpó con Nix. Entonces un par de ojos encantadores y seductores miraron fijamente a Adros, esperando que él pudiera ayudarla. Perséfone sabía en su corazón que Adros debía tener un estatus inusual en el corazón de Nix, el señor de la noche, de lo contrario, no habría permitido que su hija más querida fuera entregada a él como un dios. Al ver los ojos seductores de Perséfone, el corazón de Adros se conmovió de repente, pero finalmente cerró los ojos y sacudió la cabeza. Tiene cierta relación con la diosa Nix, pero no puede pedirles a otros que actúen a voluntad. Si no sabe cómo avanzar o retroceder, definitivamente no agradará a los demás. Cuando Perséfone vio que Adros cerraba los ojos y no intentaba ayudarla a persuadir al señor de la noche, Perséfone de repente se enojó y se puso ansiosa. Estaba tan enojada que a Adros no le importaba en absoluto su amabilidad, y su esposo Ades estaba tan ansioso. No sé qué está pasando. Es cierto que siente algo por Adros, pero también es cierto que Ades es justo con ella. Ahora que Ades está en problemas, debe encontrar una manera de salvarlo. Es más, el enorme Ades todavía tiene la mitad de su nombre. Es natural que Lord Mix ayude a Ades. Nuestra pequeña Ecate es la diputada de Ades. Si Tartarus está a cargo de Ades, no tendremos ninguna participación. Al igual que Perséfone cuando Nia estaba secretamente molesto porque Adros no ayudó. De repente escuchó la voz de Adros nuevamente y no pudo evitar sorprenderse. Oh, ¿quieres pedirme que luche contra Tartarus por tu amante? La voz de Nix todavía no era ni fría ni indiferente, pero rompió directamente la relación entre Adros y Perséfone. Ella conoce bien las almas y los espíritus y durante mucho tiempo ha visto la relación entre los dos. Perséfone de repente se sintió avergonzada y miró a Styx junto a ella, solo para ver su expresión sonriente, como si lo supiera desde hacía mucho tiempo. ¿Cómo puedo pedirte, diosa, que te vayas al infierno? Te estoy pidiendo que vayas al teatro. Es mejor dejar que otros hagan las cosas desesperadas. ¿Qué debo decir, no solo Nix, sino también? Styx y Perséfone junto a él también sentían mucha curiosidad por lo que dijo Adros. Adros dijo a la ligera. Ades, el rey de Ades, está a cargo del inframundo y el rey dios Zeus le concedió el título. Ahora que hay un problema en el inframundo, su majestad el rey dios no puede simplemente sentarse y mirar. Y tanto el dios rey como Ades son nietos de la madre tierra con ella aquí, ¿y cómo podemos dejar que Tartaro venga aquí? Iré al mundo humano con Perséfone, informaré al señor dios rey y luego invitaré a todos los dioses a preguntar. Cuando peleen, llévanos a mirar, por si acaso. Después de escuchar las palabras de Adros, Perséfone de repente pensó. Está bien, iré al Olimpo ahora. Nick. Sí y asintió y el suyo. La expresión se movió levemente. Está bien, también tengo curiosidad acerca de la fuerza actual de Tartarus y Gaia. La última vez que luchó contra Tartarus, no usó toda su fuerza. Si hay otros accidentes, consideraré tomar medidas. ¿No vas al Olimpo? ¿Por qué me trajiste a Eleusis? Aquí es donde está el templo de mi madre. Perséfone lo miró con una mirada extraña. El palacio en la distancia es donde ella y su madre viven en el mundo. Olvidé decirte que su majestad el rey dios me echó del Olimpo. Dijo que no se me permitiría regresar durante cien años, dijo Adros mientras sostenía a Perséfone. Perséfone rápidamente le preguntó sobre la situación específica, pero Adros solo sonrió levemente. Me miró, como una espina en su espalda, y no podía sentirse tranquilo. Yo lo miré, como un hueso atrapado en su garganta, si no somos felices, sería mejor no conocernos. Después de que Perséfone escuchó esto, no hizo más preguntas. Al ver que estaba a punto de llegar al palacio de Demeter, de repente sintió algo en su corazón y sacó a Adros. Aparte. ¿Por qué me trajiste aquí? Adros miró a su alrededor. Había olas de trigo maduro por todas partes, dando a la gente una sensación cálida, pero donde estaban, había una amplia pralera llena de flores coloridas y extremadamente hermosas. Perséfone abrazó a Adros, puso sus seductores labios rojos en los oídos de Adros, sopló suavemente y luego dijo en voz suave, un poco ronca. Ahora, esto es lo que Hades dijo originalmente. El lugar que robé cuando Adros escuchó esto, su expresión cambió. Ligeramente, y luego su corazón se sintió caliente, y arrojó a Perséfone directamente sobre la hierba. Tú pediste esto. ¿Sabes que Tar me golpeó? ¿Cuál es el abismo en el corazón de Talos después de que su alma se hunde? Y le dijo a Adros. ¿Qué es? Eres tú. Solo hay tres personas en ese abismo. Nosotros dos no estamos vestidos, y Hades está vestido y mirándonos en este abismo, él no me mató. No, solo se quedó mirando y no dijo nada. Perséfone, ¿qué estás haciendo aquí? ¿Quién es? Adros, que estaba peleando con Perséfone, de repente escuchó algo detrás de él. Una voz madura y hermosa llegó, y yo inmediatamente se dio cuenta de que era la diosa de la cosecha Demeter la que había llegado. Mientras estaba de espaldas a Demeter, Adros inmediatamente usó la brujería para cambiar su apariencia y luego ocultó por completo su poder divino, convirtiéndose en un humano común en un abrir y cerrar de ojos. Perséfone miró con asombro la serie de cambios de Adros, ¿cómo podría no conocer su plan? Y asintió levemente. Capítulo 67 Templo del corazón de la tierra. Date prisa y vístete. Demeter miró a su hija frente a ella y al joven de cabello negro que nunca había visto antes, sintiéndose avergonzada y enojada. Junto a su templo, en este desierto, ¿cómo podrían ellos dos? Después, mirando a la silenciosa Perséfone, Demeter no pudo evitar preguntar, ¿quién es este ser humano? Su nombre es Iatión, un humano que conocí hace dos años. Después de que Perséfone terminó de hablar, comenzó a llorar, con lágrimas en su hermoso rostro, lo que hace que la gente se sienta angustiada. No llores. Una aventura es sólo una aventura. No te culpo. Tu padre tenía una aventura cada tres días y no necesariamente hizo nada bueno, dijo Demeter con ansiedad. Haría esta pregunta, haciendo llorar a mi hija, que siempre ha sido fuerte. Perséfone se atragantó y dijo, no es por esto, es porque el inframundo ha sido ocupado por otros y se desconoce la vida y la muerte de Hades, así que no pude evitar llorar. Adros, llamado Iatión, está ahora con una mirada. Eso parece complacer al público, me siento y miro a Perséfone mostrar sus habilidades de actuación, todavía preguntándome qué expresión es la mejor. ¿Qué dijiste? El inframundo ha sido ocupado por alguien. ¿Qué está pasando? Perséfone entonces contó su experiencia en el inframundo, pero en ella, Adros fue removido por completo y convertido en un Sidix la llevó a la Tierra de la Oscuridad Extrema. Solo. Esta es también la petición de Adros. Nunca ha pensado en familiarizarse con Tartarus, el señor del abismo, y Gaia, la madre de la Tierra, si alguien fuera de la organización como él está preocupado por alguno de ellos, si entra. Probablemente morirás miserablemente. Después de escuchar la historia de Perséfone, Demeter no pudo evitar maldecir. Es cierto que tú, después de que pasó algo tan grande, todavía estás pensando en tener una aventura aquí. Veo a este ser humano, eres así, parece ser aún estoy feliz, mantener a una persona así es un desastre, te ayudaré a matarlo primero y luego ir con Zeus. Tía Demeter, ¿quieres hacer esto? Después de todo, también somos una familia, Adros sudaba violentamente. En su corazón, y luego miró a Perséfone con una mirada de agravio. Perséfone se rió en secreto en su corazón y te pidió que fingieras estar frente a tu madre, pero aún así suplicó. No, madre, finalmente encontré un amante que me gusta. Si lo matas, no estaré de acuerdo. Demeter suspira. Oye, sé que te gusta Adros, pero es sólo porque ustedes dos están casados. En lugar de encontrar un ser humano que sea similar a él, ¿por qué no creo oportunidades para ti Adros, y los dejo a los dos? Está bien. Tener una aventura. Perséfone de repente se sintió frustrada. Olvídalo, madre. Se va a casar con la mujer más hermosa entre los dioses. ¿Cómo puede estar dispuesto a asociarse conmigo? Volvió los ojos y miró a Adros, lleno de sonrisas. Oye, hermana, realmente estás diciendo mentiras con los ojos abiertos. ¿Qué estamos haciendo ahora? Pensó Adros descaradamente en su corazón. ¿Quién dijo eso? Mi hija es tan hermosa. No creo que el pequeño no tenga idea. Bueno, la tía Demeter todavía me entiende. Está bien, si no quieres matarlo, olvídalo. Vayamos al Olimpo. Demeter miró al extraño y a Cion, lo tuvo en cuenta y se preparó para encontrar una oportunidad para tratar con él en el futuro. Con Perséfone. Al observar sus figuras en retirada, Adros pensó para sí mismo. La guerra puede estar a punto de comenzar, por lo que debemos encontrar rápidamente al Señor de la Noche para hacer los preparativos. ¿De qué estás hablando? El inframundo tiene. Ha sido conquistado por tal, el Señor del Abismo está ocupado y se desconoce la situación de Hades. Zeus miró a las cuatro personas que se reunían, Estia, Demeter, Poseidón y Perséfone, y su corazón se agitaba como un mar tormentoso. Zeus se encuentra estos días en el mundo de los mortales, persiguiendo a la bella princesa Fenicia Europa con todas sus fuerzas. Antes de que pueda ser capturada, el joven Hermes vino a enviarle un mensaje de que los dioses lo estaban esperando en el salón. Después de regresar, no esperaba escuchar noticias tan aterradoras. Les resultó difícil lidiar con el monstruo original Tipón antes de que pudieran atravesar al Señor Supremo. En cuanto al Señor Supremo del Abismo, este era un dios primitivo que surgió del caos. Se estima que incluso los dioses del Olimpo serían incapaces de hacerlo. Derrotarlo. Por un momento, Zeus cayó en un profundo silencio, sin saber qué hacer. A Demeter y Perséfone les preocupaba que Zeus lo ignorara, por lo que llamaron a Estia y Poseidón. Inesperadamente, Zeus, que siempre era decisivo, estaba realmente indeciso y no sabía cómo lidiar con eso. Ve a pedir ayuda a la Madre Tierra, Zeus, suspiró Estia tranquilamente. Entre los dioses presentes, se puede decir que ella es la que menos le desagrada a la Madre Tierra a Gaya y también la que menos le agrada. Pero en ese momento, aparte de buscar ayuda de la Madre Tierra a Gaya, no se le ocurría otra manera. Es solo que durante la rebelión del Tifón la última vez, la Madre Tierra nos ignoró. Puede que esta vez no actúe. Zeus dejó el cetro en su mano y suspiró impotente. Atenea, a un lado, enarcó las cejas, se puso de pie y dijo, esto es diferente. La última vez que Tifón vino a molestar al Olimpo, fue porque Tifón también era su heredero. No le importaba quién ganaba o perdía. Pero. Esta vez es diferente. Tartarus ocupa el inframundo, pero es diferente a que nosotros ocupemos el inframundo. El inframundo está en manos del Olimpo, y él escuchará más o menos sus opiniones, pero es posible que Tartarus no se lo tome en serio. Al escuchar las palabras de Atenea, todos los dioses asintieron, sintiendo que tenía sentido. B. Zeus, si es demasiado tarde, el tártaro puede matar al hermano Hades, habló Hera, y lo que dijo sorprendió a todos los dioses. Hera no había llamado a A durante décadas. Su título dejó muy satisfechos a Estia, Deméter y Coseidón, sintiendo que Hera no había olvidado los profundos sentimientos entre ellos. Zeus miró a la diosa Hera junto a él. Esto fue lo primero que le dijo Hera después de que la castigó la última vez. Cuando Hera lo vio mirando, rápidamente desvió la mirada y miró hacia afuera del pasillo sin decir una palabra. Zeus se rió entre dientes y recogió el cetro del rey Dios. Dioses del Olimpo, venid conmigo para pedirle ayuda a Hades y a mi abuela, el gran dios primordial, la madre tierra Gaia. Si la madre tierra nos rechaza, no os desaniméis. Confiaremos en nuestra propia fuerza y lucharemos hasta la muerte para rescatar a Hades del inframundo. Después de escuchar la orden de Zeus, todos los dioses quedaron satisfechos y todos querían ver a un rey dios emocional en lugar de un rey despiadado que incluso puede renunciar a sus hermanos. Los pensamientos de todos los dioses son los mismos. Hoy puede renunciar a su hermano Hades, pero si mañana está en peligro, Zeus lo abandonará. Ahora las acciones de Zeus les dicen que no será así. En este momento, Zeus llegó por tercera vez al templo del corazón de la tierra, el templo más antiguo de Gaia, la madre tierra, y el lugar donde ella siempre ha vivido. La primera vez que Zeus vino aquí fue cuando acababa de rescatar a sus hermanos y hermanas y se estaba preparando para ir a la guerra con los titanes. Esperaba obtener el apoyo de la madre tierra a Gaia aquí, pero la madre tierra no lo vio. Esa vez. Cuando Zeus vino por segunda vez, fue cuando Tifón estaba causando estragos en el mundo y destruyendo muchas razas humanas en la tierra. Zeus vino aquí para pedirle a Gaia, la madre tierra, que detuviera a Tifón, pero la madre tierra todavía no lo vio y ahora vino por tercera vez, trayendo consigo a todos los dioses importantes del Olimpo. Son cinco hermanos y hermanas, y una docena de sus descendientes vendrán en nombre de la familia y pedirán a la madre tierra que salve a su nieto, Hades. Esta vez, el asistente divino que custodiaba la puerta no decepcionó a Zeus y los acogió directamente. Se puede decir que no sólo Zeus, sino todos los dioses del Olimpo detrás de él entraron por primera vez en este antiguo templo. A diferencia de la nobleza del templo de los dioses del Olimpo, diferente del lujo del palacio de Poseidón en la Atlántida y diferente de la solemnidad de la Hades Hades en el inframundo, este templo en el centro de la tierra le da a la gente la sensación de que hay sólo uno, simple y vasto. Todo el templo está construido con piedras enormes. Se dice que es un palacio, pero en realidad es un palacio de piedra. Gaia, la madre tierra, se sentó casualmente en una plataforma de piedra y siguió hablando sobre el crecimiento del Señor Dios. Los dioses titán, frente a ella estaban los diez dioses titán, los líderes de la generación anterior de la corte divina, a excepción de Cleos y los demás. Que estaban encarcelados en el abismo, Cronos, que se había alejado del territorio, estaba aquí escuchando en silencio las conferencias de la madre tierra. El camino del Señor Dios no es más que el camino de combinar el poder divino con las leyes, y también es el camino de estar familiarizado con las leyes. Estos dioses titán tienen talentos sobresalientes, y además están a cargo. De la corte divina, naturalmente han alcanzado este nivel y no parece haber dificultad. Pero por encima de los dioses principales, parece que ningún dios ha visto un gran avance en miles de años. Esta vez, Tipón, el antepasado de todos los monstruos, mostró fuerza en el monte Olimpo, lo que hizo que los titanes que eran mayores que Tipón sintieran la presión. Por sugerencia de Japeto, todos los titanes se reunieron y pidieron a Gaia, la madre tierra, que les explicara el camino por encima del Señor Dios. Incluso la pareja Oceandus, que se dedicaba a criar a su descendencia, y las parejas Coose y Perión, que estaban en desacuerdo, dejaron de lado sus prejuicios y se unieron, para no perder esta rara oportunidad. No hubo visiones extravagantes, ni la maravilla de los lotos dorados que emergían de la tierra. El discurso de la madre tierra fue pacífico y simple, pero apuntó directamente a la confusión actual del dios Titán, haciéndolos asentir con la cabeza, y obviamente se beneficiaron mucho. Justo cuando el dios Titán escuchaba a Absorto, la madre tierra Gaia de repente se detuvo y miró a los descendientes frente a ella en silencio. Su rostro gentil y gentil estaba en silencio, y luego dijo a la ligera, que entren todos. El dios rey Zeus y los dioses del Olimpo entraron desde afuera. Después de entrar, la madre tierra no esperó a que hablaran y dijo con calma, siéntate. Luego continuó hablando sobre el camino sobre el Señor Dios que aún no había terminado. El capítulo estaba listo y me fui a beber. Hablando de eso, escribir esta novela me dejó inactivo por las noches durante más de un mes, así que era hora de salir y disfrutar de la luz de la luna. Además, me gustaría agradecer a los amigos del libro Fen Gisen, Eva Zixin, Jin Yu Yu Jin, Tai Ji Ansh y Aoyao Yuxiue por sus recompensas. Gracias a todos por recomendarlos y recopilarlos. CAPÍTULO 68 DOMINAR, DOMINAR Entonces, la integración de las leyes de la comunicación y el poder divino es sólo un paso en el camino del Señor Dios. Para continuar en este camino, debemos conectar todas las leyes que el poder divino puede guiar naturalmente, y practicarlo a la perfección. Cuando el Señor Dios puede conectarse. Cuando todas las leyes sean perfectas, podrás encontrar el equilibrio y romper los grilletes del cielo y la tierra, y te convertirás en el amo del cielo y la tierra. Este maestro no es lo que normalmente llamas el amo del océano o el amo del cielo. Este es el verdadero maestro. El amo de los grandes poderes sobrenaturales que trasciende las leyes y puede crear y destruir las leyes a voluntad. En esta etapa, los dioses pueden abrir el mundo, pueden encarnar millones, e incluso puede ir a la tierra del caos. Gaia, la madre tierra, habló elocuentemente. Los dioses del Olimpo que acababan de entrar quedaron extremadamente sorprendidos. Inesperadamente, llamó a los titanes aquí sólo para contarles el secreto del Señor. Esto hizo que Zeus y su séquito lamentaran profundamente no haber sido invitados por la madre tierra a venir y escuchar esta rara explicación. Disculpe, madre, ¿qué son los grilletes del cielo y la tierra y cómo romperlos? La oradora era Temis, el señor de la justicia, ella era la única más amada por la madre tierra. Incluso la profecía en manos de la madre tierra fue. Todos los oráculos le fueron transmitidos. Una vez que se perfeccione la ley del Señor Dios, descubrirás que no hay camino a seguir, y habrá muchos grilletes que te bloquearán si sigues adelante. Estos grilletes son invisibles e intangibles, y sólo podrás sentirlos cuando realmente llegues a ese paso. Al igual que el cielo, la tierra y los dioses, la barrera entre ellos es general. Sólo integrando las tres partes del poder divino, la ley y el alma en un solo cuerpo y formando una fuerza única se puede romper de un solo golpe. En cuanto a cómo se pueden combinar el poder divino, la ley y el alma, no lo sé. Estamos en el caos. Los dioses nacen en este reino. Sólo puedo decir que cada dios tiene una forma diferente de integrarse. La clave está en el equilibrio. Al ver a los dioses de abajo inclinar sus cabezas pensativos, la madre tierra sonrió. Creo que dentro de unas pocas décadas, un dios dará este paso, y entonces podrás verlo. ¿Quién? ¿Lo es? Preguntó Zeus rápidamente después de escuchar la noticia. Si un dios da este paso, el que tendrá mayor impacto sin duda será él, el dios rey. Esto significa que habrá alguien más arriba en su trono entre el cielo y la tierra. Gaya sonrió, negó con la cabeza y no dijo nada, pero le preguntó a Zeus. ¿Vienen todos juntos a mi templo desierto, tienen algo importante que hacer? En este momento, muchos titanes también reaccionaron, y el monte Olimpo, o en otras palabras. Los dioses de la familia Zeus salieron con toda su fuerza y llegaron a la madre de la tierra. Algo grande debe haber sucedido entre el cielo y la tierra. Zeus hizo una señal y entonces Persefone salió apresuradamente y gritó a la madre tierra. Por favor, ayúdanos, abuela. Tartaro, el señor del abismo, ha ocupado el Hades por alguna razón. Mi marido Hades, señor del Hades, ahora vida o se desconoce la muerte, por favor pídale a mi abuela que tome medidas. Ella no dio más detalles sobre la situación específica, solo le dijo a Gaya que Hades había sido ocupado por el Tártaro. Zeus también dijo a un lado, si es un asunto normal, no me atrevo a molestarte, pero esta vez es el señor del abismo quien actúa, y nosotros en el Olimpo somos realmente impotentes. Ocupó el inframundo, y el siguiente paso puede ser es el océano y la tierra. Para entonces, todo el sistema de dioses del caos ya no tendrá un lugar para nuestro linaje. Tú, la madre de los dioses, también estarás muerta solo de nombre. Poseidón, el rey del mar, habló rápidamente. La expresión de Gaya cambió ligeramente y nunca pensó que mientras estaba en el palacio diciéndoles a los titanes cómo abrirse paso, se produciría un cambio tan grande entre el cielo y la tierra. Vayamos juntos al abismo. Después de pensarlo por un tiempo, la madre tierra tomó una decisión y llevó a estos dioses de sangre a Hades para preguntarle a su hermano, Tártaro, el señor del abismo. Tan pronto como terminó de hablar, los dioses sintieron que hubo una ligera sacudida en el templo del corazón de la tierra, y sus ojos aparecieron en trance. Todo a su alrededor parecía caer en pedazos. Por un momento, sus oídos no pudieron oír nada y sus ojos no pudieron ver nada. Cuando todo se recuperó, ya estaban parados afuera de Hades. En ese momento, los dioses comenzaron a darse cuenta de la inmensidad de los poderes mágicos de su maestro. Entre ellos, ni el poderoso rey dios Zeus ni el insondable señor de la justicia Temis podían llegar al inframundo tan fácilmente. El silencio eterno de Erebus, el señor de las tinieblas, es su único paso hacia y desde el inframundo. Los dioses por encima del dios principal no pueden poner un pie en el lugar de Erebus. Una vez que entre, significa que comenzaré una guerra con Erebus. Aparentemente conociendo las dudas de estos dioses, la madre tierra dio una ligera explicación. Después de atravesar al dios principal, no importa donde estés en este mundo, mientras hayas estado allí, puedes abrir el espacio a este lugar con un solo pensamiento. Los dioses del Olimpo de repente se dieron cuenta, pero Zeus. Su expresión era un poco anormal y estaba confundido. Es similar a Poseidón. Como líder de un grupo, tienen autoridad absoluta. Pero son extremadamente tabú sobre este tipo de poder que está por encima de la autoridad, pero no hay nada que puedan hacer al respecto. Haciendo caso omiso de su pequeño humor, la madre tierra la ya dijo con calma en la puerta del Hades. Tartaro, ya llegué, sal. Soy Gaia, ¿por qué estás aquí? Salió una voz un poco lúgubre, y luego al frente. De los dioses, había otra persona, pero no era Tartaro, el señor del abismo, sino Hades, el señor del Hades. Frente a los dioses, la persona que salió fue Hades, el rey de Hades, pero Gaia, la madre tierra, pudo ver directamente a través del alma en el cuerpo divino de un vistazo y supo que era su hermano, el maestro. Del abismo. Gaia dijo con calma. Hicimos un acuerdo en ese entonces. La posición de gobernante del cielo y la tierra sólo puede ser ocupada por mis descendientes. Ahora que has venido al inframundo para servir como rey del Hades, ¿tienes la intención de romper el acuerdo? En la lejana noche polar en la tierra de Hades, a través de una cortina nocturna, Hadros y Nix, el señor de la noche, miraban la escena frente a Hades. Junto a ellos, estaba la diosa del meteorito. Astería, el único dios de Hadros, Hecate, así como la tía sobrino humana y Anideia a quienes Hadros una vez dejó aquí. ¿Todavía tenías este acuerdo en ese entonces? Le preguntó Hadros a Nix. Nix asintió. Una de las razones de la guerra de la ignorancia fue determinar la propiedad del señor del cielo y la tierra. El dios rey original era nuestro hermano menor, Eros, el señor del deseo, pero por alguna razón desconocida, abandonó esta posición. La batalla final después de que terminó, todos estábamos más o menos heridos, pero Gaya, con la ayuda de sus tres hijos, era la menos herida. Teníamos prisa por recuperarnos, por lo que sólo pudimos entregarnos. La posición de Dios rey para ella. Hadros asintió. Parece que la batalla de la ignorancia parece tener muchos secretos ocultos, y todavía hay muchos secretos que pueden ser desenterrados. Por otro lado, Tartarus se rió al escuchar la acusación de la madre tierra a Gaya. No rompí ninguna regla. Es sólo que tu nieto fue a hacer un trato conmigo. Sólo puedo perder el tiempo y venir al Hades para ser el rey de Hades por unos días. ¿Qué trato? La madre tierra Gaya miró a Zeus y los demás. Parecía nunca haber escuchado a estos dioses del Olimpo mencionarlo. Sin mencionar que era ella, incluso Perséfone, la reina del inframundo, no tenía idea de esto. Tu Hades también es muy interesante. Vino Sol o al inframundo y dijo que quería cooperar conmigo. Puede dejar que mis subordinados entren al abismo y se conviertan en dioses, siempre y cuando esos dioses obedezcan sus órdenes. También pienso en mi corazón si, también me pidió que fuera el rey de Hades durante unos años. Él aceptó sin siquiera pensarlo, así que eso es lo que sucedió. La madre tierra frunció el ceño y dijo con voz profunda. ¿Qué? De lo que estás hablando, nadie sabe si es verdadero o falso. Entrega a Hades y le preguntaremos nosotros mismos. Tartarus sonrió con desdén. ¿Y qué pasa si es verdadero o falso? Tu abismo. Fingí que no pasó nada. Si fuera cierto, la proyección del alma que dejaste en él no tendría que regresar. No he hecho nada en tantos años. Realmente quiero ver por qué puedes. No volveré. Mi hermana mayor. Tartarus se rió a carcajadas. Uno de sus objetivos al salir del abismo era encontrar una oportunidad para luchar contra sus viejos amigos. Está bien. Has estado acurrucada en el abismo durante estos años. También quiero ver qué progreso has logrado. Gaia sonrió con frialdad, y luego el cielo se derrumbó y todo a su alrededor desapareció gradualmente con ella como centro. El área de color amarillo tierra comenzó a extenderse gradualmente. Todos los dioses estaban vestidos de este amarillo y todas las escenas del inframundo desaparecieron. Entonces, una diosa gigante elegante y de buen corazón apareció en el cielo. Vestía ropas coloridas, sonreía, sostenía una botella Cian en la mano y le dijo a Tartarus. No es demasiado tarde para que te vayas ahora. Miró el paisaje circundante y se sorprendió un poco. No la he visto en muchos años, ¿cómo es que su estilo de lucha ha cambiado tanto? Debes saber que en el panteón del caos, los dioses rara vez usan cosas elegantes cuando luchan, incluso los divinos. La magia rara vez se utiliza. Por lo general, sostienen sus propias armas o usan sus propias manos para participar en combates cuerpo a cuerpo mediante movimientos regulares. Durante la guerra de la oscuridad, Tartarus y la madre tierra Gaia habían luchado entre sí, pero Gaia sostenía una rama de la dríada del caos para enfrentar su lanza abisal. Pero ahora, parece que está dispuesto a dejar de pelear consigo mismo de esta manera. No podría importarle menos. Desde que Tartarus decidió salir, ya estaba preparado para luchar contra Gaia, la madre tierra. Pensando en esto, el cielo y la tierra de color caqui comenzaron a cambiar, y el lado donde estaba el Tártaro comenzó a volverse gris y sin vida. Zeus visitó una vez el lugar del abismo y pudo ver de un vistazo que ese era el escenario del abismo. El Tártaro de hoy ya no es el cuerpo de Hades. Todo su cuerpo está envuelto en una niebla gris, de la cabeza a los pies, ninguna parte se escapa. En su mano sólo sostenía una lanza negra, lo que permitía a los dioses ver aproximadamente dónde estaba su palma. Tartarus no dijo mucho, dio un paso adelante y apuñaló a Gaia. Aunque no sabía qué estaba haciendo Gaia, todavía le gustaba este tipo de lucha con armas. ¿Nadie ha investigado el origen del nombre Yatión? Creo que algunos amantes de los libros estarán interesados. Por supuesto, su historia definitivamente será diferente a la versión original. Capítulo 69. Esas existencias más allá del Señor Dios. Todo el cielo era una mezcla de gris y amarillo. Contra el fondo de estos dos colores, Tartarus era como un relámpago gris oscuro, moviéndose constantemente a través de él. El colorido cuerpo de la Madre Tierra Gaia fue perforado de un lado a otro innumerables veces en un instante. La enorme apariencia de la Madre Tierra Gaia no cambió en absoluto. Su rostro era amable, sacudió levemente la cabeza y sonrió levemente. A los ojos de Tartarus, esta leve sonrisa se convirtió en una leve burla. Soy el fundamento de la Tierra, el comienzo de toda creación y destrucción. Incluso si vienes en mi verdadera forma, es posible que no puedas lastimarme en absoluto, y mucho menos tu clon de Tartarus era tan oscuro como el agua. Mirando a la Madre Tierra que parecía distante, los ojos de Gaia brillaron con luz, y luego levantó su lanza en alto y apuntó directamente al cielo, murmurando algunas notas extrañas en su boca. Ninguno de los dioses sabía lo que estaba diciendo, pero las sílabas eran desoladas y extrañas. A medida que se pronunciaban, el mundo gris originalmente monótono de un lado parecía teñido con un toque plateado. Luego, el color blanco plateado cambió de disperso a concentrado y se condensó en una forma humana frente a Tartarus. Esta figura de color blanco plateado se superpuso gradualmente con el Tartaro, y parecía que llevaba una capa de armadura plateada. Entonces, Tartarus, envuelto en una niebla gris, también reveló su verdadera forma. Ya no se parecía a Hades, sino a un joven apuesto y encantador con cabello plateado y pupilas rojas, lo que hacía que la gente se sintiera malvada con sólo mirarlo. ¿Es la base de la Tierra el comienzo de todo? Creo que si eliminas las leyes relacionadas con mi abismo, ¿cómo puedes sentar las bases? Mientras hablaba Tartaro, el espacio construido por la Madre Tierra Gaia era visible para los desnudos. Ojo. La velocidad comenzó a colapsar y pronto se convirtió en una ruina casi ruinosa. Fue en ese momento que la batalla que había desaparecido en la oscuridad de los Knicks apareció nuevamente frente a ellos. De un lado estaba Gaia, la Madre Tierra con una apariencia enorme, cubriendo el cielo y el sol, y del otro lado. Era el cuerpo gris con armadura plateada con impresionantes intenciones malvadas, Tartaro, señor del abismo. ¿Es así como se ve Tartarus? Se ve tan joven. Bueno, es más guapo que Adros. Hecate asintió mientras se burlaba de Adros. Adros dijo con desdén. ¿De qué sirve Junio? Como Dios, la fuerza es la base de todo. En este punto, no pudo evitar quedarse atónito. Cuando se trata de fuerza, Tartarus parece estar más por delante de él. Bueno, eso tiene sentido. De esta manera, como Dios original, Tartarus es realmente perfecto. Es tan guapo y tan fuerte. Realmente quiero ser su Dios. No estaba siendo amable con los demás. Adros puso los ojos en blanco ante su Dios rebelde y dijo con calma. Las cosas buenas deben medirse a largo plazo. Hecate frunció los labios hacia él y sonrió juguetonamente. Junto a ella, su madre, Knicks, el señor de la noche, miró a los dos dioses en disputa con una sonrisa en su rostro, sintiendo cada vez más que su decisión original era la correcta. Con el palacio de Hades y un pequeño mundo roto como fondo, los dos dioses originales se miraron. La expresión de la Madre Tierra Gaya finalmente cambió, y con un destello de luz en sus ojos, todo el Hades de repente se puso patas arriba. Finalmente tomó medidas, y ya no se limitó a esperar a que Tartarus actuara. Si la Madre Tierra no se mueve, estará bien. Si se mueve, el mundo será sacudido. Una fuerza majestuosa que abruma el cielo y la Tierra se extenderá y se convertirá en una luz negra amarilla. Hacia el Tartaro. De manera similar, Tartarus tenía una expresión severa en su rostro y su cuerpo giró como un rayo de luz mientras daba un paso adelante para encontrarse con él. A los ojos de los dioses, el mundo entero se convirtió en un enfrentamiento entre una enorme luz amarilla y una luz gris plateada. Cada colisión provocaba un temblor entre el cielo y la Tierra. ¿Puedes ver con claridad? Hermana, le preguntó la diosa de la cosecha de meter al dios de la cocina Estia junto a ella. Sabía muy bien que la fuerza de su hermana Estia estaba muy por encima de la de ella. Hablando de Estia, el dios de la cocina, ella es bastante indigna de su nombre. Los humanos recién nacidos fueron castigados por Zeus y privados del poder de utilizar el fuego a causa de su creador Prometeo. Zeus ordenó a su hijo, el dios del fuego Hecesto, que restringiera la ley del fuego en todo el mundo humano. Es imposible hacer fuego en el mundo humano, y mucho menos usar una estufa. Estia escuchó la pregunta de Demeter y sacudió la cabeza. No podía entender la batalla que era tan visible. Incluso le resultó difícil saber si los dos maestros de lucha se habían convertido en rayos de luz o si simplemente eran demasiado rápidos para que ella pudiera verlos con claridad. No sólo ellos, sino también los reyes Zeus y Poseidón se miraron con horror. Las dos luces divinas en este enfrentamiento les resultaban difíciles de evitar. Cualquiera de ellos podría matarlos fácilmente. La batalla en el inframundo no sólo dejó el inframundo plagado de agujeros y se extendió al mundo humano, sino que también causó grandes conmociones de vez en cuando. Esta colisión entre las leyes del cielo y la tierra hace temblar a todos los dioses, como si el mundo estuviera a punto de ser destruido. La situación de la batalla continuó intensificándose, la luz se dispersó y cambió rápidamente, y los dioses del Olimpo circundantes y los dioses que antes estaban en el Ares comenzaron a comportarse de manera extraña. Las leyes que poseían parecían verse afectadas por la batalla, arrasando dentro de sus cuerpos, y su poder divino comenzó a descontrolarse junto con las leyes. Los dioses bajo el dios principal están bien. Aunque las leyes están disponibles, todavía no se pueden combinar con el poder divino en el cuerpo, por lo que tienen poco impacto. En cuanto a los dioses que se han convertido en los dioses principales, su poder divino y sus leyes están más o menos combinados. En este momento, afectados por la batalla, todos comenzaron a moverse. Rápidamente controlaron su poder divino, lo reprimieron con fuerza y no se movieron de acuerdo con la ley. Pero la fuerza de este incentivo externo era demasiado grande y parecían incapaces de reprimirlo incluso con todas sus fuerzas. En ese momento, tal vez los dos maestros de la lucha conocían la situación de los dioses. Un rayo de luz amarilla entró volando, cubriendo a todos los dioses del Olimpo, y los cambios en las leyes y el poder divino desaparecieron instantáneamente. De manera similar, los dioses del inframundo también recibieron el cuidado del cártaro. Hubo un movimiento violento bajo sus pies. Se pararon en un pequeño pedazo de tierra, colgando en el aire, y luego ya no se vieron afectados. ¿Qué está pasando? Preguntó Ecate confundida en la tierra de la noche extrema. El señor puede encarnarse en el cuerpo de la ley. Están usando este gran poder mágico. Nix respondió. El cuerpo de la ley es extremadamente poderoso y puede desencadenar las mismas leyes entre el cielo y la tierra a voluntad. El poder divino del señor. Dios es consistente con la ley. Naturalmente, es difícil controlar el poder divino. Cuanto más fuerte es el dios, más fácil es verse afectado por este poder. Adros miró fijamente a las dos partes en conflicto, pero no pudo ver nada. Claramente. La poderosa fuerza del maestro conmovió profundamente su corazón. Originalmente pensó que con algunos poderes mágicos y el arma mágica del arco que dispara el sol, incluso el rey dios Zeus podría resistir uno o dos, y al menos escapar con vida. Cuando vio el poder de estos dos maestros, comenzó a comprender que con su fuerza actual, incluso el poder residual de la batalla entre los maestros era insoportable. Si quieres estar en la cima de este mundo, todavía te queda un largo camino por recorrer. Cuando Adros pensó en esto, su anhelo por la ley surgió una vez más en su corazón. Cuando esta tormenta termine, debe encontrar una manera de obtener el poder de la ley. De lo contrario, incluso si tiene la suerte de convertirse en una bruja ancestral, es posible que no sea rival para estos dioses antiguos. En el océano, todavía existe el mar caótico y profundo. En este momento, el mar caótico ha sufrido cambios extremadamente extraños. De repente se expande en gran medida y luego, de repente, se contrae a un tamaño muy pequeño, como la respiración del pecho de una persona. De repente, hubo un temblor entre el cielo y la tierra, y las leyes del cielo y la tierra en el área del mar se volvieron repentinamente inestables. Un gemido ahogado vino del área del mar y la extraña expansión y contracción se detuvo. Justo encima de esta zona del mar, entre las nupes altas, un dios vestido de azul y un dios vestido de negro estaban en silencio arriba. Afectado por esta batalla, me temo que se pospondrá por varias décadas. El dios vestido de azul sonrió elegantemente y parecía extremadamente feliz de ver la escena en el mar. Él también es raro. También lo recibió de Gaila. El método de avance incompleto y engañoso aún puede llegar a este paso, que es mejor que el antepasado de todos los demonios la última vez. El dios vestido de negro asintió casualmente y su mirada se disparó hacia el oeste, aparentemente a través de Erebus. En el lugar de silencio eterno, vi la batalla en el inframundo. El dios vestido de azul sonrió levemente. ¿Qué tiene de bueno esto? Ni Gaila ni Tartarus pueden atacar con todas sus fuerzas. Ya sea que ataquen con todas sus fuerzas o no, tengo muchas ganas de luchar contra ellos y acabar con esto. Ah. El dios vestido de negro suspiró. Habrá una posibilidad. En algún lugar del mundo humano, un anciano con barba de chivo sostenía un látigo y conducía las cabras delante de él. De repente, hubo un temblor entre el cielo y la tierra, y su cabra empezó a correr como loca. El anciano lo ignoró y solo murmuró para sí mismo. ¿Es ésta la persona más fuerte ante mundo? Es realmente sorprendente que haya llegado a este punto. Finalmente se decidió el ganador después de innumerables colisiones, Tartarus cayó. De nuevo al suelo, con un ligero rastro de sangre en la comisura de la boca. No importa cuán poderoso sea un dios, cuando su cuerpo resulta herido, la sangre siempre fluirá a menos que use su poder divino para limpiarla. Pero nadie haría algo tan aburrido a menos que fueran dioses extremadamente guapos. Si no estuviera atrapado por este cuerpo, no perdería contra ti, dijo Tartarus de mala gana durante la antigua batalla de la ignorancia, y no esperaba volver a perder esta vez. Gaia se detuvo en el aire, sin decirle una palabra, solo mirándolo en silencio. Pase lo que pase, dejaré estos dioses a tu disposición, Hades. Después de decir esto, la luz gris plateada se dispersó entre el cielo y la tierra. La apariencia de Tartarus comenzó a cambiar y gradualmente se convirtió en la apariencia de Hades. Ven cuando quieras, vete cuando quieras, cómo puede ser tan fácil, mi buen hermano, servió Gaia, luego giró la botella Cian que tenía en la mano izquierda y la boca de la botella miró hacia el gris plateado disperso. Light. Tu alma. Puede Mian, será mejor que te quedes. ¿Qué vas a hacer, Gaia? ¿De verdad quieres convertirte en mi enemigo? Aunque no se vio a nadie del Tartarus en el aire, su enojo se podía escuchar la voz. Si haces enemigos, harás enemigos. ¿Te atreves a venir y tratar de vengarte? Gaia miró la boca de la botella y vio que los pensamientos del alma de Tartarus tomaban forma gradualmente. Mientras no actuaba en el abismo, no le importaba en absoluto la amenaza del Tartaro. Mientras observaba los restos del alma de Tartarus entrar gradualmente en la botella, un camino negro repentinamente cruzó la botella y barrió los pensamientos espirituales de Tartarus en la boca de la botella. Corredor nocturno. La madre tierra Gaia se sorprendió. No era ajena a este artefacto. Hermana, tenemos que compartir las cosas buenas juntas. Llegó una voz suave. Después de escuchar esto, Gaia sonrió tontamente y permitió que el corredor barriera los pensamientos espirituales restantes del señor del abismo. Sin embargo, en el fondo del abismo, una voz extremadamente inquietante gritó. Gaia, Nix, quiero que pagues el precio. Gracias a los amigos del libro por sus obscenos pasteles de arroz glutinoso y las recompensas de Ushueye, y gracias a todos por sus recomendaciones. Ha sido fuertemente recomendado por Fantasy y espero que haya buenos datos esta semana para que más personas puedan leer este libro. Capítulo 70 Dios rey Zeus vuelve a sus viejas costumbres. Después de la guerra, la madre tierra Gaia regresó a su templo, preparándose para estudiar los pensamientos divinos restantes del Tartaro, con la esperanza de hacer algunos buenos descubrimientos. Muchos dioses del Olimpo y los poderosos titanes también se van de aquí uno tras otro. Solo Demeter, la diosa de la fertilidad, se quedó con su hija Perséfone. Aunque Hades regresó, había tantos dioses viniendo del abismo en el inframundo, y ella todavía estaba preocupada por dejar a su hija sola en el inframundo. Hades fue sin duda el mayor beneficiario de esta agitación. Aunque el proceso fue complicado, obtuvo los resultados que quería y obtuvo con éxito un grupo de subordinados del abismo. Aunque no sé el propósito de dejar atrás a estos dioses del abismo cuando el Tartaro fue derrotado. Pero Hades tiene absoluta confianza. Mientras Tartaro no interfiera, estos dioses del abismo se convertirán en sus generales en el inframundo. Es solo que Hades no se dio cuenta en absoluto de que su reina del inframundo, Perséfone, lo miraba con ojos extremadamente complicados. Tal vez lo notó y no le importó. Como señor del inframundo, si era completamente eclipsado por la luz de sus dos hermanos, esto era algo que nunca permitiría. Después de abandonar el inframundo, los dos hermanos Artemisa y Apolo fueron detenidos por sus abuelos maternos, Koos, el dios de las estrellas, y Phoebe, la diosa del resplandor. Los dos también estaban muy felices charlando con sus abuelos maternos, los dos poderosos titanes. Por el bien de sus hijas y nietos, los dos titanes fueron desesperados al monte Olimpo para ajustar cuentas con Zeus y Hera. Leto era despreocupado en el Olimpo, Asteria era la enviada del señor en la tierra de la noche polar, Artemisa y Apolo se convirtieron en los dioses más importantes del Olimpo, incluso el talento Badarlos ahora es considerado un dios justo del Olimpo. Después de conocer esta noticia, Phoebe y Koos quedaron satisfechos. Las cosas que Tetis les había prometido se habían cumplido plenamente. Fugo sacó un trozo de pergamino común y corriente, con algunas manchas de tinta, pero era imposible ver claramente lo que estaba escrito en él. Vengan todos aquí y pruébenlo para ver quién está destinado a ello. Artemisa fue la primera en tomar este extraño pergamino en su mano y jugó con él con curiosidad. ¿Qué es esto? Parece tan extraño. El oráculo de la profecía originalmente era propiedad de la madre tierra Gaia, pero luego pasó a mi hermana, la diosa de la justicia Temis. Ella se lo entregará a uno de tus tres hermanos. Mira quién quiere heredarlo. El oráculo es un artefacto importante de Gaia, la madre tierra. Debido a que su templo más importante en el mundo está en el área de Delfos, también se le llama oráculo de Delfos. Este oráculo tiene un gran poder mágico y puede predecir casi todos los acontecimientos importantes del mundo. Tanto la madre tierra como la diosa de la justicia se han beneficiado mucho de él. Pero por alguna razón desconocida, difundieron los oráculos uno tras otro. En cuanto a la reputación del oráculo profético, tanto Artemisa como Apolo ya habían oído hablar de él, pero no esperaban que apareciera frente a ellos así. Dáselo a Apolo, no lo quiero. No, dáselo a Artemisa. Ella también es una diosa. Ella acaba de heredar los artefactos de Gaia, la madre tierra, y Temis, la diosa de la justicia. Dos hermanos estaban delante de Fubert. Se rechazaron mutuamente, queriendo cada uno poner este objeto sagrado entre los dioses en las manos del otro. Si otros dioses supieran que los dos hermanos trataron así al oráculo de la profecía, probablemente maldecirían en secreto. Pero Coos y Fuebe estaban muy felices de ver esta escena. En Artemisa y Apolo, parecían haber visto la misma situación hace miles de años cuando sus titanes aún eran muy jóvenes. Es solo que ha pasado el tiempo y los titanes actuales ya no tienen los mismos sentimientos que antes. Los dioses tienen espíritus, así que no tienes que ser humilde. Deja que el oráculo elija por sí solo. Coos le hizo un gesto a Fob, y luego Fob arrojó el oráculo que tenía en la mano y el pergamino quedó en el aire. Cayó lentamente y finalmente vagó hacia el frente de Apolo. Apolo miró a su hermana y vio que ella tenía una expresión feliz en su rostro sin ninguna pretensión, por lo que tomó el oráculo de la profecía en sus manos. Tan pronto como el oráculo llegó a sus manos, inmediatamente emitió una luz dorada que se disparó a todos los rincones del cielo y la tierra. En ese momento, todos los dioses recibieron un mensaje en sus mentes. Apolo se convirtió en el nuevo maestro del oráculo profético. La guerra en el inframundo ha terminado y ya no hay nada importante entre el cielo y la tierra. Todos los dioses han regresado a sus respectivos lugares, y deberían. Practican lo que deberían practicar. El romance continúa. La vida del dios rey Zeus ha vuelto a la del final de la rebelión Tifón, donde continuó coqueteando con mujeres y luego llevó a su amante y a sus hijos a luchar en una guerra de guerrillas con la diosa reina Hera. Es posible que Hera realmente haya aprendido la lección y no sea tan agresiva como antes. Aunque tiene un cristal que puede observar el cielo y la tierra, ya no ataca a los hijos de Zeus. Su objetivo ahora ha cambiado, convirtiéndose en los amantes de Zeus. Sin embargo, Zeus ya había estado en guardia contra ella y, después de un tiempo, Hera no tuvo ninguna oportunidad de aprovecharse de ella. Hera estaba particularmente de mal humor esta vez. La nueva amante de Zeus se llamaba Semele, hija de Cadmo, gobernante de Tebas, y sobrina de su amante Europa hace unos años. Cadmo era hijo del rey Agenor de Fenicia y hermana de Europa. Después de que Zeus se llevó a Europa, el rey Agenor sintió un gran dolor y rápidamente envió a sus tres hijos Cadmo, Fénix y Kilix a salir a buscarla, y les dijo que no podían regresar si no podían encontrar a su hermana. Después de que Cadmo salió, buscó aquí y allá, pero no pudo encontrar ninguna noticia sobre su hermana Europa. Estaba indefenso y no se atrevía a regresar a su ciudad natal. El afortunado Cadmo conoció a Febe, la diosa de la gloria que había estado a cargo del oráculo por un corto tiempo. Febe le dijo, te encontrarás con una bata en un pasto solitario. Esta vaca aún no ha sido puesta sobre un yugo. Traerá como yace sobre la hierba, puedes construir una ciudad allí y llamarla Tebas. Cadmo estaba a punto de dejar Castellía, donde se encontró con Fuebe. De repente, vi una vaca rollendo hierba en la hierba verde frente a mí. Rezó a la diosa del resplandor, le expresó su agradecimiento y luego siguió a la vaca. Lo condujo a través del arroyo poco profundo de que pisos y se quedó en la orilla sin salir. La vaca levantó la cabeza y loró fuertemente. Se volvió de nuevo, miró a Cadmo y su séquito familiar que lo seguía, y luego se tumbó contento en la hierba verde y suave. Cadmo se arrodilló en agradecimiento y besó la tierra extraña. Más tarde, quiso ofrecer un sacrificio a Zeus, por lo que envió a sus sirvientes y les ordenó que trajeran agua de la fuente de agua viva para que bebieran los dioses. Hay un bosque antiguo cerca que el leñador nunca ha talado con un hacha. Un manantial claro brota de las rocas del bosque, serpenteando entre capas de arbustos. El manantial es cristalino y dulce. En el bosque, Cadmo derrotó al dragón venenoso y se ganó la lealtad de algunos soldados que habían sobrevivido a la rebelión de Tifón. Finalmente, basándose en esto, construyó el castillo de Cadmoa, que se convirtió en la piedra angular de la ciudad de Tebas. Después de todo, no encontró a su hermana Europa, pero no sabía que Zeus se llevó a Europa, quien se convirtió en un toro, llegó a la remota isla de Creta y dio a luz a dos hermanos, Minos y Radamantis. Estos dos hermanos se convirtieron en reyes de Creta. El apasionado dios rey Zeus conoció esta vez a la hermosa hija de Cadmo y se enamoró nuevamente. Una vez se me le tuvo un sueño. Soñó con un frondoso árbol frutal en el jardín, empapado del rocío de Zeus y cubierto de racimos de frutas verdes. De repente, un rayo atravesó el cielo y cayó del cielo, derribando el árbol frutal pero sin tocar los frutos verdes. Justo cuando el árbol frutal alcanzado por el rayo ardía, un pájaro con las alas llenas voló, recogió el racimo de fruta verde y se lo llevó a Zeus. Zeus cosió el hilo de fruta en su muslo y continuó alimentándolo y alimentándolo. Así se formó y nació un bebé con cuernos. Ella no sabía que este sueño extremadamente profético no sólo predijo su tragedia, sino que también predijo el nacimiento de un gran dios. Cuando Zeus hizo todo lo posible para ganarse el corazón de Semele y dejarla embarazada. La alegre Semele despertó los fuertes celos de la celosa diosa Némesis, la hija de Nyx, el señor de la noche. Esta diosa psicópata fue torturada en su corazón y tuvo una idea viciosa. Se transformó en el dios de la guerra Ares, acudió a Hera y Atenea y provocó a las dos diosas con rumores seductores. Ella le dijo a Hera que el rey dios estaba enamorado de esta chica humana y que ella ocuparía el lugar de Hera. Después de escuchar estas provocativas palabras, la expresión de Hera cambió repentinamente. La diosa de los celos supo que estas palabras habían surtido efecto, por lo que saltó al cielo y desapareció sin dejar rastro en un abrir y cerrar de ojos. Furiosa, Hera se calzó sus veloces zapatos voladores y atravesó violentamente el cielo de estrellas titilantes, pasó por innumerables ciudades y llegó al monte Diceta en Creta, buscando a la diosa del engaño, Apate, otra hija del señor de la noche. De quien tomó prestado el famoso cinturón de papia. La reputación de este cinturón continúa extendiéndose entre los dioses. Una vez permitió a Océano, el señor del océano, ganarse el corazón de su hermana, la diosa del océano Tesis, que siempre le había sido indiferente. También permitió a Gaia, la diosa del océano. Diosa del tiempo, para usar una piedra para en lugar del recién nacido Zeus, engañó a su marido, Cronos, la generación anterior de reyes dioses. Tras los cálculos y engaños de Hera, la bella princesa de Tebas se convirtió en la segunda amante de Zeus en morir inesperadamente después de Metis, la diosa de la sabiduría. Le pidió a Zeus el poder del trueno y el relámpago, verificó la identidad de Zeus y finalmente fue reducida a cenizas por un rayo. Zeus cosió a su hijo de menos de un mes en su muslo. Zeus no dijo nada. Aunque sabía que fue era quien lo hizo, no tenía pruebas. Tomó a su hijo en su muslo y vino con él al mar Egeo. Aquí se acaba de construir una hermosa ciudad y ambos dioses quieren ser sus protectores. Vino aquí para dar testimonio de estos dos dioses. Aunque hice todo lo posible para reducir el contenido y cambié el contenido de tres capítulos a uno, lamentablemente todavía no era el turno de aparecer del protagonista. Es una semana nueva, por lo que me gustaría solicitar una votación de recomendación. La docena de capítulos de esta semana se han enviado al cuadro de borradores. Capítulo 71 En el mar Egeo, esta ciudad recién construida rechazó los caballos de guerra que les regaló Poseidón, el rey del mar, y eligió el olivo de Atenea, la diosa de la sabiduría, que simbolizaba la paz y la prosperidad. Y esta ciudad también lleva el nombre de la diosa de la sabiduría, Atenas. Todos los dioses presenciaron esta lucha literaria con sus propios ojos, y también presenciaron el nacimiento de un hijo del rey Dios. La diosa del parto sacó del regazo de Zeus a un bebé divino muy dotado, acompañado de alegres cantos desde el aire. Zeus llamó al recién nacido Dioniso para conmemorar el hecho de que salió de sus propias piernas y cuando caminaba con él parecía un cojo. Los dioses felicitaron a Zeus y el canto alegre de miles de criaturas llegó desde el cielo, lo que significaba que este sería otro gran dios del Olimpo. Mientras felicitaban, los dioses también sentían curiosidad. Debido a que este nuevo dios llamado Dioniso es descendiente de dioses y humanos, es razonable decir que se convertirá en un semidios, pero se ha convertido en un dios natural, lo que no puede dejar de sorprenderlos. Afuera de la ciudad de Atenas, un joven vestido con una sencilla túnica blanca y un rostro amable miraba la escena frente a él. A su izquierda y a su derecha debía dos mujeres extremadamente hermosas. La mujer de la izquierda tenía una tez tan blanca como. Jade, y su rostro extremadamente hermoso estaba lleno de un rastro de, hay un sentimiento frío y severo. La mujer de la derecha tiene cabello verde y ojos negros. Es extremadamente linda cuando frunce el ceño y sonríe, y sonríe hermosamente. Detrás de ellos había tres hombres más, dos de mediana edad y un joven. El apuesto joven del medio, que no era inferior a los dioses del Olimpo, arqueó las cejas y dijo dubitativo. Maestro Yatión, cuando los dioses y los mortales se combinan, ¿no deberían ambos ser semidioses? Este nuevo dios, mira esta situación, completamente calificado como un dios superior, ¿cuál es la razón de esto? El joven vestido de blanco, Yatión, sonrió levemente y no respondió la pregunta. En cambio, preguntó a las otras dos personas de mediana edad. Autolicus, Terui. Sias, ¿qué piensan ustedes dos? Un hombre de mediana edad llamado Autolicus con barba de chivo sonrió, haciendo que la gente se sintiera indescriptiblemente vulgar. ¿Cómo puedo saber acerca de los dioses? Yatión sacudió la cabeza, lo señaló y sonrió. Viejo y astuto, haces algunas cosas astutas todos los días, pero no te interesan las cosas que realmente necesitan tu atención. Autolicus volvió a sonreír. Maestro, también sabes que esto es en lo que soy bueno. No puedo robar nada por un día, me picarán las manos. En cuanto a los dioses, están muy lejos de mí. Tú, tú, Yatión miró a su segundo discípulo y no lo sabía. ¿Qué decir? Se volvió para mirar a otro hombre de mediana edad. ¿Te decías, qué quieres explicar? Dioses y semidioses, nada más. No hay diferencia en el poder divino. Aunque este dios recién nacido fue concebido por un como ser humano, su poder final vino del rey Dios. Tiene sentido que esta persona se llame Tiresía. Es de mediana edad, tiene una barba corta y escasa en el rostro y tiene una expresión seria, que es muy diferente a la de Autolicus. Yatión no habló, pero Sísifo, el joven que estaba al lado, intervino. Entonces, mientras los dioses mortales saquen los fetos no nacidos y dejen que los dioses los cultiven por un período de tiempo, pueden convertirse en dioses. Dijo. Quizás el rey Dios tenga otros medios, pero es posible que otros dioses no puedan hacer esto. Dado que el rey Dios puede tener estos medios, es posible que otros dioses no tengan los mismos medios. ¿Cómo pueden otros dioses tener los métodos de un rey Dios? Debe ser imposible. Tiresía sacudió la cabeza y dijo. No lo creo. El rey Dios es tan poderoso como el rey Dios, y los dioses son tan capaces como los dioses. Lo que el rey Dios puede hacer, es posible que los dioses no puedan hacerlo. Además, existe la dios original por encima del dios rey, por lo que definitivamente es posible. El primer alumno de este maestro nunca lo ha convencido. Simplemente siguió al maestro unos años antes que él y siempre le gustó actuar como un anciano frente a él. Al ver a los dos hermanos que seguían al maestro detrás de él y pelear nuevamente, Autolicus sonrió y no pudo recordar cuántas veces sucedió esto. Si funciona o no, busquemos un dios y probémoslo con un mortal. Yatión sonrió levemente. ¿Qué quieres decir, maestro? Parece que no entiendo muy bien. La cabeza de Autolicus, que solía usar para robar cosas, parecía un poco difícil de girar. Eres tan estúpido. Ni siquiera puedes entender esto. Solo le estás pidiendo a los dioses que hagan experimentos. Junto a Yatión, su hermosa doncella de cabello verde y ojos negros llamada Bella no pudo evitar reír. ¿A quién llamas estúpido? Tú, Autolicus originalmente quería refutar, pero cuando vio la sonrisa severa en el rostro de Ian junto a ella, quien se decía que era su tía, inmediatamente detuvo lo que iba a decir. El pequeño monstruo se lo tragó. Este es un dios de la guerra de Jade Blanco. No le gusta hablar y tiene mal genio. Sus propios métodos realmente no son suficientes. Maestro, lo que quieres decir es, toma un dios y haz un experimento. Los ojos de Sisypho brillaron intensamente, sin dudar de lo que dijo Yatión. ¿No le sorprendió en absoluto que su maestro, que tenía grandes poderes sobrenaturales, atrapará a un dios para realizar experimentos? Estaba lleno de emoción. Sintió que este maestro realmente había encontrado al correcto. Podría realizar experimentos con dioses. Antes, nunca se habría atrevido a pensar en ello. Yatión se rió y maldijo, luego enderezó su expresión. ¿Cómo estás hablando? ¿Qué quieres decir con capturar para experimentos? Vamos a ayudar a los dioses y a los humanos a unir el amor entre diferentes rachas, y luego dar a luz a la cristalización del amor. Las comisuras de la boca de Resías movieron, como si quisiera decir algo, pero al final se contuvo. Ha comprendido profundamente los métodos del maestro. Como discípulo que fue obligado por él a convertirse en discípulo, será mejor que no vuelva a buscar problemas. Yatión, o Adelos, cuyo seudónimo era Yatión, miró con emoción a los tres estudiantes frente a él. Hace unos años, después de que terminó la guerra en el inframundo, tomó a sus tías y sobrinos humanos, Ian y Deya, y comenzó a vagar por este vasto mundo, explorando la naturaleza del cielo, la tierra y el poder. Desde que llegó a este mundo, ha vivido una vida sin hogar, ha estado demasiado débil para explorar profundamente o ha estado ocupado con disputas entre varios dioses. Ahora, finalmente tiene tiempo para verificar sus pensamientos y comprender la esencia entre el cielo y la tierra. Nunca ha creído que el destino dependa enteramente de Dios y no del hombre. No creía que las leyes entre el cielo y la tierra sólo pudieran obtenerse confiado en el poder divino innato. No cree que el camino hacia la práctica espiritual dependa enteramente del talento, pero no le importan otras cosas como el sexo, la suerte y el destino. Él no lo cree, no lo cree, hay muchas cosas en este mundo en las que no cree. Por lo tanto, abandonó el monte Olimpo, se despidió de sus familiares y amigos de los dioses y llevó a dos dioses humanos a poner un pie en el mundo para encontrar la respuesta en su corazón. En el camino hacia el mundo humano, decidió embarcarse en el camino que alguna vez recorrieron sabios como Sakyamuni, Confucio y Mufi. Entre los humanos, reclutó a algunos discípulos extremadamente destacados y utilizó la sabiduría de todos para encontrar respuestas y una salida. En realidad, se puede decir que el mundo humano en este momento está en la etapa final de los humanos de bronce. Casi todas las figuras principales son humanos de bronce que sobrevivieron a la rebelión del Tifón. En cuanto a los humanos creados por Prometeo, todavía no pueden ni siquiera utilizar el fuego. La ley del cielo y la tierra es una fuerza muy mágica y poderosa. Zeus ordenó al dios del fuego que quitara la ley del fuego a los humanos recién nacidos y la ocultara en el Olimpo. Los humanos recién nacidos nacen con imperfecciones. Aunque estos humanos de bronce pueden hacer fuego, sus diversos métodos no pueden transmitirse a los humanos recién nacidos. Cuando Adros llegó al mundo humano, quiso hacer todo lo posible para reunir a estos edos de bronce que no habían sido asesinados por los dioses bajo su secta. Por un lado, reuniría la sabiduría de todos y, por otro lado, también aumentaría su poder futuro. Aunque su idea era buena, cuando vino al mundo descubrió que había muy pocas personas que lo satisficieran, y menos aún estaban dispuestas a seguirlo y caminar con él. Con él viajaban tres hombres. Tiresías, Autólico y Sísifo. Entre ellos, Tiresías era un ser humano con el don de profecía. Mostró su capacidad de profecía en todas partes, fue rechazado por otros humanos y casi muere. Adros ordenó a Ian que lo rescatara, lo obligó a convertirse en su primer alumno y le enseñó a ser sabio y protegerse. Inesperadamente, unos años más tarde, este estudiante resultó ser un caballero anticuado, lo que hizo que Adros pensara a menudo si era demasiado. El segundo estudiante, Autólicus, es un maestro ladrón que vive en el mundo. Sin embargo, el afortunado Autólicus puso su mano ladrona sobre de ella y fue atrapado y golpeado por Ian. Más tarde, Adros hizo una apuesta con él de que no podía robarle nada, por lo que también se convirtió en su alumno. El último estudiante, Sísifo, fue un genio guerrero legendario conocido por la humanidad antes de la rebelión de Tifón, incluso por encima del dios de la guerra de Jade Blanco, Ian. Después de que Prometeo recreara a los humanos, condujo a algunos humanos nuevos al noreste de la península del Peloponeso, estableció la majestuosa ciudad de Corinto y se convirtió en rey allí. Después de que el dios rey Zeus se convirtiera en cóndor y secuestrara a Aegina, la hija del dios del río, una vez recibió un río que fluye durante todo el año del dios del río a Sopos para indicarle la dirección para encontrar a su hija. Este estudiante fue Adros. Después de verlo, fue a Corinto y permaneció en la ciudad durante un año. Probó innumerables métodos, pero aún no pudo convertirlo. Pero por alguna razón, cuando Adros estaba a punto de irse, abandonó el trono y siguió a Adros y los demás. Este astuto y talentoso tercer discípulo era quizás el más admirado por Adros. En su corazón, tenía un fuerte deseo de explorar y sentía curiosidad por lo desconocido. Adros cree que este tipo de curiosidad es la cualidad que más espera que puedan tener sus discípulos. En otras palabras, esto se llama Laoshin. El corazón humano solo es peligroso, el corazón taoísta es pequeño, la esencia es una sola y la perseverancia está en el medio. Una vez que se establezca el corazón taoísta, estarás cerca del camino taoísta. Gracias a los amigos de los libros Zoner Daddy, The Second Cat, Donald 381 y a los fanáticos de las novelas que no pueden permitirse el lujo de resultar heridos y gracias por sus votos de recomendación y colecciones. Acabo de recibir una notificación de que mañana por la tarde iré a la página de inicio de Kidian para obtener recomendaciones de nuevos libros. Espero que la colección y las recomendaciones sigan aumentando. Si estás escuchando esta novela en un canal distinto a Mundo Fanfic Novelas, significa que lo descargaron y subieron sin esfuerzo te invitamos cordialmente a visitar nuestro canal. Mundo Fanfic Novelas allí encontrarás la versión original de esta historia y podrás explorar muchas otras novelas de diversos géneros. Te esperamos para sumergirte en un mundo de novelas increíbles. Capítulo 72 Venus y Diana. Al sureste de los Dardanelos, esta es una tierra hermosa y fértil donde nuevos humanos se han asentado de forma intermitente. El dios del río Escamandros es el único dios permanente en esta tierra. Su río fluye a través de esta tierra fértil, trayendo prosperidad y esperanza a la gente. Amaba mucho la tierra en la que vivía. En esta tierra, conoció a una chica humana que no podía olvidar. Parecía que fue alcanzado por la flecha del amor del antiguo dios del amor, Eros. Llamada Tina. La chica humana está extremadamente obsesionada con eso. Como dios del río, utilizó innumerables métodos para finalmente lograr que Tina le abriera su corazón. Sin embargo, Tina, que creía en los dioses, decidió rezar a Afrodita, la diosa del amor, para poder obtener las bendiciones de los dioses. En un sencillo templo del amor, la hermosa niña humana Tina se arrodilló frente a la estatua de Afrodita y siguió contando sus pensamientos. También fue en este momento que en el templo del dios del amor y la belleza en Paphosi, la bella diosa Afrodita yacía en los brazos de su marido, recordando la ternura después de la pasión. Adros sostuvo a su esposa en sus brazos, jugando con sus perfectos dedos como perlas, y dijo con una sonrisa, escuché que le diste una lección al niño Ares en el monte Olimpo. Afrodite murió su cuerpo y se cambió a uno más cómodo. Posición, acostado en los brazos de Adros, y sonrió suavemente. ¿Cómo sabes? Ese chico es deshonesto, viene a mi palacio cada tres días, lo uso. La red lo atrapó y lo colgó en la puerta del palacio de Ené. Ené era la hija de Hera nacida hace unos años. También estaba a cargo del sacerdocio de la guerra y la destrucción. Hera la desposó con su hijo Ares, el dios de la guerra. Desde que Adros se fue, Ares pensó que por fin llegaba su primavera, y empezó a correr al palacio de Afrodita cada dos días, intentando seducir a esta bella diosa. Pero quién sabía que Afrodita desestimó su hermosa apariencia y, al final, usó la fuerza contra Afrodita. Pero, ¿cómo podría él, que sólo tenía veinte años, ser rival para Afrodita, que hacía mucho que se había convertido en el dios principal? Ella estaba atrapada por la divina red de lujuria de Afrodita. Frente a los dioses, Afrodita azotó al dios de la guerra con un cinturón dorado, golpeándolo hasta convertirlo en una pulpa sangrienta. Luego escuchó a Artemisa y lo colgó en la puerta del palacio de su esposa, convirtiéndolo en el hazmerreír de los dioses. Cuando Adros recibió esta noticia de su hermana, la diosa de la caza, alabó en silencio a su esposa en su corazón. Sin embargo, todavía estaba preocupado por su esposa Afrodita, que estaba sola en el Olimpo. Después de todo, era mucho más difícil tratar con el rey dios que con su estúpido hijo. Poco después de escuchar esto, envió a Ecate al Olimpo para que se quedara con Afrodita por un tiempo. En este momento, Ecate, bajo la guía del Señor de la Noche, ha dominado el misterioso poder de su cuerpo y lo único que le queda es cómo hacerse más fuerte. Y el monte Olimpo es sin duda el lugar donde más se concentra el poder y el destino de este mundo, y es el lugar más adecuado para aumentar las fuerzas y practicar la ley. Si ese tipo se atreve a volver la próxima vez, desnúdelo y atrápelo en una red, cuélguelo en el monte Olimpo y luego active la ley de la lujuria en su interior y déjelo consolarse frente a los dioses. Veamos si puedo volver a hacerlo en el futuro. ¿Te atreves a portarse mal contigo? Animó a Dross suavemente al oído de Afrodita. Afrodita le puso los ojos en blanco. Si realmente hiciera esto, sería extraño que Eva no la molestara. Sin embargo, también sabía que su marido estaba muy insatisfecho con Ares, y también entendía que él estaba preocupado por ella y esperaba poder matarlo como advertencia para los demás. De repente, las orejas de Afrodita se movieron y luego las comisuras de su boca se curvaron ligeramente. ¿De qué estás hablando? Me acabaste de decir que averiguara si algún dios o mujer humana se enamora. No tomó mucho tiempo y realmente sucedió. Adros estaba encantado y dijo rápidamente. ¿Quién es? ¿Dónde está? En el sureste de los Dardaneros, un dios del río llamado Escamander se enamoró de una niña llamada Tina. La mujer me reza y me pide que los bendiga. Entonces dales bendiciones y déjalos casarse. Es mejor quedar embarazada lo antes posible, dijo Adros con urgencia. Le dio a su marido una mirada confundida y, aunque no entendía sus intenciones, Afrodita hizo lo que le dijo. Vomitó sobre el ídolo a lo lejos, envió sus pensamientos a la mente de la niña y les dijo que deseaba este hermoso amor. ¿Qué diablos estás haciendo? Después de hacer todo esto, Afrodita todavía no podía reprimir las dudas en su corazón. Adros sonrió levemente. Nada, solo hice un pequeño experimento con ellos. Tiresías, Autodicus y Sísifo siguieron las instrucciones del maestro y siguieron a Ian. Junto con Deya, la hermosa tía y el sobrino llegaron a la ubicación del río Escamandros. No sabían por qué su misterioso maestro Yatión quería que vinieran aquí, pero no se atrevían a no escuchar las palabras del maestro. Después de llegar aquí, se mezclaron con los humanos aquí, y durante sus interacciones con ellos, también aprendieron que había una mujer humana en este lugar que estaba embarazada del hijo de un dios. ¿Realmente vamos a atacar a un dios? Sísifo parecía emocionado, nervioso, emocionado y asustado. Las diversas emociones se mezclaron, haciendo que la expresión de su rostro fuera vívida. Adelante, te deseo todo lo mejor. Autodicus se acarició la perilla y se rió entre dientes. Sísifo se sorprendió al escuchar esto. Aunque Escamandros no parecía un dios poderoso, aún así, estaba lejos de ser comparable a él. Sin mencionar dar a luz prematuramente al hijo de Escamandros y coserlo en su cuerpo. ¿Qué tal si vamos directamente al dios del río para discutirlo? La doncella de su maestra, la encantadora y encantadora de ella, de repente hizo esa sugerencia. Los tres estudiantes se miraron y pudieron ver la mirada de asombro en los ojos de los demás. Sísifo estaba seguro de que si actuaba directamente, el dios del río lo mataría de golpes como máximo. Si le sugería esto al dios del río, probablemente le arrancarían la piel. Tiene sentido, simplemente haz lo que dijo nuestra pequeña de ella. La voz de su maestro yación vino de repente no muy lejos, pero después de mucho tiempo, poco a poco apareció a la vista. Pero ninguno de los presentes se sorprendió. Pero esta vez fue diferente. Junto a su maestra, había dos mujeres extremadamente hermosas de pie. Una era tan fría como la luna, la otra tan encantadora como el agua. Ambas tenían una apariencia naturalmente hermosa y un temperamento noble que hacía que la gente mirara hacia arriba. A ellos. De repente, al ver a estas dos mujeres tan deslumbrantes y encantadoras, los cinco, hombre y mujer, los miraron enamorados, sin atreverse a hablar por temor a asustarlos con una palabra. Adros tosió, que fue como un trueno explotando en sus oídos. Se sorprendieron y reaccionaron al instante. Al darse cuenta de su error, los cinco rápidamente dejaron de pensar y no se atrevieron a mirar más. Venus y Diana, estas dos mujeres son mis sirvientas, llamadas Ian y Della respectivamente. En cuanto a estas tres, son mis alumnas, son Tiresias, Autolicus y Sísifo. La fría Diana simplemente asintió casualmente, mientras que la encantadora Venus no lo hizo. Mire a Tiresias, Autolicus y Sísifo, pero miró allí con interés y luego se miraron pensativamente. Al ver que ninguno de los dos hablaba, Adros se volvió hacia los tres estudiantes Tiresias, Autolicus y Sísifo y les dijo, «Venid aquí y rinded homenaje a estas dos diosas. Todas soy yo. Sí, mis amigos». Iban a hacer un experimento, así que tomaron la iniciativa de venir y ayudar. Cuando escucharon a Adros presentar a las dos mujeres como diosas, de repente entendieron y se apresuraron a dar un paso adelante para saludar. De hecho, se estima que sólo una diosa puede tener un rostro tan hermoso y un temperamento tan noble, que puede hacer que no se atrevan a mirar directamente y a respirar. Venus hizo la vista gorda ante su visita y, en cambio, sonrió misteriosamente a Adros. «Ah, oh, no, Beatión, creo que estas dos doncellas tuyas son extremadamente hermosas. ¿Por qué no esperas hasta que mueran para dártelas? Seré un asistente divino». Adros también sonrió. «Sí, será un honor para ellos convertirse en tu asistente divino después de su muerte». Adros asintió casualmente. En su corazón, nunca pensó que sus dos sirvientas morirían en el inframundo. La esperanza de vida humana es limitada. Esta es la ley del cielo y de la tierra y no se puede revertir. Pero lo que está buscando en el mundo humano es la manera de que los humanos asciendan al cielo, abran los límites del linaje entre los humanos y los dioses y se deshagan de las limitaciones de la esperanza de vida humana. Este es uno de los propósitos fundamentales. Además, en este momento, a menudo discutía y estudiaba con tres discípulos con una fuerza legendaria, así como con Ian, que se encontraba en la cima de la leyenda y ya tenía algunas ideas. Sin embargo, los tres discípulos de Adros, especialmente Autolicus, comenzaron a envidiar a las dos tías y sobrinos Ian y de ella. Debes saber que después de la muerte, los mortales suelen ir al inframundo si no quieren ser demonios en el mundo. Los que tengan más suerte serán asignados al paraíso del Eliseo, y los que tengan menos suerte incluso tendrán que ir a él. El abismo para sufrir. Y los asistentes divinos que sirven como dioses son simplemente el mejor destino para los seres humanos después de la muerte. Una cosa es que los seres humanos continúen adorando a los dioses y obteniendo sus bendiciones, pero también es una razón importante para convertirse en servidores de los dioses después de la muerte. Está bien, es demasiado pronto para decir esto. Vayamos a buscar a Escamanderos y arreglemos las cosas lo antes posible. Adros llevó a las dos diosas a donde estaba Escamanderos, el dios del río. Maestro, ¿cómo vas a hacer que el dios del río haga lo que le pides? He estado observando a este dios del río estos días y no parece tener muy buen temperamento, preguntó Tiresías, el primer discípulo de Adros. Si tienes mal genio, es porque el método de comunicación es incorrecto. Mientras la comunicación esté establecida, creo que el dios del río cooperará con nuestro experimento. Después de escuchar esto, Tiresías sonrió débilmente y de repente siento. Como si nunca pudiera seguir el ritmo del pensamiento del maestro. Capítulo 73 El experimento fallido del dios hombre. ¿Dos diosas, realmente van a hacer esto? El dios del río Escamanderos miró a las dos diosas extrañas pero extremadamente poderosas frente a él y reprimió la ira en su corazón. Siempre ha sido tímido, así que ya sea en la guerra de los titanes o en la rebelión del tifón, se mantuvo alejado porque le preocupaba morir accidentalmente. Nunca pensó que sólo quería desarrollar un hermoso amor en este lugar remoto y disfrutar de la diversión de cuidar a su esposa e hijos, pero los problemas llegarían a su puerta. Dos hermosas diosas que nunca antes había visto, pero cuyo poder era asombroso, trajeron a un joven pelinegro que parecía humano al lugar donde vivían. Sin siquiera saludar al conocerse, le pidió a su bella esposa Tina que diera luz prematuramente y luego le cosiera el bebé en el muslo. Escamanderos nació después de que el dios original partiera la tierra en la guerra de la oscuridad. Se puede decir que es un dios extremadamente experimentado. No esperaba que un dios le hiciera una petición tan extraña. Quiso negarse, pero no se atrevió. Y él, a quien siempre le gustó quedarse en casa, de repente se encontró con que ni siquiera podía encontrar un amigo que pudiera ayudarlo. En ese momento, no pudo evitar lamentar que no le gustaba involucrarse en los asuntos de otras personas. Ahora era su turno de tener problemas, pero no pudo encontrar a nadie que lo ayudara. Escamanderos juró en secreto que a partir de ahora haría amigos entre los dioses y, a menudo, ayudaría a otros dioses. Fue después de esto que la reputación de este dios del río como el hombre más bueno entre los dioses comenzó a extenderse por todo el mundo. En el futuro mundo humano, la ciudad que apoyaba estaba respaldada por muchos dioses y estaba casi a la par de un país poderoso como Atenas. Adros se acercó a Escamanderos, le dio una palmada en el hombro y le dijo, Viejo dios del río, de hecho, también te estamos ayudando con esto. Quizás no sepas que Zeus usó este método para matarte hace unos días. Un niño quien está destinado a ser un semidios es criado para convertirse en un nuevo dios. Tienes que pensar en ello. Si tu hijo también se convierte en un dios, ¿no tendrá una vida infinita como padre? ¿Un regalo para el niño? Cuando Adros le dio una palmada en el hombro, el viejo dios del río se enfureció de inmediato. Tú, un pequeño humano, te atreviste a darle una palmada en el hombro al dios y hablar. Además, habla palabras arrogantes, abrir y cerrar la boca es cultivar dioses, realmente merece que lo maten. Pero cuando vio los ojos medio sonrientes de las dos poderosas diosas junto a él, sólo pudo reprimir su ira y escuchar las palabras de Adros en silencio. Después de que Adros terminó de hablar, no sólo él, sino también su esposa humana Tina se sumieron en profundos pensamientos. Al verlos pensar, Adros no tuvo prisa y les pidió que pensaran más. Sin embargo, no importa lo que piensen, el experimento aún debe realizarse. Tina, la esposa del dios del río, habló primero. Escamandros, deja que las dos diosas lo intenten. Estoy destinada a no poder acompañarte durante una larga vida, pero espero que nuestros hijos siempre puedan acompañarte. Las palabras de Tina aparecieron para golpear el corazón de Escamandros. Miró a su esposa con ternura. Está bien. En este caso, cuando llegue ese día, mi hijo y yo iremos juntos a Lades. Iré al inframundo para acompañarte. Conmovido por tu afecto, todavía tengo que decirlo. Parece que has pensado demasiado bien. Sólo estamos haciendo un experimento, y el niño que hace puede no ser un dios, dijo Adros. No importa. No importa incluso si son humanos. No me importa. Puedo ir al inframundo para acompañarlos cuando llegue el momento. El viejo dios del río pareció apartar la mirada y decidió. Dejarles hacer lo que quisieran. Muy bien, si tu hijo no puede convertirse en un dios. Como compensación, puedo prometerle que se convertirá en rey entre los humanos. Donde esté tu río, ordenaré a la gente que construya una gran ciudad y le dejaré gobernar Dardandi. La tierra de él estrecho. Adros prometió. Además, puedo ir al inframundo para sacar su alma y dejar que se convierta en tu asistente divina y se quede contigo todo el tiempo. Lao Shen Wan. Mirando a este ser humano desvergonzado, no ya no sé qué decir. De hecho, los dioses pueden elegir a sus propios asistentes divinos, pero para sacar el alma del misterioso inframundo, solo algunos dioses o fuerzas poderosas le darán esta cara a la pareja de Plutón. Como dios veterano, no se atrevía a alardear de tal cosa, y los seres humanos frente a él parecían considerar una cuestión extremadamente simple recuperar almas del inframundo. Como si viera que no lo creía, a Adros no le importó. Se volvió hacia la fría diosa de la luna que estaba a su lado y le dijo. Hermana Diana, hazlo Diana, o más bien Artemisa, comenzó a usar el parto y lo mágico. El poder de producción ayudó a que el niño en el vientre de Tina naciera prematuramente. Ni Adros ni Afrodita tenían el poder de ayudar en el parto. Entre los dioses, aquel cuyo poder divino posee este atributo no es otro que era. Ella es la diosa del matrimonio y el parto. Pero la hermana de Adros, Artemisa, la diosa de la caza, también tiene talento en esta área. Sin mencionar otras cosas, apenas unos días después de nacer, pudo usar su poder divino para ayudar a Leto a dar a luz a Apolo y Adros. Es obvio. Entonces, Adros y su esposa Afrodita, que seguramente vendría a observar, encontraron a Artemisa y vinieron a este lugar para ayudarlo a completar el experimento. Dado que Adros aún no está listo para revelar su identidad frente a sus discípulos, y los nombres reales de la diosa de la caza y el dios del amor y la belleza no pueden ser revelados, los dos futuros nombres de Diana y Venus surgieron, tarde o temprano. Más tarde de todos modos también se llamará así. Después de un tiempo, un bebé del tamaño de un ratón pequeño apareció en las manos de Artemis, con un poder especial verde rodeándolo, teniendo que algo le pudiera pasar. Adros miró al bebé con atención. Definitivamente era un semidios. Colgó un rastro de sus pensamientos espirituales sobre el bebé para observar sus cambios en todo momento. Luego le indicó al viejo dios del río que podía abrirle el muslo. El viejo dios del río Escamandros miró a su hijo que tenía menos de un mes con una cara amable y su corazón se llenó de felicidad. Preocupado de que el niño tuviera un accidente, rápidamente abrió el muslo y luego ahuecó la carne y la sangre junto al hueso de la pierna para crear un lugar donde el niño crecería. Artemisa puso al bebé en su muslo y luego usó su poder divino para volver a coser el muslo del dios del río. Así que la parte práctica del experimento se ha completado y todo lo que queda es la observación. Dejando a Tina, que acababa de dar a luz, descansar en la habitación, Adros y los tres salieron junto con el viejo dios del río. Las doncellas y discípulos de Adros afuera de la puerta miraron al viejo dios del río cojeando que salió, con gran sorpresa en sus ojos. Especialmente Sisifo, estaba listo para una gran pelea. Inesperadamente, no pasó nada adentro y el viejo dios del río cosió al niño en su muslo. Efectivamente, el maestro es el maestro, estamos muy atrás, murmuró Sisifo para sí mismo. Deja resoplo y sonrió. No estás diciendo tonterías. Si eres tan bueno como el maestro, puedes salir y reclutar discípulos. Después de que Adros los aceptó como discípulos, hizo un pacto con ellos durante la prueba. También reclutar discípulos y convertirse en maestros. Pero han pasado varios años y ninguno de los tres discípulos cumplió con los requisitos de Adros y pasó su prueba de aprendizaje. Se puede decir que los siguientes tres días fueron los más difíciles para el viejo dios del río Escamandros. Incluso él no se avergonzó en ese momento mientras esperaba la carta de amor de Tina. Por un lado, siempre estaba prestando atención al niño en su regazo y, lo que es más importante, las dos diosas y varios humanos aquí habían estado mirando sus muslos durante tres días. Pensamientos sobre dioses o humanos pasaban de un lado a otro por sus muslos, haciéndolo extremadamente avergonzado. En particular, podía sentir que había un pensamiento en el cuerpo de su hijo y dentro de sus muslos, siempre vagando alrededor del cuerpo del niño, haciendo que sus muslos le picaran mucho. Esta fue idea de Adros. No quería perderse ni un momento. Ya sabes, del cambio cuantitativo al cambio cualitativo, normalmente toma un abrir y cerrar de ojos. Afortunadamente, el poder divino de los dioses es muy superior al poder original de los seres humanos. Aunque el dios del río no es tan bueno como el dios rey Zeus, puede hacer nacer al niño en su regazo en menos de medio día. Pero tres días fueron suficientes para que su hijo viniera al mundo. Esta vez, Adros personalmente tomó el cuchillo, abrió el muslo del viejo dios del río y sacó al niño. Él sacó a un niño fuerte y el viejo dios del río y su esposa Tina estaban extremadamente felices. Sin embargo, Adros se sintió un poco decepcionado en su corazón. Aunque este niño es físicamente fuerte y tiene abundante poder divino en su cuerpo, todavía no se ha librado de los grilletes de los semidioses y su esperanza de vida aún limita su crecimiento. Al ver que no se lograron los resultados que querían, las dos diosas Artemisa y Afrodita miraron al niño llamado Tros por su padre y luego se fueron. En el monte Olimpo, Hera dio a luz a otra hija, heredando su poder mágico de dar a luz, y se apresuraron a celebrar a Hera. Cuando se fueron, Adros sonrió levemente. Bendita sea Hera para mí, no des a luz niños y te vuelvas estúpida la cabeza. Zeus tiene tantos hijos, y la que no promete no ha tocado a ninguno de ellos, pero la que si algo prometedor lo tiene todo. Después de ofenderla por completo, realmente la acepté. Adros no hablaba en vano. Zeus tuvo tantos hijos en todo el mundo. Pero aquellos que realmente pueden ser recordados por los dioses se pueden señalar con los dedos. Atenea, Artemisa, Apolo, Hefesto, Ares, Hermes, Dioniso y hubo varios Heracles que no se sintieron ofendidos por ella en el futuro. Después de la propuesta proactiva de Hera, la relación entre Artemisa y Hera se volvió normal, y tanto ella como Afrodita pusieron los ojos en blanco ante Adros. No entendían por qué Adros, que siempre había sido muy hablador, habló tan mal cuando conoció a Hera. Después de que las dos diosas se fueron, Adros les dijo a sus tres discípulos. Está bien, es hora de que trabajen. ¿Qué están haciendo? Preguntaron sus discípulos confundidos. Una vez le prometí al viejo dios del río construir una gran ciudad y dejar que su hijo gobernara los dardamelos. Si el maestro tiene algo que hacer, es natural que los discípulos lo ayuden a completarlo. Esta tarea quedará en tus manos. Los tres discípulos se miraron, incluso el más diligente y honesto Tiresía sólo pudo sonreír impotente. Luego miró al supervisor enviado por Adros junto a él, el inexpresivo dios de la guerra de Jade Blanco Ian, y honestamente sólo pudo comenzar a ayudar a construir la muralla de la ciudad. Gracias al amigo del libro Zoner Daddy por la recompensa, gracias a todos por su apoyo. Después de trabajar en ello durante mucho tiempo, resultó que estaba equivocado y no estaba feliz por nada. Pensé que era una recomendación en la página de inicio de Kidian.com, pero resultó ser una recomendación de libros nuevos en la página de fantasía del cliente. Busqué durante mucho tiempo pero no pude encontrarlo y estaba borracho. ¿Podría ser que el cliente móvil que estaba usando fuera falso todo el tiempo? Capítulo 74 Tiresías destruye su vista. Adros miró con satisfacción la magnífica ciudad que se encontraba frente a él y asintió levemente. Efectivamente, estos dioses y héroes son bastante buenos construyendo ciudades. No es de extrañar que hayan pasado menos de 20 años desde que Prometeo creó a los humanos, y ya se han construido ciudades en todo el mundo. Después de nombrar a la ciudad recién construida Troya, Adros también dejó un secreto para la guerra futura. Luego tomó a su discípula Yumaed, abandonó esta rica tierra y emprendió el nuevo viaje de su viaje. Ese día regresaron a Atenas, la ciudad que lleva el nombre de la diosa de la sabiduría. Adros los condujo a través de muchas montañas, sólo para descubrir que había un área con niebla más adelante, lo que hacía imposible ver claramente lo que había dentro. La mente espiritual de Adros no puede penetrar estas nieblas y explorar todo lo que hay en su interior. Bloqueando a las sirvientas y discípulos, Adros sonrió y le dijo al discípulo mayor, Teresías, ¿crees que puedes predecir todo, ya sea sobre dioses o humanos, todo lo predices tú? Así que ahora, entra en esta niebla, por favor dile. Dime si esto será algo bueno o malo. Teresías se calmó y miró la niebla que bloqueó su visión durante mucho tiempo, y luego dijo, Maestro, mi profecía me dice que en el futuro habrá algo cosechado en el interior. Aunque Teresías dijo esto, la intuición de Adros le dijo que había algo amenazante en ello. Ustedes esperen afuera. Primero echaré un vistazo para ver si es una ganancia o un peligro. Lo sabremos pronto. Adros entró en la niebla con su sentimiento instintivo, avanzó lentamente hacia el peligro oculto. Ir en la dirección. Aunque era de día, bajo la niebla sólo podía ver unos metros más adelante. Adros no se movía muy rápido. Cuando llegó a un lugar, de repente encontró un leve sonido de agua en la distancia de la niebla frente a él. Caminó rápidamente unos pasos y luego encontró una piscina a su lado. Un cuerpo atractivo jugaba en el agua. La piel era tersa y suave, y la figura era elegante y tonificada. Tan pronto como Adros miró, la mujer que jugaba en el agua reaccionó de inmediato. En un abrir y cerrar de ojos, se vistió y gritó en voz alta. ¿Quién es? Tan pronto como la mujer volvió la cara, Adros se sorprendió. Él dijo. Ya se acabó. Él conocía a la mujer que jugaba en el agua y ella estaba muy familiarizada con ella. No era otra que la diosa del Olimpo Atenea, guardiana de la ciudad de Atenas, hija del dios rey Zeus y encargada de la sabiduría. Adros sabía muy bien lo conservadora que era su hermana nominal. Excepto cuando estaba peleando, casi nunca dejaba que ningún hombre tocara su cuerpo, incluso el dios rey Zeus no fue la excepción. Pero ahora, él vio el cuerpo de esta famosa diosa virgen de una vez. Aunque Adros tenía un corazón fuerte, también sintió a Alejandro. No pudo evitar regañar en secreto a su discípulo mayor, qué tipo de profecía y cosecha, esto era simplemente buscar la muerte. Justo después de que Atenea gritó, los discípulos y sirvientas de Adros siguieron el sonido y se hicieron a un lado. Se acercaron y vieron a la diosa saliendo del agua con una cara tan fría como la escarcha, y probablemente sabían el motivo. Muy bien, un humano realmente me vio bañándome. No te lo pondré difícil. Tú puedes decidir qué hacer. Atenea es la más razonable entre los dioses, pero la majestad de los dioses no puede ofenderse. Adros estaba a punto de decirle a Atenea su verdadera identidad cuando de repente escuchó un grito de dolor desde atrás. Rápidamente miró hacia atrás y encontró dos rastros de sangre fluyendo de los ojos de Tiresías. ¿Qué estás haciendo, Tiresías? Adros se apresuró a comprobar sus ojos, sólo para descubrir que los había cegado por dentro. Mi querida diosa, confié en mi poder de profecía e hice profecías al azar, pero mis profecías estaban equivocadas. Esta vez el maestro accidentalmente irrumpió en la niebla y vio algo que no debería haber visto. La responsabilidad es mía. Ahora yo destruye mis ojos y recibe el castigo en nombre de mi maestro, y le pido a la diosa que me perdone. Después de escuchar lo que dijo Tiresías, Atenea sintió levemente, suspiró y se fue de aquí, sin discutir más con ellos. Adros ignoró a Atenea en este momento y miró de cerca los ojos de Tiresías. Descubrió que había destrozado casi por completo las pupilas de sus globos oculares, casi perdiendo la posibilidad de recuperar la vista. Tiresías, ¿por qué haces esto? Tengo mi propia manera de tratar con la diosa de la sabiduría, suspiró Adros. Tiresías sonrió libremente. Los maestros naturalmente tienen sus propios métodos, pero los discípulos también deben tener sus propios castigos. Esta vez el maestro vino aquí, se suponía que debía recibir el castigo en mi nombre. La culpa es mía y, naturalmente, tendré que hacerlo. Paga el precio. Soy solo yo. Hay muchas falacias en el poder de la profecía. Ahora que estoy ciego, me temo que será aún más inexacto en el futuro. Adros dijo a la ligera en una sílaba extraña. Una fuente. De gran beneficio, uno puede usarlo diez veces. ¿Qué? Esta era una cita de un libro famoso de la vida anterior, Jin Fu Jin. Adros no esperaba que Tiresías lo entendiera. Explicó. Si tú los ojos son ciegos, los oídos pueden escuchar atentamente el mundo entre el cielo y la tierra. Todo puede obtener mejores resultados. Para la gente común, ser ciego casi puede arruinar sus vidas. Pero siempre hay algunas personas que la ceguera les brinda mejores oportunidades y logran cosas que la gente normal no puede. En el mundo de las artes marciales, hay personas ciegas que pueden confiar en sus oídos y hábitos para llegar a ser como personas normales, o incluso mucho mejores que muchas personas normales. Sin mencionar que este es un mundo perseguido por dioses. Mientras la mente sea lo suficientemente fuerte, la ceguera no tendrá ningún impacto. Tiresías aún no es un dios. Si se convierte en dios, puede usar sus pensamientos divinos para ver todas las cosas como Adros. Pero con su fuerza actual como guerrero legendario o lo que los humanos llaman santo, todavía no puede hacer esto. Antes de la rebelión de Tipón, los humanos llamaban guerreros a los que inicialmente podían usar el poder de la ley como leyendas. Si pudieran combinar aún más el poder de la ley con el cuerpo físico, serían llamados santos. Adros admiraba profundamente a un ser humano que era capaz de combinar la ley con el cuerpo físico. Después de todo, la mayoría de los dioses sólo podían hacer esto. La mayor integración de la ley y el poder divino es el reino del Señor Dios. Pero llamaron a este poderoso ser santo, y Adros no se comprometió. En su opinión, los llamados santos y sabios son manifestaciones de un alto nivel de ámbito ideológico y no tienen nada que ver con el poder. ¿Cuándo podrás observar el mundo con tu corazón? Entonces tus habilidades de profecía pueden ser comparables a las de los dioses, le dijo Adros a Tiresías, quien parecía estar extremadamente tranquilo. Las cosas de los sabios no lo son. Preocuparse por ahora. ¿Puedo preguntarle al maestro, ¿cómo puedo observar el mundo con mi corazón? Tiresías estaba realmente muy tranquilo. Destruir sus ojos fue su decisión y su propio castigo, sin ninguna culpa. Pero después de escuchar las palabras de Adros, una expresión de alegría todavía cruzó por su rostro. No tenía dudas sobre lo que decía su maestro y sentía que su vida futura todavía estaba llena de esperanza. La máxima prioridad, por supuesto, es contactar con la audición. Como las dos formas principales para que los humanos obtengan información del mundo exterior, tus ojos ahora son inútiles, así que entrena tus oídos. Deja que tus oídos te devuelvan a la forma en que eras antes. ¿Te quedaste ciego? Este es el primer paso. Después de eso, debes escuchar el corazón humano y el mundo con tus oídos. La clave para este paso es mantener la mente en calma al observar todo lo que está afuera. Tus propios pensamientos y tu corazón siempre serán puros y puros. Cuando haces olas, has entrado por la puerta. Después de eso, es el estado del ojo de la mente. Sin ver con los ojos, sin oír con los ojos. Oídos, la causa y el efecto de todo se pueden conocer con un solo pensamiento. En este momento, el pasado y el futuro están todos ahí en tu mente, el arte de la profecía tiene poco éxito. Así que no puedo decir más. Depende de ti entender estas cosas. No es que Adros esté diciendo tonterías, se ha convertido en un dios y, al practicar el método de la brujería, he adquirido algunos conocimientos sobre lo mágico. Poder del alma. Entonces, combinó el método budista de clarividencia con algunos de sus propios pensamientos y se lo contó a Tiresías. Incluso al final, a través del pensamiento, puedes comprender las leyes del mundo y, al ir al futuro, has alcanzado el reino del destino. En cuanto a la limpieza final de las filtraciones, este signo del estatus de Arahant, a menos que Tiresías pueda convertirse en un dios en forma humana, no hay forma de hacerlo. No esperaba que alguien que era ciego pudiera volverse tan poderoso. Tsk, Tsk, es realmente sorprendente que puedas conocer el pasado y el futuro con sólo un pensamiento, exclamó Sisypho. Vaya, tú también quieres obtener este tipo de habilidad, ¿quieres que te ayude? A Daya le gustaba bromear con Sisypho al verlo decir esto, se rió y sacó la camisa roja que Adros le había hecho. En el pasado. La daga de cobre apuntaba a los ojos de Sisypho. Sisypho saltó apresuradamente y agitó las manos repetidamente. No, no, el maestro no lo dijo, pero sabes que este tipo de estado requiere mucha paciencia y temperamento. Para una persona juguetona como yo, yo. Será mejor que lo guarde. Dos ojos. Adros aprobaba bastante las palabras de Sisypho, y Tiresías, después de años de entrenamiento por parte de Adros, tenía un temperamento tranquilo y podía intentarlo. Si fuera Sisypho, probablemente tendría que encontrar una manera de ayudarlo a recuperar la vista. Entonces, varios de ellos comenzaron a entrenar la vista de Tiresías para ayudarle a convertirse en una persona ciega y normal lo antes posible. En ese momento, en la cercana ciudad de Atenas, el templo de Atenea, la diosa de la sabiduría, recibió a un invitado. La diosa de la sabiduría se sorprendió un poco al ver al visitante. No esperaba que este dios ocupado viniera a Atenas como invitado. Capítulo 75 Robando fuego, parte 1. Prometeo, ¿por qué tienes tiempo de venir a mi casa? Atenea miró a su amiga frente a ella, preguntándose. Sabía muy bien que su amigo había estado corriendo por la tierra a lo largo de los años, buscando un punto de apoyo estable para sus humanos recién creados. Se puede decir que el dios más activo del mundo es Prometeo, el hijo de Japeto y el profeta. La barba y el cabello de Prometeo eran más gruesos y desordenados que antes. Sus ojos todavía eran tan amables y decididos, pero ya no estaban tan enérgicos y parecían estar llenos de cansancio. Atenea, estoy aquí para pedirte ayuda esta vez. Prometeo no fue cortés y pidió ayuda directamente. ¿Qué ayuda? Atenea estaba muy confundida. Había algo que este sabio entre los titanes no podía resolver y necesitaba ir a su templo en el mundo en busca de ayuda. Prometeo suspiró. Quiero pedirte que me ayudes a ir a esto y pedirle la llama. El corazón de Atenea se conmovió. Aunque Prometeo no dijo qué llama era, una vez que la escuches, entenderás de qué está hablando este profeta. Acércale. Después de que ella ayudó a Prometeo a crear humanos, debido a que Prometeo rechazó a Zeus, no permitió que los humanos recién nacidos adoraran a los dioses de inmediato, lo que les dio tiempo a los humanos para aprender a distinguir el bien del mal. Es precisamente por esta razón que el furioso dios rey Zeus ordenó al dios del fuego efecho extraer la capacidad de hacer fuego de todos los humanos recién nacidos, usar su extremadamente poderoso poder divino para convertirlo en una bola de fuego de ley, y ordenó que él no le des este fuego al hombre. Los nuevos humanos que han perdido el fuego de la ley no sólo no pueden hacer fuego, sino que ni siquiera se atreven a tocar las llamas hechas por los humanos de bronce y plata en el pasado, como si la llama fuera su enemigo natural. Prometeo pasó 20 años contactando a los humanos de bronce y de plata que todavía existían en el mundo, trayendo cientos de miles de nuevos humanos a varios lugares, abriendo ciudades y tierras, y haciéndolos vivir y trabajar en paz y satisfacción. A partir de ahora, no hay más refugiados en todo el territorio y los seres humanos tienen un entorno de vida estable. Pero como no hay fuego, estos humanos recién nacidos sólo pueden comer la pulpa cruda y no pueden cocinarla. Bajo la guía de Demeter, la diosa de la cosecha y la agricultura, trabajaron duro para cultivar alimentos, pero no pudieron disfrutar de su delicioso sabor y sólo pudieron intercambiarlos por alimentos con poderosos humanos prematuros. Los llamados humanos prematuros son sólo relativos a los humanos tardíos creados por Prometeo. Estos humanos ocupan una posición dominante en el mundo humano actual. ¿Cómo podía Prometeo, que siempre había considerado a los humanos como sus hijos, ver sufrir esto a los humanos que creó? Entonces decidió encontrar una manera de resolver el problema. Sabía muy bien que Zeus estaba extremadamente descontento con él, y no quería ir al monte Olimpo a buscar problemas, así que pensó en su buena amiga, la diosa de la sabiduría Atenea, con la esperanza de que ella pudiera ayudarlo a sacar el llama de la ley. Prometeo miró a su buena amiga y vio que ella no decía una palabra. Estaba caminando lentamente por el templo desierto. Inevitablemente estaba un poco ansioso en su corazón. A Atenea siempre le han gustado los nuevos humanos que ayudó a crear, pero sabía muy bien que con su fuerza actual, nunca podría competir con su padre, el rey Dios Zeus. De lo contrario, no sólo no podrá ayudar a la humanidad, sino que también será castigada. Es difícil para nosotros dos hacer esto solos. Después de pensar durante mucho tiempo, la diosa que representa la sabiduría finalmente tomó una decisión. Tengo una manera de conseguir el fuego, pero requiere que hagas algunos sacrificios. No tengo miedo. Mientras pueda ayudar a los humanos a adquirir la capacidad de usar el fuego, lo aceptaré incluso si eso significa la muerte, Prometeo se llenó de alegría después de escuchar las palabras de Atenea, y luego dijo con indiferencia. Atenea lo miró profundamente y luego dijo lo que estaba pensando. Después de escuchar esto, Prometeo no pudo evitar asentir con la cabeza, obviamente aprobando mucho el método que dijo Atenea. Bueno, ya que estás de acuerdo, entonces nos separaremos. Primero ve con la diosa Estía y yo iré con Apolo en busca de ayuda. Recuerda no perder el tiempo. Antes de irse, Atenea le preguntó repetidamente a Promeugues si era el momento adecuado. Si está mal, es muy probable que su vida corra peligro. Efesto estaba muy descontento porque su asistente divino le dijo que Atenea había estado bebiendo con Apolo en el palacio de Apolo. Sabía muy bien que a la mayoría de los dioses les gustaba beber y a menudo se reunían para beber por diversión. Pero esta mayoría de dioses definitivamente no incluye a Atenea y Apolo. Apolo y Atenea, los dos hijos de Zeus, son muy similares, no sólo en apariencia, sino en otros aspectos. Todos son buenos peleando, y no importa quiénes sean, tienen la fuerza para vencer al actual dios de la guerra, Ares, todos tienen varios talentos, y entre los dioses, casi nadie puede igualarlos y no son adictos al alcohol, como quiso el destino. Efesto sabía desde hacía mucho tiempo que Atenea iba a menudo al palacio de Apolo para luchar con él. Pero esta vez, permaneció en el palacio del dios de la luz durante más de diez días, poniendo celoso a Efesto. A Efesto le gustaba Atenea, y lo supo desde que abrió la cabeza de Zeus y vio emerger a la diosa dorada. Durante mucho tiempo, Efesto, que sabía que era feo y muy consciente de sí mismo, no se atrevió a confesarse ante Atenea. Hasta que un día, Prometeo, el profeta e hijo de Japeto, llegó al Olimpo y creó al hombre junto con Atenea. Pasado ese tiempo, Efesto arriesgó todo y siguió a Atenea por el mundo. Le confesó su amor a Atenea e incluso quiso suicidarse delante de Atenea. Efesto, que ya estaba loco en ese momento, se suicidó, pero Atenea ya se había ido, y la esencia de su cuerpo fue absorbida por la tierra, dando a luz al primer rey de Atenas, Erectonio. Efesto, que ya estaba despierto en ese momento, se fue avergonzado y abandonó a sus hijos, pero Atenea fue informada de ello por la madre tierra. La diosa de la sabiduría sabía lo que había sucedido, por lo que convocó a los asistentes divinos y les pidió que resucitaran a Erectonius. Erectonio era digno de ser hijo de los dioses. Se convirtió en un poderoso semidios y en el primer rey de la ciudad griega junto al mar Egeo. —¿Estás seguro de que Efesto vendrá aquí? —preguntó Apolo mirando a su hermana frente a él. Aunque Atenea pidió repetidamente llamar a su hermana, en el corazón de Apolo, su hermana sólo era Artemisa. —Él vendrá. Atena tomó la copa de vino frente a ella y tomó un sorbo. Sintió que el sabor era normal. Realmente no entendía por qué los dioses estaban tan obsesionados con este tipo de cosas. Efectivamente, un momento después, una de las nueve musas, el dios de Apolo, condujo a Efesto. Cuando Efesto vio a Apolo y Atenea, sólo estaban bebiendo y sin hacer nada más. Se sintió medio feliz y medio nervioso. No sabía a qué se refería Atenea. —Aquí tienes, ven a beber conmigo. Atenea se sonrojó, luego entrecerró los ojos y arrojó un barril de vino junto a Efesto. —Atenea, ya has bebido demasiado. Es mejor dejar de beber. Aunque no entendía lo que le pasó a Atenea, Efesto no bebía mucho. El alcohol afectaría seriamente su negocio de vieja. Tampoco quería que Atenea siguiera bebiendo, parecía casi borracha. —Si no bebes, ¿qué haces aquí? Vete rápido. Los dioses que no beben no son bienvenidos aquí. Atenea y yo seguiremos bebiendo. Apolo también parecía borracho y reganó a Efesto. El indefenso dios de la forja sólo pudo abrir el barril de vino frente a él y empezar a beber con ellos. No se dio cuenta de que cuando empezó a beber, Apolo y Atenea se miraron, con una ligera alegría en sus ojos. Efesto bebió lentamente y luego sintió que había entrado en un estado que nunca antes había disfrutado. Parecía borracho pero no borracho, y parecía despierto pero no despierto. Todo a su alrededor estaba claro y borroso. El dios del sol Helios maldijo y dijo que le daría una lección. Atenea se burló desde un lado. Helios puede controlar las llamas del sol. Aunque no es el centro del sol, no es comparable a ti. Apolo dijo enojado. Definitivamente encontraré un tesoro. Puedes someterlo. Llamas de Helios y lo golpeó con fuerza. ¿Dónde puede haber un tesoro tan mágico en este mundo? ¿Por qué no? Tengo algo en mi mano que puede suprimir el fuego solar de Helios. Efesto, medio borracho, escuchó las palabras de Atenea y sacó una bola de colores de su propio espacio, y luego les dijo. Este tesoro de. El mío es el fuego de la ley extraído del cuerpo humano. Aunque no sé si puede funcionar con las llamas de Estia, definitivamente puede contener las llamas de Helios. No lo creo. Atenea sacudió la cabeza. Al escuchar que la diosa en su corazón no creía en sus palabras, Efesto dijo ansiosamente. ¿Cómo no puedes creerlo? Debe ser posible. Esto es lo que dijo el propio rey Dios. Atenea todavía sacudió la cabeza con incredulidad, dejando que Efesto. Tos siguió explicando a su lado. Oye, déjame tomarlo y luchar contra Helios para descubrir si es posible o no, dijo Apolo con impaciencia. Está bien, aquí tienes, toma mi fuego de la ley para darle una lección al dios Sol Helios. Efesto le entregó las llamas de colores que tenía en la mano a Apolo. No podía esperar para que Atenea supiera que esta llama es tan poderosa. Apolo tomó la llama, todavía con aspecto de borracho, y dijo en voz alta. Vayamos juntos a darle una lección a Helios. Los tres dioses olímpicos, los hijos de Zeus, estaban así en el Olimpo. En la montaña, caminaba borracho, caminando en tres pasos al palacio del dios Sol Helios. Helios estaba descansando hoy en el palacio. Había estado conduciendo el carruaje solar por el cielo durante más de diez días y estaba a punto de estar nublado por un tiempo. De repente, hubo un fuerte ruido afuera de la puerta, lo que hizo que el siempre serio dios Sol Helios frunciera el ceño. Helios, sal de aquí. Hoy te voy a dar una lección. Helios salió del pasillo y encontró a Apolo borracho, sentado en su carruaje solar y gritándole. Junto a Apolo, estaba Nefesto, el dios de la forja, y Atenea, la diosa de la sabiduría, que yacían borrachos en el suelo. Gracias a Bookfriends 151, 20, 80, 03, 14, 82, 51, River Kutenes e Infinite Navi por sus recompensas. Gracias a todos por su apoyo. Prometheus finalmente está a punto de entrar en acción y todos los personajes secundarios están en su lugar. Fin de este capítulo muchas gracias por llegar hasta el final. No se olviden de darle like, buscas más contenido exclusivo y acceso inmediato? Suscríbete a nuestro Patreon. Recuerda, suscripción o donación nos anima a continuar. Gracias a todos nos vemos en el próximo vídeo.